De forma muy resumida, apoyamos totalmente la actividad meritoria y sobresaliente de don Fermín Aguirre Locena y la distinción que concede este ayuntamiento con la nominación de la rotonda existente en la bajada de la avenida Lai, que se llamaría rotonda de don Fermín Aguirre. Enhorabuena por esta merecida distinción y la hago extensiva a todos sus familiares. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moya. Pues, sin más intervenciones, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Muchas gracias. Punto número 7. Declaración de interés o utilidad pública municipal de las obras de ampliación del CEIP Mariana Pineda a efecto de bonificación del 95% de edición. Sometido al asunto a votación, es dictaminado favorablemente con los votos de PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si puede, alternativa por Benalmádena y no adscritos los señores Olmedo y Jiménez, la abstención de Partido Popular y vecinos por Benalmádena. Y, en consecuencia, se propone al ayuntamiento pleno que se declare a la obra de ampliación a C3 del CEIP Mariana Pineda como de especial interés o utilidad municipal, aplicándose una bonificación del 95% a la cuota del impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues, procedemos a la votación. Señor Lara, perdón, no lo había visto. Gracias, señor alcalde, compañero de la corporación, vecinos del municipio. En este punto, bueno, quería hacer una salvedad y, sobre todo, un desarrollo un poco lo más escueto posible en relación con una empresa, la cual hizo una obra de ampliación en el centro Mariana Pineda en el año 2013 y, bueno, a través de un recurso contencioso administrativo que puso, tras haber solicitado a este ayuntamiento al declararse de especial interés o utilidad pública a su obra, que ascendía la tasa del delicio a 18.000 euros, le concede a través de vía judicial que el ayuntamiento le devuelva aproximadamente el 95%, que son 17.000 euros. Veo bien que, y de hecho vamos a aprobar de que esto se vaya a devolver, pero también yo quisiera insistir en que esta ordenanza de especial interés público sobre todo va enfocada a empresas, asociaciones del municipio. No obstante, esta, como es una empresa de Villanueva de la Concepción y, a su vez, se va a ver bonificado por esta obra, yo lo que sí que instaría al Gobierno municipal, al señor alcalde, a que ya que se va a devolver estos 17.000 euros, que sí, mediante recursos contenciosos administrativos, que lo ha ganado esta empresa, que por lo menos se le inste a esta empresa a ver si tiene un detalle con este colegio, con el Mariana Pineda, ya que se va a ver beneficiado de esta ordenanza y, sobre todo, esos 17.000 euros, a ver si puede tener un detalle con este colegio y puede hacer alguna obra de las tan necesitadas como tiene, un poco haciéndole ver que esta ordenanza, en cierta medida, no está en todos los municipios y, ya que se ha beneficiado, a ver si, por lo menos, puede hacer un detalle o tener un detalle con este ente. Solamente eso y nuestro sentido va a ser a favor, porque hay un recurso contencioso administrativo de por medio, el cual nosotros tenemos que apoyar y sopesarlo. Gracias. Muy bien. Bueno, hablaremos con ello. Entiendo que, después de una sentencia judicial, después de un proceso judicial que les ha dado la razón, va a ser complicado. Pero, bueno, siempre lo hemos intentado, sacar lo máximo para el municipio de Bernal Madena, no solo en este caso, sino en otros muchos casos, de todas las empresas que trabajan para el municipio, queremos que parte de su riqueza la dejen aquí. En este caso, le insisto, va a ser más complicado por la situación del proceso judicial, del tiempo que les ha conllevado, de los recursos que se les denegó y que ahora hay que hacer a través de una sentencia judicial, pues lo pone más difícil. Pero vamos a insistirle. ¿De acuerdo? Así que procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Atenciones. Punto número nueve. Perdón, número ocho. Punto número ocho. Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida para la gente referente a instar a la Junta de Andalucía al inicio de procedimiento para declaración de parque natural u otra figura que permita la mayor protección de la sierra de Mijas al Pujata. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente con los votos a favor de los representantes de los miembros de los grupos PSOE y Costa del Sol, si puede, alternativa por Benalmádena e Izquierda Unida, así como miembro no adscrito, señor Ramundo, y la abstención del resto, Partido Popular y vecinos por Benalmádena, proponiéndose en consecuencia al Pleno para su aprobación por mayoría simple la referida moción. Muchas gracias. Señor Rodríguez, por favor. Sí, buenos días. Primero decir que creo que todos tenéis conocimiento de la moción, me procuré que os llegara para que realmente le dierais las vueltas que veáis conveniente y aportéis la idea que queráis, ¿no? Voy a hacer, porque no lo voy a leer todo, porque es una moción muy técnica que está realizada por los profesores de la Universidad de Málaga, pero yo sí creo que es importante saber quién está detrás, cuál es el objetivo, cuál es el procedimiento y luego lo que es el dictamen, ¿no? Bueno, la protección y conservación de la Sierra Mijal Pujata ha sido una preocupación histórica de amplias capas de la población inmensas en colindantes con ellas, pero es en el 2011, cuando se presenta una propuesta a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. El Parlamento de Andalucía insta a la Consejería de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente al inicio del procedimiento establecido mediante la apertura de expedientes y la elaboración previa del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. Creo que es algo previo que hay antes de poder conceder lo que es el parque natural. La proposición no de ley del Parlamento de Andalucía la consolidó positiva, de acuerdo a la información presentada en el Parlamento sobre los valores ecológicos de la Sierra de Mijal y Alpujata. Desde antes del año 2013, diversos colectivos sociales se han posicionado a favor de la protección de la citada sierra como parque natural. Y varios ayuntamientos de la comarca, el último fue el de Alorín de la Torre, el día 17, se aprobó por unanimidad y nosotros aquí también, hace un tiempo, también la aprobamos. Yo quisiera definir, bueno, yo lo quiero definir porque lo voy a leer, obviamente, ¿qué es lo que es el parque natural? Lo que dice el patrimonio natural de la biodiversidad define a los parques como áreas naturales que en razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de su diversa geología, incluida su formación geomorfológica, poseen valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos, cuya conservación merece una atención preferente. Y es indudable que la sierra de Mijapurjata reúne los requisitos mencionados anteriormente. Decir que nuestra sierra, bueno, yo creo que también sabemos, que ya lo habéis leído, son nuestros pueblos los que están afectados, pero nuestra sierra, que parece de lejos que no hay nada, pues tenemos una flor y una vegetación muy importantes. Tenemos cuatro situaciones de vegetales cuya conservación es prioritaria a nivel europeo. Fauna, odonatos, peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos. Entonces, yo creo que ya hay argumentos suficientes para realmente dar votos favorables, para que cuidemos lo que tenemos, para que no nos queda otra. Porque también hay que decir que la sierra ha tenido una agresión terrible, metámonos todos, ¿no? Y que si queremos dejarle algo a las próximas generaciones, tenemos que empezar ya a poner los medios. Después, lo que ya me ha gustado también bastante, dice que una vez que esté definido como parque natural o otra figura, dice que además de las razones propias de la conservación y protección que son evidentes en la declaración de Parque Aturás, no hará más que consolidar y regular las actividades socioeconómicas con vocación de sostenibilidad y que desificará la economía de la comarca, como son la agricultura, la ganadería, la ecología, la apicultura, la subicultura, la biomasa y producción de energía renovables. Turismo rural, turismo botánico, turismo ornitológico. Sienderismo, comercio de productos locales, marca parque natural de Sierra Nevada, Mijas, Pucata, entre otras. Entonces, yo creo, no sé si os parece suficiente, pero todo lo que se pide en el acuerdo, que como he comentado antes, nosotros solamente lo que hemos ido a traerlo aquí, yo sé que habla también con otros partidos, es instar a la Junta de Andalucía en función del acuerdo 9-12, aprobado en el Parlamento de Andalucía, orden de publicación el 24 de junio de 2013, al inicio del procedimiento establecido mediante la apertura de expedientes y la elaboración previa del plan de ordenación de los recursos naturales para alcanzar la declaración de parque natural o figura que se considere más adecuada para la mayor protección de las sierras costeras de la Argarbia malagueña, Sierra de Mijas y Alpujata. Muchas gracias, señor Rodríguez. ¿Alguna intervención? Señor Moya. Buenos días de nuevo. Perdón. ¿Se dejó la palabra, señor Carlos? Bueno, simplemente voy a ser muy breve porque, bueno, estamos totalmente de acuerdo, simplemente decir que ya durante varios años, me acuerdo incluso, la primera vez que trajimos aquí al pleno una moción, que en aquel tiempo estaba yo de concejal de medio ambiente, que fue en los años 98, 99, para que el trabajo del Cajigal, un poco con los informes que teníamos de los técnicos, ya se considerara patrimonio o alguna figura relevante de esto. Es verdad que en el 2011 se volvió a traer otra vez aquí, nosotros también lo aprobamos y volvemos a aprobar, por supuesto, el tema que se trae aquí porque no puede ser de otra manera. Simplemente decir que pensamos, tal y como ha expresado nuestro compañero Salvador, que este enclave cumple precisamente con todos los requisitos para su protección, de acuerdo con lo que acaba de decir de la Ley de Patrimonio Natural y de Biodiversidad y el inventario de espacios naturales protegidos y el Plan Especial de Protección del Medio Físico, catalogados y bienes protegidos de la provincia de Málaga. Y viendo un poco todo el estudio, que ha sido muy concienzudo y realmente bien hecho, pues se ve que entre ellos se cita la riqueza geológica que presenta, que consiste en que convierte la sierra prácticamente en un laboratorio natural, por los minerales que contiene y donde se pueden observar también fenómenos y minerales de todo tipo. Y también una flora con numerosas asociaciones vegetales y tazones amenazados de conservación prioritaria para la Unión Europea y la fauna, que casi con 300 especies de animales diferentes, que también lo ha citado, de diferentes tipos, muchos de ellos protegidos, amenazados. También tener en cuenta su etnología, su historia y ecología, y creo que todo esto supone una profunda marca de singularidad cultural que hace, pues, por supuesto, bastante factible. Y así esperemos todos que, por una vez, ya por fin, consigamos que la Junta de Andalucía lo marque dentro del patrimonio natural y podamos tener una sierra, como tú decías, además, también antes, que pudiera también contribuir a consolidar toda la actividad de estación geológica dentro de la diversidad que tiene. Así que nuestro voto no puede ser de la forma que haya a favor. Muchas gracias, señor Moya. Señor Hernández, por favor. Bueno, muy brevemente. Nosotros ahora, un año, mi grupo trajo una moción de este estilo, que he instado por la plataforma Pro Barque Natural Mijas Alpujata, y hablando aquí con mi compañero Salvador, es verdad que hay que seguir insistiendo año tras año sobre esto. Y también destacar el trabajo que han tenido los alumnos del Cerro del Viento. Hace poco hubo una exposición en la Casa de la Cultura sobre fauna y flora de la sierra Mijas Alpujata y seguir en este camino, que creemos que es importante y creemos que es necesario insistir sobre el tema y que a ver si no se queda esto en un cajón otra vez y sale adelante y nos conceden esta distinción. Muchas gracias, señor Hernández. Señora Sherman. Sí, bueno, desde el Grupo Municipal queríamos también, como no, dar nuestro apoyo a esta moción. Pensamos que en el medioambiente es importante empezar a actuar desde lo local y todos sabemos que además hay muchísimos grupos de influencia en nuestro municipio que están siempre trabajando por y para la sierra y estaremos apoyando no solamente para que se mantenga como riqueza medioambiental, sino también, como se ha apuntado, como posibilidad de riqueza económica para el municipio y de esparcimiento para toda la ciudadanía. Así es que en esta ocasión y en todas las que sea necesario, pues estaremos apoyando la defensa de nuestro patrimonio natural. Gracias, pues. ¿Alguna intervención más? Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Pues unanimidad. Muchas gracias a todos. Punto número 9. Moción del Grupo Socialista referente a instar a la Consejería de Medio Ambiente y Odenación del Territorio de la Junta de Andalucía el cumplimiento recogido en el acuerdo 26 de octubre de 2010 en lo referente a la ejecución de las obras hidráulicas destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente con los votos a favor de los representantes de los miembros de los grupos PSOE, Costa del Sol, Si Pueda, Alternativa por Benalmádena e Izquierda Unida, así como miembros no adscritos, señor Ramundo, y la abstención del resto, Partido Popular y Vecinos por Benalmádena, proponiéndose en consecuencia al Pleno para su aprobación por mayoría simple la referida moción. Muchas gracias. Señor Villazón, por favor. Sí, buenos días. Creo que no hace falta leer la moción. Creo que todos sabemos más o menos de qué va el tema de la moción. Lo que estamos instando a la Junta de Andalucía es que lo que se está recogiendo con el canon se invierta en las necesidades que en estos momentos tiene Benalmádena. En el acuerdo, lo que sí habría que hacer, entiendo que habría que hacer una modificación en el acuerdo final, que podemos solicitar a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía el cumplimiento de lo recogido en el acuerdo de 26 de octubre de 2010 en lo referente a la ejecución de las obras descritas en los párrafos anteriores. En vez de coma sería una I, porque las obras recogidas en el acuerdo eran unas pequeñas obras que venían recogidas en el acuerdo que habría que hacer en Benalmádena y nosotros lo que solicitamos o instamos aquí es que se hagan esas obras y se hagan también las obras valoradas en 5 millones que pedimos a los colectores. Entonces, más que una coma, entiendo que si se puede modificar sería un I, porque pedimos o instamos las dos obras, las que estaban recogidas en el acuerdo y las que creemos que necesita Benalmádena en estos momentos. Con esto, yo creo que con esta moción dejamos muy claro que para nosotros lo más importante es Benalmádena y que si tenemos que enfrentarnos a la Junta de Andalucía, donde gobiernan nuestros compañeros, no nos temblará el pulso en enfrentarnos y pedir lo que creemos que es justo para Benalmádena, como es este caso. También me hubiera gustado que esta actitud lo hubieran tomado otros partidos, porque creo que en plenos anteriores se presentó una moción pidiendo un millón de euros, que creo que era de interés o de gran interés para los vecinos de Benalmádena y creo que se antepusieron los intereses del partido a los intereses de los vecinos de Benalmádena. Por eso me gustaría que esta posición la tomáramos todos. Nosotros creo que hemos dejado bien claro que para nosotros lo más importante es Benalmádena, más que Andalucía o la Junta de Andalucía. Muchas gracias, señor Villazón. ¿Alguna intervención? Señor Lara, señor Moya. Señor Lara, por favor. Gracias, señor alcalde. Pues nosotros, igual que dijimos en la comisión, nos alegramos de que esto venga a día de hoy aquí a punto de la orden del día, mostrar todo nuestro apoyo, pero también a su vez mostrar un poco el sentido en que nosotros queríamos haber sido partícipes y yo creo que esto se podía haber sacado con consenso y creo que se podría haber sacado como moción institucional. Esto fue de urgencia a la comisión, no tenía yo conocimiento de que esto fuese a la comisión y como urgencia no tuve más remedio ni mi grupo que abstenernos, porque no conocíamos lo que era el fondo de este asunto. Pues nosotros, evidentemente, con esta ley de agua que se aprobó, como bien dice usted, señor Villazón, en el año 2010, de aplicación a partir del año 2011, es cierto que en Benalmádena hay que defender sus intereses, sabemos que a 31 de diciembre del año 2015 son más de 7 millones de euros los recaudados de la Junta de Andalucía por este cano en todo y cada uno de los recibos de nuestros vecinos, posiblemente a finales del año 2016, que no tengo el dato, pero más o menos, posiblemente llegue a los 9 millones de euros recaudados por todo y cada uno de nuestros vecinos y lo que se pide es solo y exclusivamente un 60%. Yo sé que el 100% no se va a conceder por parte de la Junta de Andalucía, pero sí que, hombre, un 60%, que son 5 millones de euros, vemos nosotros que es factible y, bueno, por lo menos solicitarlo. Me alegra que diga que aquí partidos no se pongan de por medio ni en este acuerdo, ni en esta resolución que se va a llevar a través de moción. Me alegra eso porque siempre nosotros estamos en defensa de los intereses de nuestro municipio por encima de intereses partidistas. También le iba a comentar lo que usted ha comentado en relación al acuerdo final, que se incluyesen esos colectores, tanto el de Berarmadena Pueblo, Capellanía, Morisca, Morera, Olmedo, Santa Ana, que se hubiera incluido lo que es el acuerdo en un segundo punto, pero si se ve conveniente rectificar la coma por la I, nosotros no tenemos ningún inconveniente. Y sobre todo eso es dar cumplimiento a una cosa que por parte de la Junta de Andalucía se comprometió a hacer antes del 31 de diciembre del año 2015 para lograr o intentar lograr el vertido cero, sobre todo en el municipio de Berarmadena, y solicitarlo. Nosotros vamos a estar conformes, le apoyamos y sobre todo eso. Una pequeña cosa es que no hubiera gustado que esta moción lo hubiéramos llevado, que yo creo institucionalmente se podría haber llevado, después de haberlo solicitado en dos secciones plenarias, pero bueno, no va a ser traba ninguna para que esto salga por nuestra parte y por nuestro grupo adelante y apoyarlo. Gracias. Muchas gracias, señor Lara. Señor Moya, por favor. Buenos días de nuevo. Efectivamente, también nosotros estamos, por supuesto, a favor de todo lo que sea solicitar, porque el canon de mejora que se está cobrando o se está pagando por parte de todos los berarmadenses, de alguna forma debería de repercutir en obras e inversiones e infraestructura hidráulica para nuestro municipio. Le voy a corregir al señor Lara, y lo recaudado hasta ahora llega a cerca de los 10 millones, de lo que hay actualmente hasta hace unos meses. Es un poquito más de lo que se ha recaudado y de lo que usted decía. Quiere decir que desde el año 2011, que se creó este canon autonómico, que tenía una parte fija de un euro por persona de usuaria, y un canon variable con unas cantidades en función de los metros cúbicos consumidos, eran un canon que precisamente se cobraba con el recibo del agua, se sigue cobrando, y este canon lo que servía era para después crear un fondo, para invertirlo en diferentes… Es verdad que es un fondo solidario, lo que quiere decir que todo el dinero recaudado en cada municipio tenía que ir para ese municipio, pero sí hay también unos decretos y unas resoluciones donde ya se hablaba de las actuaciones que se iban a realizar en cada uno de ellos, como ha comentado, y se fija en la moción. Lo que sí me gustaría expresar en este aspecto es que, tal y como ha dicho el señor Lara, a mí me hubiera gustado también poder haber tenido esto con más tranquilidad, porque íbamos hablando mucho tiempo, cuando yo estaba de consejero delegado, teníamos otras prioridades, y junto con el Ema Besa hablábamos de otro tipo también de actuaciones, en el cual teníamos, por ejemplo, aparte del tema que usted hablaba de Torremar y de Capellanía, como colectores importantes, hablábamos también de colectores de la Costa del Sol, hablábamos también de la relación del colector de García Lorca, y actuaciones pluviales de Montebello y Polígono Industrial. Llevo una pregunta en el Pleno después, donde hablaba un poco también de los problemas existentes con los vertidos en las playas, existentes por los colectores, que yo creo que hubiera sido un buen momento para que esa obra, que ya hemos dicho todos muchas veces, que es costosa, se hubiera también incluido aquí. Esa sí que es saneamiento, 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 porque es un problema de los maites, que todos los años, desgraciadamente, lo tenemos. Y creo que esa se debería de incluir. Incluso haría esfuerzo, y diría aquí en este Pleno, que si se pueda incluir, porque nosotros, la valoración, la valoración, lo estoy hablando de hace dos años, la valoración que hicimos junto con el gerente de Mavesa en aquel tiempo, de lo que había que actuar, metiendo la renovación del colector de la carretera Costa del Sol, la renovación del colector García Lorca, el nuevo saneamiento de universidades en la Capellanía y Torremar, actuaciones pluviales en Montebello y Polígono Industrial, actuación en el lago de Torrequebrada y saneamiento calle Zapadero y Vicente, era sobre unos seis millones, o sea, un poco más que lo que usted me está diciendo. Y no sé si los proyectos han subido mucho en estos dos años, y a lo mejor es posible, no lo sé, pero realmente son actuaciones que creo que son importantes, también es importante, por supuesto, la de Capellanito-Remar, donde todavía existen, todavía fosas sépticas, y realmente es un problema existente de hace mucho tiempo, que está incluso fuera de ordenación y fuera de todo lo que hoy día se debe contemplar desde el punto de vista urbanístico y sanitario, pero creo que si hubiéramos, no hubiéramos sentado, no se hubiera llevado precipitadamente esta moción, después, aunque está hablando de ella tantísimo tiempo, pues a lo mejor hubiéramos visto si hay unas obras más interesantes que otras, o una urgen más que otra, o otras nos interesan más que otras. Todas no pueden ser, porque, en fin, ojalá, no tienen todas. No obstante, a mí lo que me importa, y ojalá sea así, es que esto, que yo pues respeto y, además, agradezco que haya venido del parte del Partido Socialista y que ustedes, a sus mismos socios de gobierno, les soliciten esto, que se haga. Si no se hace, todo queda en palabras. Yo tengo mis dudas. Si realmente nos van a dar algo, no nos van a dar nada, pero eso lo dirá el tiempo. Lo importante es que hay que pedirlo, si no se piden, no nos lo pueden dar, y creo que realmente son obras, todas las que hemos dicho, interesantes, pero se podía haber consensuado, podríamos haber tenido una reunión, incluso yo no sé si ustedes, en el Consejo de Administración, que tienen ustedes en la mesa, que se une regularmente, allí lo han podido ver y está consensuado con todos los consejeros y la empresa, o simplemente ha sido un acuerdo que se le ha solicitado al gerente y se han traído una obra determinada. No obstante, nosotros, por supuesto, la apoyaremos, pero con esos matices, incluso ya digo, yo haría hincapié en que esa obra, por lo menos, de colectores, de la Costa del Sobol, a nivel de los maestres, se pudiera incluir en esta serie de obras que se va a pedir dentro de las mejoras y a cargo del saneamiento de la Costa del Sol. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moya. Señor Villazón. Sí, bueno, vamos a ver. La urgencia vino porque esta era una moción que había solicitado el señor Lara hace tiempo y ya se estaba atrasando otra vez. Entonces, por eso vino la urgencia, el hacer la institucional. Yo creo que no hay ningún problema en hacer la institucional si todos estamos de acuerdo con la moción. Y referente a las obras, vamos a ver, las obras necesarias, esto viene por un informe que se le pide al gerente y a la parte técnica de Mavesa, que creo que es mucho más importante ese informe que no la parte política, porque ellos son realmente los que saben lo que necesitan en estos momentos de la almacena. Y me hacen este informe, que yo te lo puedo facilitar, y me dicen el importe del coste este. Yo no sé si son cinco o seis millones. Ellos son los que me dicen que son cinco millones y estos son los colectores que en estos momentos necesitamos para ver al Madena. Y yo he los que incluyo en la moción, los colectores que ellos me dicen. Nada más que yo ahí no entro ni salgo. Ellos son los que nos dicen ni se lleva ningún consejo ni nada, porque entiendo que la parte política tenemos poco que opinar en lo que realmente necesita ver al Madena. Yo lo que les dije es poner todo lo que necesitaba en el Madena y plantearlo ahí. Y eso fue el escrito que yo tengo de Mavesa. Y el hacer la institucional, yo creo que no habría ningún problema por nuestra parte de que si la queréis hacer la institucional, si todos estamos de acuerdo. También sí me quería que se me olvide antes decir que esta moción viene sobre todo por el señor Lara, que es el que más insiste en que salga, y yo me comprometo con él hace tiempo en sacarla, y como veo que están pasando los meses, por eso no quiero que vuelva a pasar otro mes y sale por urgencia, no por ningún otro motivo. Muchas gracias, señor Villazón. Antes de proceder a la votación, yo quiero instar a todos los concejales igualmente. ¿Quiere usted responderle, señor Moya? Es un matiz, no es una respuesta, es un matiz, simplemente es hacer hincapié en lo que he dicho antes. Realmente, efectivamente, los proyectos los hacen los técnicos y los hacen los gerentes. Pero también le he dicho yo que cuando hace dos años el mismo gerente, a veces era otro, pero un gerente de Mavesa dio otro tipo de obras con otras prioridades. Quiere decir eso, es donde yo le digo que si realmente a lo mejor no hubiéramos sentado con las dos listas, creo que las proposiciones que yo he hecho creo que son todas lógicas, claras y en algunos casos importantes. Y no quiere decir que las otras no las sean, pero tenemos que habernos sentado y haber dicho esto se dijo hace dos años, esto se dijo ahora y vamos a ver cuáles son las necesidades. Eso es lo que yo le he hecho un poquito en falta. Pero lo demás, por supuesto, que se haga y lo que está pedido está bien pedido, pero he echado en falta un poco que creo que hay otras actuaciones que la empresa siempre va a actuar desde el punto de vista de lo que más le interesa. Eso lo sabe usted, lo sé yo. Hay otras actuaciones a nivel que son pequeñas obras donde sí hay que imponer la parte política y decir no, no, esto hay que hacerlo no obstante. Eso no me dijo usted a mí a esta altura que lo diga yo, vamos, parece un poco incongruente. Y eso es así. Entonces, a lo mejor las pluviales de Montebello fue una obra que puede parecer pequeña, pero mire usted, hay una problemática hace ya tiempo. Por supuesto que es mucho más importante todo lo que es una organización entera como la capellanía, pero vuelvo a decir que es una pena que estamos de acuerdo en todo, que manteniendo la misma postura, por no habernos sentado media hora, no hayamos podido llegar a un consenso sobre las obras que realmente creemos en base a los informes técnicos que necesita haber almádenas en estos momentos y solicitarlas con la cuantía y con los proyectos necesarios. Simplemente eso. Muchas gracias. Bueno, ya ha matizado suficiente, señor Moya. Antes me hacía gracia como usted decía que desde el año 95 está ya en política y que en el año 98 también está usted recordando algunas de las actuaciones. Hemos tenido tiempo para arreglarlo de Montebello, fíjese, desde entonces, muchísimo tiempo. Hoy por hoy, desde el informe de hace dos años al informe de ahora, han transcurrido dos años y han transcurrido obras que se han realizado. No obstante, yo ya le voy a pedir a todos los concejales, digo esto porque a lo mejor al actualizar el informe el que ha presentado la empresa que está firmado por un ingeniero y un técnico, a lo mejor es la propia al que necesita nuestro municipio. No obstante, hay otra serie de obras de otro cano que recogía la mancomunidad de municipios para unas obras de saneamiento integral en la Costa del Sol. Y ya le he trasladado la problemática de que a los vecinos de Penalmádena se les recaudó muchísimo dinero durante mucho tiempo y la mancomunidad solo está dispuesta de volver los últimos cuatro años cuando se va recaudando bastante tiempo. Así que lo que les voy a instar a los concejales antes de proceder a la votación es que entre todos preparemos una moción destinada a la mancomunidad de municipios para reclamar todo el cano que también se recaudó de los vecinos de Penalmádena y que eran para el saneamiento integral de la Costa del Sol. Precisamente ese problema que tenemos en la playa de los maites nos dice que todos los años salen estas aguas fecales o estas aguas a lo mejor que no deberían salir. El caso es que habrá que reclamar a todas las instituciones, a todas, supramunicipales de todo tipo, todas aquellas que han recaudado un cano a los vecinos y vecinas de Penalmádena habrá que reclamarles que reviertan esos dineros recaudados en el municipio. Así que les dejo aquí la pelota, ustedes preparen esa moción y al próximo pleno a ver si podemos llevar esa moción para instar a la mancomunidad de municipios. ¿Les parece? Y la podemos hablar negociadamente y lo que haya que pedir. Ahora vamos a proceder a la moción, a votar esta moción. ¿Les parece? ¿Votos a favor de instar a la Junta que el cano revierta a Menalmádena? Ah, perdón, hay que votar primero en la enmienda. Lleva razón. Habría que cambiar la coma por la I. Efectivamente. ¿No hay que votarlo? Sí. Venga, ¿votos a favor de la enmienda de cambiar la coma por la I? Unanimidad. Sí, pero tiene que dar así en el certificado de acuerdo plenario. ¿Vale? ¿Votos a favor de la moción? Pues unanimidad. Muchísimas gracias. Punto número 10. Moción institucional de conmemoración del día 8 de marzo de 2017, Día Mundial de la Mujer. La comisión, por unanimidad, dictaminó favorablemente la anterior moción otorgándole carácter institucional. Muchas gracias. Señora Díaz, por favor. Sí. Buenos días a todas y a todos los presentes. Antes de dar lectura a esta moción en conmemoración del día 8 de marzo del Día Mundial de la Mujer, quiero resaltar unos datos demoledores que hemos conocido en los últimos días. En los últimos cuatro días, cinco mujeres han sido asesinadas por violencia mochista. Es el peor comienzo de año desde que se recogen los datos referentes a esta lacra social. Por eso, desde aquí pedimos un pacto de Estado ya. Paso a dar lectura. El 8 de marzo conmemora los hitos más emblemáticos protagonizados en los albores del siglo XX por una generación de mujeres que reclamaron derechos políticos, laborales y sociales. Hoy, su tarea vigente por el empeño de mujeres que desde distintas esferas públicas y privadas, movimientos feministas, organizaciones sociales, partidos políticos, medios de comunicación de la cultura, el deporte y el arte defienden estos derechos y, en definitiva, la igualdad y, por tanto, debe ser un día de reivindicaciones. El Día Internacional de la Mujer es un día de recuerdo y de reconocimiento a este legado de coraje e independencia que nos entregaron nuestras pioneras. Tenemos la responsabilidad de transmitir esta herencia a las nuevas generaciones de mujeres para imbuirles la idea de que los derechos de los que hoy gozamos fueron ganados durante a costa de sacrificio, dolor y ostracismo por esas valientes mujeres que se enfrentaron a la incomprensión, el autoritarismo y el patriarcado imperante en la sociedad de su tiempo. La igualdad de mujeres y hombres es un derecho fundamental recogido en la Constitución española, constituyéndose como un valor capital del sistema democrático en el que vivimos. Para dar cumplimiento pleno a este derecho no solo es necesario un reconocimiento legal del mismo, sino que, además, debe ser ejercido de manera efectiva irradiándose a todos los aspectos de la vida política, económica, social y cultural. A pesar de los cambios legales operados últimamente y que han conseguido definitivamente la equiparación formal entre mujeres y hombres, la efectiva igualdad en la vida cotidiana no es aún hoy, por desgracia, una realidad. En la práctica, mujeres y hombres no disfrutan de los mismos derechos, persistiendo desigualdades políticas, económicas, culturales, laborales, que derivan de una estructura social estereotipada en las familias, en los medios de comunicación, en el mundo laboral, en la cultura, en la organización de la sociedad y que ha situado a la mujer en una posición subordinada al hombre. La crisis se ha usado a veces como excusa para desmantelar las políticas de igualdad. No se puede olvidar, por ejemplo, que España se encuentra en el séptimo lugar de la Unión Europea en brecha salarial, que la pensión media de las mujeres es sensiblemente inferior que la de los hombres. El 82% de las personas cuidadoras de mayores y niños y niñas son mujeres. La destrucción del empleo indefinido en los últimos años ha afectado en mayor medida a las mujeres. Desde la Administración local, como organización política y de gobierno más cercana a la población, también se debe combatir la desigualdad y promover una sociedad verdaderamente igualitaria, emprendiendo acciones concretas a favor de este objetivo, generando un impacto real sobre la vida cotidiana de los vecinos y vecinas. Por todo lo anterior, coincidiendo con el día 8 de marzo, Día Mundial de la Mujer, el Ayuntamiento de Enalmádena se compromete a 1. Aplicar de forma efectiva el principio de igualdad de mujeres y hombres en las políticas emanadas por el Gobierno local en el ejercicio de sus competencias, eliminando cualquier forma de discriminación directa o indirecta. 2. Adoptar medidas y estrategias para promover una representación y participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos locales que supongan toma de decisiones. 3. Integrar la dimensión del género en todas las actividades de la corporación, tomando en consideración esta la elaboración de las políticas, de los métodos y de los instrumentos que afectan en la vida cotidiana a la población local, evaluando las implicaciones de las mujeres y los hombres en todas las acciones planificadas, comprendiendo la legislación, los procedimientos o los programas en todos los ámbitos y niveles, y especialmente considerando el género en la elaboración, análisis y ejecución de los presupuestos. Por todo ello, el Ayuntamiento de Enalmádena se compromete y obliga a seguir desarrollando políticas, actividades y proyectos para visibilizar el papel de la mujer en la historia, la cultura, el arte, la política y el deporte, fomentar la conciliación, la corresponsabilidad y la igualdad, y seguirá prestando asistencia jurídica, social y laboral a víctimas de la violencia de género. Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención? Señora Macías, señora Garán. Señora Macías, por favor. Gracias, alcalde, compañera de corporación, vecino de Enalmádena. El día 8 de marzo se conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de la igualdad con el hombre y en su desarrollo íntegro como persona. A pesar del gran avance después de casi 90 años de lucha, la sociedad todavía no contempla la igualdad. Es por ello que se debe educar en igualdad, sobre todo y principalmente en el ámbito familiar y también en colegios e institutos. Todas las instituciones como diputaciones, ayuntamientos y la sociedad en general tenemos que aunar fuerza para que no se tenga que celebrar el Día de la Mujer porque todos seamos iguales. Es por todo ello y por todo lo que ha dicho ya anteriormente mi compañera Irene que el Partido Popular va a votar a favor para que esta moción se haga institucional. Muchas gracias. José Macías, ya es institucional la moción, ya viene al Pleno como institucional. Señor Olmedo, por favor. Sí, buenos días a todos. Bueno, nosotros como no podía ser menos también nos aunamos como institucional que es la moción, lo que sí reivindicar un poco el hecho de que por lo que nosotros tengamos políticas activas en empleo que apoyen la igualdad podemos agilizar o mover el que esas asociaciones que están demostrando que las mujeres han sido partícipes y han sido muchas de ellas todavía sin que nadie lo sepa o gente que ha tenido un... que ha estado de lado en grandes opiniones porque las mujeres no estaban bien vistas pero realmente no vamos a conseguir nunca la igualdad si desde que son pequeños los niños y estas actuaciones que están teniendo ahora todos los días vemos que los hombres se están maltratando los hombres se están asesinando hay una violencia de género continua y eso son mil pasos atrás a la sociedad que tanto y tanto ha costado llegar hoy en día entonces lo primero que creo que todos debemos tener en la cabeza día a día es inculcar a que la igualdad existe a que la igualdad es real y que una única diferencia entre hombres y mujeres debe ser la diferencia física nunca una diferencia intelectual ni que alguien valore o desvalore a una persona por el sexo gracias Muchas gracias señor Olmido señora Galán por favor Buenos días a todos y a todas bueno como no podía ser menos Izquierda Unida apoya esta moción institucional del 8 de marzo la verdad es que en este mundo globalizado en el que vivimos precisamente no hay una situación que favorezca a la mujer sino todo lo contrario hay una paralización de todas las políticas públicas que estaban encaminadas a conseguir mayores cotas de igualdad para la mujer pero lo que es peor hay un avance global que desdeña la igualdad como un principio de convivencia y por eso hoy más que nunca debemos asentar el respeto a las diferencias y a la igualdad real y por eso nosotros como ayuntamiento tenemos la responsabilidad de poner los medios para que la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad inaplazable la igualdad real entre mujeres y hombres necesita de una educación de una salud de una historia de una cultura de una economía enfocada desde la perspectiva de género y por eso este 8 de marzo día internacional de las mujeres es el momento para que desde el ayuntamiento de Benalmádena mostremos nuestra disconformidad con la desigualdad entre mujeres y hombres pero también para que propiciemos medidas cuantificables y cualificables para que esa igualdad de las mujeres sea un hecho y no solamente una aspiración y eso es lo que deseamos que no sea solo una aspiración y que año tras año traigamos una moción institucional que todos apoyamos porque es correctamente o políticamente correcta pero que después nos pasemos a la acción Muchas gracias señora Galán procedemos entonces a la votación votos a favor de la moción Muchísimas gracias a todos Punto número 11 Moción institucional para nombrar a don Gilberto Morales Benalmadense del año 2017 Tras un breve debate se acuerda hacer la moción institucional siendo dictaminada por unanimidad de todos los mismos miembros presentes y en consecuencia se propone al Ayuntamiento Pleno apruebe el nombramiento de don Gilberto Morales como Benalmadense del año 2017 por su insigne labor solidaria en la ayuda a los refugiados asentados en los campos de acogimiento de Grecia Muchas gracias señora Galán por favor Gracias Bueno reconocer a Gilberto Morales como Benalmadense del año no es ni más ni menos que poner en valor su entrega y dedicación a la solidaridad como una forma de dar sentido a su vida más de 13 años lleva nuestro convecino llevando un rayo de esperanza a quien lo ha perdido todo llevando cariño a quien solo encuentra dolor y sufrimiento en tiempos en los que millones de personas sufren las consecuencias de guerras sin sentido de violencia inexplicable tiempos en los que parece que la vida no tiene valor alguno en los que se levantan muros para frenar a los seres humanos que tratan de buscar una vida digna mientras se facilita que los capitales recorran todo el planeta con un solo golpe de tecla de ordenador ejemplos como los de Gilberto nos deben hacer reflexionar sobre la necesidad de dar un cambio radical a los valores que hoy imperan en el mundo hace meses los medios de comunicación nos enseñaron en directo la tragedia humanitaria que sufrían miles de personas muchos de ellos niñas y niños atrapados en Grecia huyendo de la destrucción y la muerte que sufría su país pero se apagaron los focos se fueron las cámaras de televisión las personas encerradas en los campos de refugiados dejaron de ser noticias se silencia su dolor y otras noticias igualmente dolorosas ocuparon su lugar pero estas personas no son extras de una serie televisiva que pasado el rodaje vuelven a sus casas cuando se va a la cámara de televisión quienes están en los campos de refugiados siguen en el mismo sitio sufriendo el frío la falta de alimentos el desprecio de una sociedad que les manda bombas para destruir sus vidas pero no es capaz de mandarle los recursos necesarios para sobrevivir en medio de esta desesperación de esta pérdida de valores surgen personas como Gilberto personas que se revelan contra la injusticia que no se resignan a un mundo injusto que tratan de abrir una brecha en el muro de la vergüenza que nuestra sociedad levanta pero que no llegan hasta nuestros oídos los gritos y lamentos de quienes sufren las consecuencias de guerras y desastres que no han provocado le llaman refugiados cuando esto es lo que ellas y ellos quisieran que se les reconocieran como refugiados ser recogidos y atendidos por estos países que se llaman del primer mundo y que hace siglos aprobaron una declaración que llaman de los derechos humanos pero que parece solo sirve para aplicarse a determinados seres humanos o es que quizás quienes lo han perdido todo han perdido también su condición de seres humanos por eso lo que llaman crisis de los refugiados deberían de llamarla falta de vergüenza de los países desarrollados por todo esto entenderán que no tratamos de justificar la concesión del nombramiento de Benalmadense del año a Gilberto sus acciones se justifican por sí solas la mirada de los niños a los que atienden es el premio que seguro mejor recibe lo que trato de plantear es que si este nombramiento no viene acompañado de un compromiso de este ayuntamiento para no dejar en el olvido a quienes sufren y padecen en la frontera de nuestro primer mundo estaremos contribuyendo al cinismo de dar palmaditas en la espalda soltar alguna lagrimita de cocodrilo tranquilizar nuestras conciencias y volver a nuestra vida de siempre por ello junto a este premio tiene que estar el compromiso de apostar por dedicar una parte del presupuesto municipal a la solidaridad con quienes más sufren a la solidaridad con quienes nada tienen esta es nuestra propuesta y este es nuestro compromiso Muchas gracias señora Galán ¿alguna intervención? bueno pues antes de proceder a la votación bueno yo creo que la labor de Gilberto es encomiable y es un ejemplo para todos ¿no? además cuando decidimos instaurar esa figura de Benalmense del año no se trataba de el honor de distinción típico de dar una calle una plaza ni valorar una trayectoria una carrera se trata de valorar lo que una persona lo que un Benalmense empadronado en el municipio ha hecho durante el último año y si el primer año lo hicimos con Pablo Alborán lo hicimos con Daniel Cobert con Mari Carmen o con Isco yo creo que este año la persona que más ha llevado el nombre mucha gente ha llevado el nombre de Benalmádena pero creo que una causa justa y solidaria de este calibre merecía el respeto del pleno de Benalmádena y imponerle esa mención como Benalmadense del año así que Gilberto no puede estar hoy en el pleno porque está precisamente en Grecia ha ido a llevar materiales para los refugiados pero tan pronto venga le vamos a hacer un reconocimiento entregándole la figura más insigne del Ayuntamiento de Benalmádena el reconocimiento más insigne que es la estatuilla de la niña de Benalmádena así que estáis todos invitados a ese acto que lo haremos cuando Gilberto esté disponible y desde aquí nuestro más sincero reconocimiento así que procedemos a votar a Gilberto como Benalmádense del año votos a favor de la moción pues unanimidad pues muchas gracias a todos punto número 12 moción del equipo de gobierno referente a la eliminación de los copacos farmacéuticos con la exención de los miembros del grupo partido popular y señor Lara y los votos a favor de los miembros de los grupos PSOE alternativa por Benalmádena izquierda unida costa del sol si puede de los no adscritos señora Olmedo y señor Jiménez se dictaminó favorablemente la siguiente moción señora barra 2012 del 20 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones introdujo un nuevo sistema de copago de medicamentos además de recoger otras medidas injustas e ineficaces y que firmó como secretario de estado el señor Moreno Bonilla a diferencia de lo anterior en Andalucía se ha demostrado que existen otras alternativas posibles de sostenibilidad y de eficiencia del sistema sanitario público frente a más penalizaciones a los pacientes el gobierno andaluz defiende medidas como la selección pública de medicamentos en oficinas de farmacia que ha permitido a la administración sanitaria andaluza ahorrar más de 413 millones de euros y que ha recibido el aval legal del tribunal constitucional frente a la oposición del gobierno de la nación esta medida si se aplicará a nivel nacional por el sistema nacional de salud supondría un ahorro de más de 1.500 millones de euros hace pocas semanas se debatió en el parlamento andaluz una iniciativa del grupo parlamentario socialista que planteaba la eliminación de los copagos farmacéuticos donde tanto el partido popular como podemos se unieron para votar en contra de ella la excusa del gobierno de la nación para la implantación en el 2012 de los copagos farmacéuticos su objetivo es la racionalización del uso de esos medicamentos pero nada más lejos de la realidad el único objetivo es un afán recaudatorio con la ciudadanía pero fundamentalmente con nuestras personas mayores cada año se recauda solo en concepto de copagos de medicamentos 551 millones el 70% de esta cantidad recae sobre los hombres de las personas pensionistas concretamente 348 millones cada año algo que castiga una vez más a las personas mayores cabe recordar que el real decreto retiró más de 400 medicamentos que hoy los y las pensionistas tienen que abonar íntegramente en la actualidad es una medida injusta que está provocando situaciones de desesperación cuando muchas personas se ven obligadas a abandonar su tratamiento según un barómetro realizado por el propio ministerio de sanidad un 5,2% de los españoles han tenido que abandonar sus tratamientos por no poder pagar las medicinas como consecuencia que son muy caras o simplemente por no poder costearlas son 2.400.000 personas las que se han encontrado ante esta alarmante situación otros datos nos dicen que se eleva al 15% de las personas enfermas crónicas que se han visto obligadas a abandonar su tratamiento a causa de una cuestión económica es decir por no poderla pagar en los últimos cinco años hemos visto como el gobierno de la nación ha cargado sobre las personas mayores medidas injustas que han provocado que hoy nuestras personas mayores sean un 20% más pobres que hace cinco años porque le han subido todo menos las pensiones en 2016 las pensiones subieron un raquítico 0,25% sin embargo la inflación subió un 1,6% seis veces más de lo que subieron las pensiones con lo que nuestras personas mayores vuelven a perder poder adquisitivo y en el transcurso de estos cinco años cada día son más pobres hablamos que en nuestra provincia son unas 255.000 personas pensionistas que en muchos casos son quienes mantienen el resto de la familia o son pieza clave para que puedan llegar a fin de mes en este sentido entendemos que es indispensable que las personas mayores recuperen su poder adquisitivo por ello en 2017 las pensiones deben subir más que ese raquítico 0,25% que pretende subir el gobierno de la nación con todo ello consideramos inadmisible e intolerable que una de las primeras medidas que plantea la ministra de sanidad servicios sociales e igualdad sea el aumento del copago farmacéutico dicha medida aumentaría la penalización que ya sufre el colectivo de pensionistas de manera indiscriminada desde 2012 dicha medida podría afectar a casi el 30% de las personas pensionistas en torno a 70.000 pensionistas de la provincia podrían ver cómo su copago podría incrementarse más entendemos que es viable y existen alternativas a la situación a la que se enfrentan nuestros pensionistas y a la que nos enfrentamos del copago consideramos indispensable mejorar las pensiones de nuestras personas mayores y la eliminación del copago farmacéutico que lo consideramos como un perjuicio para la salud se me ha quedado la mitad de la moción ¿tú la tienes ahí? es por ello que instamos al siguiente acuerdo único instar al gobierno de la nación a la supresión de los copagos farmacéuticos a las personas pensionistas y a aquellas personas que su salario sea inferior al salario mínimo interprofesional para garantizar un acceso a los tratamientos médicos sin discriminación por capacidad económica así como en relación a los enfermos crónicos graves familias monoparentales o con dependientes a cargo se disminuye el tramo de abono en base a sus rentas muchas gracias señora Sherman ¿alguna intervención? señor Olea señora Galán señor Olea por favor sí muchas gracias señor alcalde y buenos días a todos y a todas bueno creo que me va a tocar romper el buen ambiente el buen clima que teníamos hasta el día hasta ahora en primer lugar me gustaría dejar claro algunos términos antes de entrar a debatir esta moción presentada por el equipo de gobierno el copago farmacéutico es el porcentaje mínimo sobre el valor total de un medicamento que abona a su consumidor y que el resto lo financia la administración pública en la actualidad el cálculo del copago farmacéutico es un sistema progresivo por tramos de nivel de renta excluyendo a sectores más vulnerables y con bajos recursos el copago no es una invención del señor Rajoy sino que tiene 50 años de historia en España se introdujo en el año 1967 y se mantuvo tras la democracia bajo gobiernos de la UCD socialistas y del partido popular en 2017 la sanidad española y según todas las instituciones sanitarias internacionales sigue siendo una de las más eficaces del mundo situándose en la séptima posición caracterizada por ser un sistema de los más garantistas en derechos sanitarios y la gratuidad de los servicios sanitarios creemos que es conveniente hacer un poco de historia para situarnos en el contexto adecuado y real del por qué se legisló en el año 2012 para salvar nuestro sistema nacional de salud público al inicio de la legislatura del año 2012 el futuro del sistema nacional de salud estaba en riesgo en riesgo pero no por obra de magia sino por una mala gestión del partido socialista y del señor rodríguez zapatero que había generado una deuda de 16.000 millones de euros existían 17 sistemas sanitarios cerrados entre sí en función de las distintas comunidades autónomas y los parados de larga duración a pesar de haber perdido su empleo tenían que aportar el 40% del precio de los medicamentos mientras esto ocurría el sistema sanitario español asumía con cargo a sus presupuestos la asistencia de 700.000 extranjeros que estaban cubiertos por sus países de origen o seguros privados nos acordamos todos de aquellos aquel turismo sanitario aquellos ciudadanos de otros países que venían a España para operarse y salir al otro día a su país pues bien estos hechos que pagábamos entre todos los españoles y por la mala gestión del Partido Socialista ahora no se dan gracias a esta nueva legislación en la actualidad y con las medidas del gobierno del Partido Popular existe una mayor equidad y cohesión en el sistema nacional de salud la aportación por los medicamentos es más justa al tener en cuenta la renta y hacer que un millón de parados de larga duración tengan gratis los medicamentos como también medio millón de perceptores de pensiones no contributivas se ha introducido por primera vez la tarjeta sanitaria única interoperable para usarla en cualquier comunidad autónoma se ha puesto en marcha un calendario vacunal común para todas las comunidades autónomas y se ha establecido el fondo de garantía asistencial se ha pagado la deuda atrasada y se ha reducido el tiempo de pago a los proveedores para ayudar a las comunidades autónomas a cumplir con las políticas sociales se ha articulado el fondo de liquidez autonómica y el fondo de pago a proveedores a lo largo de la legislatura el estado ha proporcionado a las comunidades autónomas más de 184.000 millones por esta vía de los que más del 73% han financiado servicios públicos fundamentales incluidas la sanidad la educación y los servicios sociales se ha mejorado la gestión el cruce de datos de tarjetas sanitarias ha reducido el fraude por ejemplo al detectar a más de 200.000 ciudadanos que podían acceder como beneficiarios de un pensionista y tener gratis sus medicamentos pese a ser activos en el mercado laboral se ha puesto en marcha una plataforma común de compras que favorece la compra a menores precios y se ha impulsado la prescripción de genéricos se ha reducido el gasto farmacéutico en 5.847 4 millones de euros los ahorros conseguidos han permitido financiar 185 nuevos medicamentos innovadores 42 de ellos para el tratamiento del cáncer y la hepatitis C España se ha convertido en el primer país en establecer una garantía de tratamiento para los pacientes de hepatitis B C perdón en los nuevos antivirales estas son las medidas que tomó el gobierno del partido popular para salvar y hacer sostenible nuestro sistema nacional de salud pública y que ustedes en su moción exponen que son medidas injustas o ineficaces ha quedado manifiesto lo absolutamente lo contrario el PP vino a resolver la difícil situación que se encontraba entre otras competencias la sanidad española observamos que no les ha quedado claro o no quieren entender las aclaraciones del gobierno de la nación al respecto de la opinión personal que tuvo la ministra de sanidad y que no compartía ni estaba en la agenda del gobierno central por lo tanto se ha dejado zanjado y claro que este gobierno el gobierno del partido popular no tiene prevista y esto que lo sepan todos los ciudadanos no tiene prevista ninguna modificación del sistema actual de copago farmacéutico en la moción que estamos tratando sacan pecho de la gestión del partido socialista al frente de la sanidad andaluza miren su partido ya no tiene credibilidad en andalucía no solo en materia sanitaria sino en muchas otras por no mencionar el empleo y la educación no quieren ver la realidad de la calle con las numerosas manifestaciones ciudadanas reivindicando la mejora de la sanidad andaluza que el PSOE hace oídos sordos y se dedica a distraer la atención sobre su nefasta gestión con este tipo de emociones en cuanto a la gestión sanitaria de la junta les vamos a poner por ejemplo la situación de Benalmádena los vecinos de este municipio pagaron con sus impuestos que salieron de sus bolsillos las últimas inversiones sanitarias en nuestro municipio como fueron la construcción del Chare y el ambulatorio de Torrequebrada sin tener nuestro ayuntamiento esa competencia para gastar ese dinero y en cuanto a la provincia les ponemos más ejemplos hace más de 10 años el partido socialista viene anunciando prometiendo e incumpliendo la solución para la sanidad pública en la provincia de Málaco con la construcción de un inexistente macro hospital que todavía estamos esperando ha tenido que ser la diputación provincial gobernada por el partido popular quien ha tenido que mediar aportando fondos económicos para la apertura de un centro de salud que estaba abandonado el del Guadalhorce con un alcalde socialista por cierto y la puesta a disposición recientemente a la junta de los terrenos del hospital civil para lograr ese tan necesitado tercer hospital para Málaga el PP va a seguir trabajando para buscar la sostenibilidad del sistema sanitario y su equidad a través de una buena gestión del dinero público no está prevista por lo tanto ninguna de la modificación que ustedes alegan en la moción en base a sus propuestas yo les pregunto ¿pretenden que los jubilados con pensiones altas no paguen nada por los medicamentos al igual que lo hacen jubilados que no perciben ninguna renta? ¿es esa una medida progresiva equitativa y justa? ¿no es más justo que el que más tenga más pague? parece lógico que pague más el que más tiene que pague menos el que menos tiene y si tiene menos o no tiene que no pague nada ese es el objetivo que tiene el gobierno y el partido popular bajo este principio de progresividad le recuerdo que el PSOE de Benalmádena y usted señor alcalde justificó hace escasos días con la aprobación inicial de los presupuestos que la bajada de la bonificación del IBI atendiendo al valor cadastral venía como consecuencia de hacer la bonificación de una manera más justa y progresiva ustedes no han hecho distinción de renta sino que se basan única y exclusivamente en el valor cadastral una medida que avisamos avisaremos y los vecinos lo comprobarán que habrá pensionistas en este municipio con unas viviendas con un valor cadastral alto pero con recursos bajos que se le subirán los impuestos y lo harán ustedes los señores del Partido Socialista el resto de partidos de izquierda y todos los partidos que apoyan este equipo de gobierno parece ser que el Partido Socialista cambia de criterios y posicionamientos políticos dependiendo si está en el gobierno o está en la oposición puesto que mientras el PSOE ha gobernado España no solo no ha quitado el copago sino que lo ha mantenido durante todos sus años de mandato señores del PSOE sean congruentes con sus actos desde el gobierno y sus reivindicaciones desde la oposición porque desde la responsabilidad de su gobierno en este ayuntamiento ¿por qué no eximen o bonifican el 99,9% de los impuestos a los pensionistas de Benalmadera? ¿por qué no lo hacen? porque ustedes lo pueden hacer si quisieran el copago farmacéutico como ustedes han dejado caer que tiene un efecto recaudatorio no lo tiene su efecto es mínimo en la proporción si lo estudiamos con el gasto sanitario del Estado no confundan por favor a los ciudadanos esta medida tiene fundamentalmente un objetivo racionalizar un bien público para sostener nuestra sanidad y les voy a poner un ejemplo que todos los que nos están escuchando lo van a entender claro mire usted un bien más necesario y fundamental para el ser humano más que los medicamentos es el agua pues bien por el agua también pagamos ¿por qué no proponen medidas también para reducir los pagos por ejemplo del agua no solo a los pensionistas sino también a las personas que tengan renta baja sería una opción y sería congruente con estas reivindicaciones que ustedes están haciendo al gobierno central antes de la mejora de la gestión sanitaria que puso el gobierno del partido popular en 2012 los datos y esto es muy importante los datos de medicamentos que se desechaban sin utilizar ¿saben cuántos eran? 45 millones de envases de medicamentos todos los años 3.700 toneladas y 1.200 millones de euros que iban de los bolsillos de los contribuyentes a la basura ¿y a quién creen que beneficiaban este tipo de iniciativas que el PP ha frenado? ¿a los pacientes? no estas medidas beneficiaban claramente a la industria farmacéutica con la medida que tanto critican del 2012 del partido popular se desecha un 33% menos de medicamentos por lo tanto no es tan mala ni es tan injusta como ustedes quieren dejar hoy de manifiesto pero Miguel ¿por qué no ponen planteamientos y alternativas encima de la mesa? eso sería lo más lógico y sobre todo ahora entendiendo la coyuntura que existe de falta de mayoría en el gobierno de la nación y en el congreso de los diputados sobre la retirada de medicamentos que habla la moción les recordaré que el primer medicamentazo o retirada masiva de medicamentos que se hizo en este país lo hizo una ministra socialista doña Ángeles Amador en el año 1993 bajo el gobierno de Felipe González esa retirada que aluden en la moción tiene un sentido y es que existen medicamentos innovadores que son importantes y que la gente no puede pagarlos pero se retiran porque existen alternativas más económicas en cuanto a la mejora de las pensiones nos parece muy positivo y lógicamente que se trabaje para garantizar y en la medida de lo posible aumentar las pensiones a nuestros ciudadanos lógicamente el Partido Popular está a favor nos congratulamos que el Partido Socialista cambie de opinión ya que fue un presidente socialista el señor Rodríguez Zapatero quien en el año 2010 por primera vez en la historia de la democracia de este país congeló las pensiones en este país hay una diferencia evidente con su partido y se las voy a explicar mientras que el Partido Socialista congela las pensiones el Partido Popular gestionando un país al borde de un rescate ha garantizado por primera vez en la historia por ley que las pensiones aumenten esa es la realidad y los pensionistas lo saben de primera mano así que dicho lo anterior entenderán que de ninguna manera desde el Partido Popular podemos aprobar favorablemente una moción cargada de demagogia que no es realista y que por último no nos compete debatir a esta corporación por ello nuestro voto será la abstención muchas gracias muchas gracias señor Olea vamos a intervenir señor García buenos días a todas y a todos muy brevemente y no seré yo quien defienda a capa y espada la gestión en materia de sanidad del Partido Socialista pero no vamos a entrar en un debate en este tema bipartidista y lo voy a explicar por qué ustedes hablan de que han han obtenido más de 5.000 millones de ahorro la palabra no es ahorro es recortes el Partido Popular ha desmantelado la sanidad pública en España además podemos poner un ejemplo muy gráfico señores y señoras del Partido Popular han sido usuarios alguna vez de algún servicio público de emergencia la gente se está muriendo en los pasillos 24 horas de espera señores y señoras del Partido Popular se han entrevistado en alguna ocasión con enfermeros enfermeras o médicos y médicas del servicio de salud público echan más de 24 horas de trabajo están cerrando plantas enteras de atención hospitalaria os estáis cargando el sistema público de salud os voy a hacer una recomendación una recomendación muy básica muy simple escuchad a la marea blanca escuchadlo y prestad atención porque no lo hicisteis en el 15M y por eso estamos hoy aquí los señores de Podemos y si no lo hacéis ahora vais a tener que escuchar a la marea blanca en las instituciones muchas gracias señora Galán por favor bueno nosotros estamos de acuerdo con el tema del en contra del copago farmacéutico y además queríamos dejar en evidencia que no es ni por asomo una defensa de la sanidad pública andaluza esta moción y nosotros además somos críticos con la situación de la sanidad pública andaluza que desde luego no está en su mejor momento y además eso lo hemos podido ver en las últimas manifestaciones de la marea blanca constantemente reivindicando una sanidad pública andaluza de calidad pero claro ya tampoco me puedo callar después de la intervención del señor Olea donde parece que tenemos una sanidad pública a nivel nacional una defensa de la sanidad pública a nivel nacional idílica pues la verdad es que o yo vivo en otro país o es que la situación no es tan idílica a ustedes dice que se encontraron con una sanidad que estaba en peligro de 16.000 millones mire la sanidad en este país es un derecho por lo tanto hay que defenderla y además un derecho que todos los ciudadanos y ciudadanas de este país debemos de tener pero no le importó rescatar a la banca y sin embargo sí que se encargaron ustedes de tomar medidas para que la privatización de la sanidad en este país fuera algo que viniese a punto y tomaron medidas incluso con esta defensa que usted ha hecho de la industria en contra de la industria farmacéutica precisamente ustedes hicieron una guerra en contra de los genéricos y en apoyo como no de la industria farmacéutica así que una de dos o los apoyamos o no los apoyamos pero si ustedes hay un partido que ha luchado en contra de la sanidad pública ese es el partido popular si hubo movimientos en comunidades gobernadas por ustedes como madrid más grande y más fuerte donde la marea blanca fue más fuerte y luchó por la defensa de la sanidad pública esa es la comunidad gobernada por el partido popular y gracias a esas luchas y a esa defensa de la sanidad pública hoy en este país nos queda claro que tenemos que seguir luchando en andalucía que está el partido socialista pero a nivel nacional que está el partido popular que tiene como fin privatizar la sanidad muchas gracias señora galán señor marín por favor muy buenas compañeros de corporación señor alcalde público aquí presente y el que nos sigue por televisión señor olea la paz de este pleno no tenía que haberse roto por hacer esta defensa a ultranza del partido del partido popular vamos a a ponerle a las cosas nombre y apellido de todo lo que usted ha dicho me ha sonado mucho la intervención que hizo su grupo en el parlamento andaluz me atrevería a decir que muchas de las partes son copiadas pero bueno yo he ido tomando nota aquí de todo lo que usted ha dicho y allí usted es que no ha dejado títeres con cabeza empieza a hablar de del fraude y de aquí alabo al partido popular por lo que hizo para combatir el fraude en cuanto a medicamentos y a la prescripción que había pero al mismo tiempo debo decirle que la diputación de Málaga tiene las carreteras del interior de la provincia que dan verdadera pena y se dedica a aportar 100.000 euros para abrir un hospital quizás a lo mejor dentro de sus competencias podría haber cogido y haber invertido ese dinero en los pueblos del interior en segundo lugar usted dice también que no se hace distinción por carecer de medios en la Junta de Andalucía y en la sanidad y bueno yo lo único que quiero decirle es que aquí el recorte más grande Andalucía se lo ha dado el Partido Popular usted dice que había un déficit de 16 millones de euros a su llegada pues Andalucía ha aportado 8.000 ya que en los últimos años el recorte que el Partido Popular su partido ha realizado Andalucía ha sido de más de 8.000 millones de euros y con el fondo de esta de esta moción que era hablar del copago farmacéutico llevaba aparejada aparejado algo muy importante y era la subasta de medicamentos que no sé aquí por qué ustedes dicen que están del lado del contribuyente del lado del pensionista cuando al posicionarse contra esta subasta de medicamentos donde se están situando es al lado de las grandes empresas así que yo lo único que le pido es que no haga demagogia que estudie menos datos y que mi partido está escuchando a todo el mundo a las mareas blancas se les está recibiendo se les está atendiendo y vamos a seguir haciéndolo pero vuelvo a entrar en la cuestión que aquí nos planteaba la compañera en la moción que ha leído y es de disminuir y hacer desaparecer esos gastos farmacéuticos y por favor apoyen también lo que es la subasta de medicamentos que solamente aquí en Andalucía han sido 468 68 millones de euros y en el resto del país 1.500 millones que sumado a esos 5.000 que ustedes han ahorrado pues hoy han sido cerca de 7.000 euros así que vamos a hablar cuando se le explica a la gente y le explicamos a nuestra población perdón gracias cuando le explicamos las cosas vamos a hacerlo en condiciones así que muchas gracias señor alcalde por permitirme hablar y muchas gracias señor Marín bueno solo una aclaración antes no voy a abrir ningún turno de debate más el asunto no el asunto era votar una moción para instar al instar al gobierno de la nación a suprimir el copago no señor Olea señor Olea este es el pleno del ayuntamiento de Benalmádera y vamos a pedir al gobierno de la nación vamos a pedir al gobierno de la nación una moción para retirar el copago farmacéutico y lo dice muy clarito aquí para las personas que están por debajo del salario mínimo interprofesional es que usted ha dicho algo de que fuéramos progresivos es que está aquí la progresividad a lo mejor es que no ha entendido la moción eso es lo que votamos única y exclusivamente única y exclusivamente aquí no quiero abrir un debate del estado de la nación es que no es ese el motivo de este pleno aquí vamos a pedir porque afecta a los vecinos y vecinas de Benalmádera señor Olea no hay derecho a alusiones apaga usted el micro por favor no 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 es derecho a alusiones usted no se la aludió en ningún momento aquí se está hablando de un debate político usted ha puesto su argumento encima de la mesa el resto de partidos políticos han puesto lo suyo única y exclusivamente nada más nada más señor Olea por favor señor Olea por favor señor Olea por favor le llamo al orden señor Olea le llamo al orden por favor lo que vamos a votar es una moción que insta al gobierno de la nación a suprimir el copago farmacéutico a los pensionistas y a las personas con el salario mínimo interprofesional por debajo así de sencillo no vamos a votar otra cosa ustedes verán si están o no están de acuerdo lo único cierto de todo esto y usted ha hecho una exposición genial pero no es real porque el pensionista antes iba y compró su medicina sin soltar un solo céntimo de euro y ahora tiene que soltar esa es la realidad así que votos a favor de suprimir el copago a los pensionistas a las personas con discapacidad a las familias con dependencia etcétera 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 cuyo salario mínimo interprofesional esté por debajo perdón cuyo nivel de renta esté por debajo el salario mínimo interprofesional votos a favor abstenciones ya está así de sencillo si no Olea así queda cada uno retratado punto número 13 moción del grupo municipal costa del sol si puede tic tac referente a declaración de ciudad libre de maltrata animal con los votos a favor de los miembros de los grupos costa del sol si puede e izquierda unida y la abstención del resto de los grupos se dictaminó favorablemente la moción transcrita señor García por favor señor Hernández si mi compañero cuando lea se ha cargado el este con estas vamos a reírnos un poco bueno en todo el mundo tan solo nueve países México Colombia Perú Venezuela Ecuador España Portugal Francia y Panamá permiten la toromaquia si bien tengo que decir que en Portugal se prohíbe el sacrificio del toro tanto el código penal del estado español como la ley de protección de los animales de la Junta de Andalucía prevén fuertes sanciones incluso penas de cárcel a quien maltrate o mate animales también también quiero decir que en la futura ordenanza de de animales de compañía a ver si nos calmamos del Ayuntamiento de Benalmádena se contemplan estas sanciones lamentablemente tanto el legislador español como el andaluz establecen excepciones a la ley para excluir de esta protección a las reses de Lidia también tengo que decir que la futura la futura ordenanza del Ayuntamiento de Benalmádena lo prevé la ley andalunza asegura en su exposición de motivos que las últimas décadas ha proliferado en las sociedades más civilizadas un sentimiento sin precedentes de protección respeto y defensa de la naturaleza en general y de los animales en particular a este proceso de sensibilización ha contribuido especialmente factores tanto científicos técnicos como filosóficos la ciencia ha demostrado empíricamente que los argumentos que fueron exprimidos durante tanto tiempo para distanciar de los animales carecían de justificación siendo cruciales en este proceso los modernos estudios sobre la genética al mismo tiempo los estudios no han dejado dudas sobre la posibilidad de que estos puedan experimentar sentimientos como placer miedo ansiedad dolor felicidad incomprensiblemente tras afirmar todo lo anterior y contemplar una serie de infracciones y penas la misma ley establece que quedan fuera de su ámbito las pruebas funcionales y entrenamientos a puerta cerrada con reses de lidia los espectáculos y festejos debidamente autorizados con este tipo de animales y las clases prácticas con reses celebradas por escuelas taurinas autorizadas es decir el mismo legislador asegura que hay que respetar y defender a los animales porque se ha demostrado que siente placer miedo ansiedad dolor y felicidad y el mismo legislador que por estos motivos establece fuertes sanciones a quien maltrate o mate animales hace excepciones con los toros pone los intereses económicos de unos pocos una supuesta tradición inamovible y una clave ideológica por encima del miedo el estrés la ansiedad y el dolor de una determinada raza animal en las últimas décadas muchas prácticas cruentas con animales han ido desapareciendo gracias a las que ha imperado el sentido común y humanitario por encima de supuestas tradiciones centenarias y por encima de intereses económicos cabe destacar la prohibición de peleas de perros tradición milenaria hoy en día prohibida y penada en casi todos los países del mundo la caza del zorro tradicional deporte de la aristocracia británica que fue abolida en el año 2005 el salto de la cabra tradición de un pueblo castellano-lonés de maganeses de la polvrosa consistente en arrojar una cabra desde un campanario prohibida desde 2002 y desde 2002 la corrida de toros en el Estado español cada vez más las ciudades y comunidades autónomas del Estado español que haciéndose eco de este sentimiento civilizado de respeto a los animales toman medidas contra este espectáculo que suponen las corridas de toros en la comunidad autónoma de canarias la pionera los actos taruines están prohibidos desde 1991 en Cataluña desde el 2010 es cierto el Correbous ciudades como Palma de Mallorca Agardía también los han prohibido y muchos municipios han tomado medidas intermedias como dejar de subvencionar corridas de toros nuestro partido Costa del Sol si puede no comparte que estos espectáculos pueda considerarse de naturaleza cultural ni artística pues ni la cultura ni el arte pueden consistir en divertirse a costa del castigo y sufrimiento de otro ser vivo la tradición no debe ser excusa para mantener la violencia y la tortura contra los animales el daño no lo sufren únicamente los toros también lo sufren los caballos ya sea por el estrés básico que causa en todo animal que es transportado y al que obliga a este lugares abiertos desconocidos rodeados de cientos de miles de personas o por no poder oír ante un peligro así como las heridas causadas por las esposas del jinete lesiones por movimientos bruscos incluso heridas severas y muertes producidas por las jornadas de los toros tanto públicamente en la plaza como nos enfrentamos a puerta cerrada el ayuntamiento ha de enfrentar con todos los medios a su alcance cualquier manifestación de lo que es también una forma de barbarie por todo ello instamos a la corporación municipal la adopción de los siguientes acuerdos declarar a Benalmádena municipio libre de maltrato animal declarar a Benalmádena municipio libre de corridas de torios y contrario al ejercicio de cualquier tipo de violencia a los animales instar a la diputación de Málaga a cerrar la escuela de Taurina y a dejar de financiar espectáculos de tauromaquia instar a la junta a modificar la ley de protección de los animales de modo que deje de excluirse de la misma a reses de lidia a las corridas de toros en general y a las clases prácticas en escuelas taurinas instar al gobierno de España a abolir todas las ayudas públicas y subvenciones al sector de tauromaquia así como eliminar la declaración de bien de interés cultural o turístico de todos los espectáculos en los que se maltrate animales y publicar estos acuerdos en la página web municipal Muchas gracias señor Hernández vamos a abrir un turno de debate vale un solo turno en principio vale lo dejamos claro un solo turno en principio señor Lara señor Moya señor Jiménez señora Galán muy bien señor Lara por favor gracias una vez más señor alcalde pues bueno lo que es la moción que se trae hoy aquí pues nosotros estamos conformes a la realidad que no haya violencia de más tratos animal así nosotros también estamos colaborando en la ordenanza municipal y así lo puede verificar la señora la daga concejala de este ramo pero hay cosas en las cuales y hay puntos en los cuales en estas mociones pues nosotros no es que estemos totalmente en contra pero un poco yo creo que disentimos en ese sentido lo que quiero que quede claro que nosotros nos vamos a abstener pero no porque no estemos ni a favor a favor de ese maltrato animal al revés estamos nosotros en contra de ese maltrato animal pero ya mirando hacia Benalmádena mirando hacia Benalmádena en qué sentido nosotros ustedes saben que tenemos una plaza de toro aquí en Benalmádena la cual en un futuro seguramente se le quiere dar un visto bueno o hacerse una rehabilitación sobre ella si recibimos una subvención para esa plaza de toro y hacer y hacer a lo mejor un museo torino pero después que se puede utilizar esa plaza de toro para otros fines distintos a los que son a los que son corridas de toro porque no puede recibir Benalmádena en su subvención entonces eso yo creo que esta moción lo limita lo limita y yo creo que en ese sentido se debería de haber hecho la moción solo y exclusivamente contra la violencia hacia el maltrato animal y no explanarla tanto y poner tantas cosas no porque no esté bien no digo yo que esté mejor o peor sino que creo que deberíamos habernos centrado en el maltrato animal así estamos colaborando con la orden de heranza en este ayuntamiento y bueno nuestro sentido va a ser la abstención porque estamos conforme a media ¿vale? gracias Muchas gracias señor Lara señor Moya por favor Sí muchas gracias señor alcalde pero esta moción que se trae aquí yo en principio la veo un poco fuera de lugar ustedes tienen el derecho yo creo que está correctamente presentada y ustedes expresan pues lo que ustedes aquí opinan pero creo que hay cosas más importantes que no creo que sea la preocupación más grande del Bernal Madrense hoy día que está en la puerta de asuntos sociales pensando si tenemos toros o no tenemos toros cuando además les digo una cosa por los años también que llevo este es un pueblo donde normalmente a la gente le suele gustar los toros y de hecho fíjese todos los años recibimos entradas de la diputación y los mayores están encantados de ir siempre o sea por eso digo que bueno no sé si usted ha preguntado si ha hecho una valoración de si aquí hay una mayoría de benalmadenses que quieren o no lo quieren hay de los dos y por tanto aquí hay taurinos y antitaurinos entonces lo que también le digo es que la moción tal y como usted le pone el título es un poco engañosa porque al principio usted dice contra el maltrato animal pero luego realmente lo que es una moción antitaurina totalmente porque eso es lo que aquí se expresa no obstante le voy a contestar a dos cosas en primer lugar digo que está fuera de lugar porque mire usted la primera parte la primera parte me voy a referir a benalmadena luego si quiere hablamos un poquito de toro y yo le digo lo que yo expreso y vamos a hablar de benalmadena benalmadena fue uno de los primeros municipios en aprobar una ordenanza de detenencias de animales hace ya muchos años además una ordenanza que sirvió de modelo a otros municipios en la época que se aprobó porque en esa época no había nada no había ninguna ordenanza ni aquí había ningún tipo de legislación ni había nada que pudiera ir en contra del maltrato en contra de la tenencia en contra del control de animales de todo tipo no solamente este nombre de animales de compañía animales de explotación animales de recreo de uso deportivo etcétera también también fuimos el primer municipio de Málaga después de la capital en firmar un convenio con el colegio oficial de veterinario para realizar la identificación animal lo que hoy sabemos que es el microchip que llevan los animales los perros los gatos y lo que y los perros y los animales exóticos realizándose también por medio de este ayuntamiento campaña de sensibilización además también considerando en una época unos costes especiales para aquellos primeros que quisieran poner este tipo de identificación en las diferentes clínicas se actualizaron después las ordenanzas adaptándola a los decretos que se promulgaron sobre identificación censos de los ayuntamientos a nivel de animales y control de censos de animales potencialmente peligrosos de la Málaga también ha sido uno de los pocos municipios donde se han realizado campañas de esterilización en gatos en gatas con un presupuesto municipal en colaboración con los voluntarios de progestores de animales y donde se hacían las intervenciones en clínicas veterinarias voluntarias para poder realizar también un control de animales gatos callejeros que pueden ser en ese momento y hace años lo había unas colonias muy numerosas que pudieran crear problemas de salud pública se ha colaborado desde siempre con las asociaciones de progestores de animales aquí actualmente existen dos yo cuando llegué había una al lado de la plaza de Toro precisamente esto todavía se mantiene eran otras señoras de una señora alemana que se llamaba Ingrid Melis que es la que se encargaba de coger animales y luego se los llevaba a Alemania y hacía pues una serie de una buena una buena acción ¿no? en el sentido de poder buscarle cuando todavía aquí no había tanta conciencia de la responsabilidad de la tenencia responsable de animales luego actualmente tenemos dos protectoras Aprove y Fidelio los cuales colaboramos intentamos estar con ellos intentamos colaborar con sus eventos y precisamente pues estamos incluso o eso buscando a ver si podemos encontrar un terreno para también tener esa recogida de animales como ya es la moción que presenté hace un mes sobre el sacrificio cero y ya lo expliqué también aprobamos en el año 2010 aprobamos una moción para declarar la Benalmádena municipio libre de circo con animales eso lo hicimos también en el 2010 aquí no hay ya desde entonces ningún circo que haya venido con temas de animales porque también consideramos que no es lo idóneo igual que también los zoológicos se han transformado y tiene que estar de una forma para que el animal tenga unos derechos pues también los circos se prohibió desde hace años la atracción que teníamos en la feria con los ponis y también porque las protectoras nos hablaron y nos dijeron que eso era un sufrimiento para los animales se procedió acceder a los terrenos a la asociación de cazadores para reubicar sus perreras y con un subvención y pago de una constructora que hubo para que pudieran llevar allí todos sus animales y llevar un buen control hace pocos días hemos traído incluso y hemos aprobado en pleno una moción de sacrificio cero y de maltrato de animales de compañía hay que trabajar hay que intentar ya dije que no era una cosa fácil pero que a un medio largo plazo tenemos que encontrar pues que ese sacrificio de animales por el hecho de estar abandonados sea lo mínimo posible con todo lo expresado creo que es un resumen de actuaciones relacionados con los animales pues en estos 20 años y creo que no hay que tener duda que en Benalmádena hay una preocupación por el bienestar de los animales y hay mecanismos de sanción suficiente para aquellos que incumplan la ley de materia de protección animal y ordenanza sobre tendencia de animales y por tanto debería ser suficiente para considerar Benalmádena municipios preocupados o vigilantes en caso de maltrato animal pero su moción no va por aquí pero que voy no va por aquí usted busca otra cosa su moción va contra las corridas de toros y yo le digo que si tenemos aquí como ha dicho antes señor Lara tenemos una plaza de toros tenemos una plaza de toros que lleva cerrada ya siete años por tanto por tanto si está cerrada hace siete años no hay corrida si no hay corrida no hay maltrato según lo que ustedes consideran maltrato animal en el tema de las corridas y no acto cultural como usted dice ya digo que yo no voy a entrar en esa polémica porque en eso podemos estar hablando muchas cosas pero si le digo que considero absurdo por no decir otra palabra que usted me diga que se prohíban las corridas de toros en un sitio que no hay que es absurdo y además le digo una cosa la plaza de toros también ha dicho señor Lara está en unas condiciones según los técnicos y según los técnicos municipales los informes que hay de un grave deterioro se habla hasta de ruina es decir no sabemos si esa plaza se mantendrá no se mantendrá se echará abajo o mañana hay ahí otra cosa por tanto no tenga usted preocupación porque a un corto medio plazo no va a haber corrida de toros y lo demás lo dirá lo dirá el pueblo yo me acuerdo yo me acuerdo y voy un poco a colación con esto cuando llegamos aquí en el año 95 la plaza de toros estaba cerrada y se abrió porque la gente lo pidió gente lo pidió hubo una demanda popular para que esa plaza de toros se abriera y se hizo y la gente estaba muy contenta hubo un tiempo de corridas de espectáculos taurinos y luego también pues se cerró y desde el año 2009 2010 está cerrada con lo cual ahora mismo pues no hay ni maltrato ni no maltrato es que no hay por tanto si no hay es absurdo pedir una cosa que no se está haciendo por tanto yo creo que eso pues raya lo absurdo referente al tema de las corridas de toros yo puedo hablar con ustedes de muchas cosas yo puedo hablar de la naturaleza del toro de la vida del toro en la lidia del tema de cómo si es cultura o no es cultura no quiero entrar en ese debate no sé que usted ahora pues quiere entrar y entonces pues entraremos pero no es mi intención yo respeto su opinión igual que ustedes los antitorinos deben respetar a los otros por tanto yo creo yo creo que si hay unas cosas importantes al margen ya del conocimiento que cada uno tenga y la opinión respetable respetable de cada uno lo que si le digo es que hay un impacto económico importante de los toros eso si que son números que están ahí usted sabe por ejemplo que más de 25 millones de espectadores estos son datos oficiales con más de 200 millones de euros de recaudación de recaudación en lo que se ha presentado en una temporada completa luego también hay que tener en cuenta el impacto económico de la turmaquia que ha sido de 1.600 millones de euros de recaudación se paga el concepto de IVA es el espectáculo de masa que más paga en toda España con diferencia más que el cine más que la cultura más que el teatro y más que nada y luego los empleos que se producen me parece a mí que por los datos que tengo aquí dice que hay 200.000 puestos de trabajo de ellos 57.000 de forma directa poco más de 1% de la ocupación total de la población española si esto lo quitamos de golpe crearemos un problema crearemos un problema entonces nosotros no podemos ir en contra de lo que está de lo que se está produciendo usted pide aquí usted pide aquí cosas que no son de nuestra competencia usted pide aquí que nosotros primeramente la declaración la he dejado clara lo segundo usted pide aquí que nosotros estemos primero a la diputación para que quite la escuela taurina las escuelas taurinas están reglamentadas por la Junta de Andalucía yo es que intervine por los años que estoy trabajando en mi profesión yo intervine en toda la cuestión de la instauración de la comunidad autónoma andaluza de la autonomaquia porque esto eran unas competencias que hasta el año 84 eran del Estado español y a partir de ahí se hicieron las competencias y es la consejería de gobernación de la Junta de Andalucía la que es competente para todas estas cosas y a partir de ahí se crearon una serie de normativas que coge todo los festejos populares un reglamento taurino específico para Andalucía la cuestión de los quirófanos en las plazas de toro los festejos populares de todo tipo y eso está legislado nosotros no somos nadie para quitar eso ustedes no tienen representantes en el Parlamento vayan ustedes allí y preséntenlos y si el Partido Socialista y Izquierda Unida y los demás partidos de izquierda tienen la potestad de decir que no pues ustedes la quitan es muy fácil lo tienen ustedes a huevo mejor dicho así que eso es lo mismo que aquí si ustedes consideran por los votos de todos los equipos de gobierno que hay que hacerlo pues háganlo yo luego no me voy a sumar a eso porque yo considero que yo puedo tener mi idea pero yo no represento yo no sé lo que la gente opina y es una competencia que no tenemos el tema de la ley de protección animal porque ustedes yo intervino en la relación de la ley de protección animal y efectivamente se quitó expresamente el tema de la resa de Libia pero por el impacto económico social que supone para Andalucía que es grandísimo si poco a poco el pensamiento de la persona hombre o mujer va cambiando pues el tiempo dirá pero usted lleva ya siglos no quiere usted cambiarlo un día cuando eso ocurra pues ocurrirá y si los toros las personas jóvenes están en contra no les gusta lo consideran una tortura pues mire pues es muy fácil llegará un momento cuando no vaya la gente a los sitios pues se quitará porque eso es así pero lo que hoy día es verdad es que hay unas dehesas hay unos toros que además por eso digo le puedo hablar de la vida del toro la magnífica vida que vive un toro cuatro años en esas dehesas y luego el gobierno español pues mire usted yo tampoco soy nadie para decir que quitan si es bien cultural del patrimonio tienen que ustedes también sus parlamentarios estén allí vayan al congreso y lo pidan y vamos a traer aquí las cosas que son de Benalmádera y nosotros se las dejamos a los que tienen que hacerlo se lo he explicado en dos partes primero lo que corresponde a Benalmádera y segundo lo que corresponde a otras por tanto por supuesto por lo menos con el voto del partido popular no se va a salir esta moción si ustedes lo quieren hacer allá ustedes muchas gracias señor Jiménez por favor bueno 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 la verdad que me deja me deja perplejo Enrique porque bueno hay cosas que he notado como que esta moción está fuera de lugar entre otras cosas porque aquí nos están celebrando corridas de toros porque tenemos una plaza cerrada desde hace siete años y usted presentó aquí una moción hace dos meses donde se aprobó por unanimidad de que sacrificios cero para los animales de compañía claro aquí a quien se ha matado aquí que sacrificio hay no tenemos perreras desde hace muchos años que no se sacrifica un perro aquí aquí en Benalmádera hablo de Benalmádera no las corridas todas están en Málaga mira no me saques estamos hablando de Benalmádera así que no me saques por peteneras ahora eso es una de las cosas que lo que no tenía sentido es que usted presentara hace dos meses esa moción y usted ha abierto la caja de Pandora y ahora se encuentra en una situación y le advertí en su día de que tiene que con un voto coherente o sin coherencia ninguna votando en contra para que esta moción no salga adelante porque entre otras cosas nosotros nos vamos a tener y le vamos a dejar al Partido Popular la que presentó hace dos meses una moción diciendo sacrificio cero que decida hoy si el sacrificio cero es también para para los toros así que esa papeleta la vais a tener vosotros también me quedo con la por coherencia digo de que ha estado usted dándole las vueltas hablando de todo lo que se ha logrado en Benalmádera respecto a los animales con el tema de los circos diciendo es que los circos están prohibidos lo hemos prohibido en Benalmádera porque vienen animales animales que no se sacrifican ni se matan simplemente a modo de espectáculo por supuesto tendrá en unas condiciones temporables pero que lo compara usted y aparta usted el tema de los toros yo me ha sorprendido bastante la verdad es que está fuera de lugar tanto su exposición que acaba de dar como la primera moción y seguramente esta por eso nos abstenemos y dejamos al Partido Popular que por esa coherencia de hace dos meses vote a favor o en contra y a ver lo que pasa nada más muchas gracias señor Jiménez señora Galán por favor bueno señor Moyo a mí me parece muy recurrente lo suyo cuando no le interesa porque el tema es peliagudo pues entonces es que este tema no le interesa a los benalmadenses cuando sí le interesa sea el tema que sea entonces sí nos tenemos que posicionar y sí podemos hablar sobre el tema del seso de los ángeles da igual pero como el tema no le interesaba porque usted mismo trajo la moción sobre el maltrato animal cero pues hoy este tema no les venía bien indudablemente pero nosotros Izquierda Unida no tiene problema en posicionarse sobre el maltrato animal de animales domésticos como en el de la autauromaquia porque lo tenemos claro y no somos damos la cara y la cruz a ver si nos podemos evadir por ahí por ahí y pasamos nosotros lo tenemos claro y le voy a decir mire la tauromaquia feria espectáculos y restos de festejos o pruebas deportivas o recreativas que impliquen la muerte la crueldad el abandono u otras prácticas animales serían abolidas y sustituidas por otra alternativa sin explotación animal eso es lo que defiende Izquierda Unida sin embajes sin dobles vueltas así que si no hay plaza que si hay plaza que si tal hay que definirse en esta vida hay que definirse claramente y además tenemos también muy claro que hay que eliminar la declaración de bien de interés cultural o bien de interés turístico todo espectáculo donde se maltraten animales esa es la postura de Izquierda Unida y no tenemos complejo ninguno en defenderla muchas gracias bueno pues antes de proceder a la votación señor Hernando usted presenta la moción quiero usted añadir hombre sobre todo por comentar las declaraciones del señor Lara y del señor Moya vamos a ver señor Lara la verdad que me agrada me agrada que que por lo menos no voten contra sobre lo que ha dicho de la plaza de toros es cierto y nosotros lo pedimos y no tendríamos ningún problema en que se abriera un museo taurino fíjese lo que le digo más en palabras de mi compañero Pablo Rodríguez el pintor que si no lo conocen aunque deberían le voy a le voy a comentar una frase suya que hago mía sí sí bueno me alegro entonces le voy a comentar una frase suya que que la hago mía por extensión que él dice que le gustan los toros pero no el toreo y esto es que le gustan los toros y la fiesta y la fiesta del toreo pero no la agresividad que se desarrolla hacia el toro y evidentemente forman parte de nuestra cultura han formado parte de nuestra cultura eso no significa que la sociedad no evolucione hay cuadros de Goya vamos a tapar un cuadro de Goya sobre un espectáculo de la tauromaquia no no tiene nada que ver una cosa con otra lo que no queremos es que se es que se mate un toro en una plaza pública rodeada de gente yo creo que es una cosa bastante coherente y normal que se use la plaza de toros para otros fines encantados de la vida que se abra un muso taurino ningún problema siempre y cuando no se estén sacrificando animales en una plaza pública sobre el señor Moya bueno por lo menos me ha o se ha librado se me ha ido por la petenera pero bueno se me ha librado de esgrimir esos esas razones absurdas de que el toro no sufre de que el toro vive muy bien durante los cuatro años porque más o menos se ha ido por ahí pero vaya lo ha esquivado me ha sorprendido mucho toda su declaración eso lo llevan ustedes haciendo bastante tiempo que está muy bien sobre sobre derivarse tanto irse con lo idílica y maravillosa que era o es la situación gracias a sus políticas y sobre que esto es una chorrada que no le interesa a nadie hombre pues claro que le interesa le interesa por eso lo traemos aquí no lo traemos porque nos apetezca traer esta moción aquí sino porque hay una serie de personas que se han interesado por este tema a ver esta moción no es para no es para prohibir el toreo así como como lo vemos esta moción es para dejar de ser hipócritas que es lo que están haciendo no podemos estar prohibiendo el maltrato animal por un lado y estar haciendo y excluir animales pero bueno tampoco pasa nada porque eso ya es mucho de es mucho de su partido si ya hacen ustedes distinciones entre seres humanos de primera y de segunda como no lo van a hacer con animales sobre los puestos de trabajo que usted dice pues mire que quiere que le diga más trabajo daría el desarrollo de la ley de dependencia y seguro que muchos mejores también creo que usted ha sido secretario de asuntos taurinos como no va como no va a defender esto si cobraba creo que eran 55.000 euros anuales por este tipo un trabajo tranquilito pero bien remunerado sobre las competencias pues mire declarar a Benalmádena libre de municipios de maltrato animal y declarar a Benalmádena libre de corrida de toros y contrario de ejercicio de cualquier tipo de violencia a los animales si esto no es competencia del ayuntamiento de Benalmádena me va a decir usted de quién es lo de instar a la diputación de Málaga a la estoculada de taurina pues una corporación municipal en el derecho de sus competencias puede instar a la diputación de Málaga a la junta de Andalucía al gobierno de España y a quien quiera dentro de sus competencias ¿quién somos nosotros? pues mire nosotros somos representantes públicos de los habitantes de Benalmádena y por eso lo traemos aquí y por eso tenemos nuestras competencias como representantes y yo instaré esto a la diputación de Málaga a la junta de Andalucía al gobierno de España y a mi parlamentario en el Congreso que seguro que lo lleva sin ningún problema añadir a todo esto que lo que no tiene sentido es que es que hagamos que unos animales tengan más derechos que otros que prohibamos el maltrato que estemos en contra y sin embargo lo sacrifiquemos en la plaza pública y voy a terminar con una frase de Gandhi que ya me imagino que era mucho más listo que todos nosotros juntos seguramente que decía que un país civilizado se puede medir por cómo trata a sus animales y nada más ahí se lo dejo Muchas gracias señor Hernández bueno antes de proceder a la votación no vamos a abrir ya otro segundo turno de debate es lo que he dicho antes habría solo uno y no yo creo que es un debate interesante que es un debate interesante y de hecho antes de proceder a la votación sin saber lo que va a salir en la votación yo le voy a dejar una pelota igual que le he dejado antes con la moción una mancomunidad para reclamar ese cano podíamos a través de ese portal de participación ciudadana que se pone en marcha el 15 de marzo pues hacer una petición para que la gente opine yo me parece un debate bastante interesante pero creo que excede ya de lo que es si pero bueno pero es que no vamos a terminar nunca porque es un debate que va a abrir bueno pues discúlpeme pero no voy a abrir otro turno de debate por lo mismo que he explicado antes no quiero que esto se convierta en el debate del estado de la nación vamos a bueno participar pueden ustedes participar y de hecho creo que los turnos son todo lo amplio que ustedes quieren pueden hablar todo lo que consideren y cada grupo defiende sus argumentos pero entiendo que una vez se ha terminado pues hay que pasar a la votación y si el debate consigue añadir algo más pues porque no abrimos un segundo turno de debate pero creo que en este caso no vamos a añadir nada nuevo va a ser redundar en lo mismo así que no nos vamos a proceder a la votación pero no ya han traído tiempo para decidir su voto no señor Olea a usted le hemos dejado un turno de palabra como a todos los grupos políticos se ha cerrado el turno de debate y se ha acabado y se procede a la votación igual que a ustedes cuando le interesa habla el señor Moya o el señor Muriel se acabó señor Cifrán yo dirijo este pleno y digo como tiene que ser ¿no le parece? así que sin más procedemos a la votación votos a favor de la moción ¿vale? ¿abstenciones? vale vale y votos en contra vale no se aprueba muy bien muchas gracias no se aprueba la moción porque no tiene mayoría suficiente no obstante les dejo la pelota para llevarlo a ese portal de participación ciudadana y que opinen pues todos los vecinos que estén empadronados en Veralmadena si les interesa o no que haya corridas de toro en Veralmadena muy bien punto número 14 moción del grupo municipal PSOE para reubicar y reasentar a las personas refugiadas con la abstención de doña Beatriz Olmedo Rodríguez don Bernardo Jiménez López don Juan Antonio Lárez y el grupo popular y los votos a favor de los grupos PSOE Izquierda Unida Costa del Sol si puede y Alternativa por Veralmadena se dictaminó favorablemente la anterior moción muchas gracias señora Chairman por favor sí hola buenos días de nuevo traemos esta moción para seguir demostrando la sensibilidad que desde el grupo socialista tenemos con este tema de los refugiados no solamente con el impulso de que Gilberto Morales con su acción durante estos años con los refugiados de Grecia y otros países sino también con la red de solidaridad que se abrió en septiembre de 2015 y con la cual seguimos trabajando poco a poco para si en algún momento de la historia que esperemos que sea pronto podemos acoger aquí algún refugiado tengamos todo preparado para de esa manera poder hacerlo la exposición de motivos es la siguiente estamos asistiendo a una situación sin precedentes y ante la que es preciso que la comunidad internacional tome medidas urgentes e inmediatas y actúe en consecuencia a principio de 2016 por primera vez desde la segunda guerra mundial el número de personas desplazadas de sus hogares como consecuencia de los conflictos la persecución y las violaciones de derechos humanos en sus países de origen ha superado los 65 millones según datos de ACNUR desplazados por la persecución y los conflictos recientes y antiguos miles de hombres mujeres niños y niñas dirigieron la mirada hacia Europa en busca de seguridad sin embargo esta situación está poniendo al descubierto la incapacidad de la comunidad internacional para resolver y prevenir conflictos y situaciones de emergencia humanitaria así como la falta de voluntad política para cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos y protección internacional el pasado 22 de septiembre se cumplía un año desde que los líderes de la Unión Europea acordasen un mecanismo de reubicación de emergencia para compartir la responsabilidad de quienes solicitan asilo sin embargo decenas de miles de personas siguen atrapadas en campos de refugiados y refugiadas en condiciones deplorables en el caso de Grecia solo se ha cumplido el 6% de los compromisos de reubicación a este ritmo se tardarían 16 años en cumplir los acuerdos es una vergüenza que Europa no pueda dejar de lado la política y resolver esta crisis humanitaria compartiendo equitativamente la responsabilidad de un número relativamente pequeño de personas refugiadas en el caso de España las cifras hablan por sí solas según datos del Ministerio de Interior de finales de septiembre pese a haberse comprometido en el 2015 a reubicar a 6.647 personas desde Grecia en un periodo de dos años hasta la fecha España solo ha recogido a 344 personas frente por ejemplo a las 1.425 reubicadas desde este país por Francia desde Italia han sido reubicadas 50 personas de un compromiso de 2.776 por otra parte tan solo 279 han sido reasentadas del compromiso total de 1.449 asumido por España la cifra total de personas acogidas queda muy lejos todavía de las 17.337 personas que el Gobierno se comprometió a acoger bien por la vía de la reubicación bien por la vía del reasentamiento teniendo en cuenta lo anterior el Ayuntamiento en este caso el Grupo Socialista insta al Gobierno de España a agilizar de manera significativa el proceso de traslado de personas refugiadas mediante su reubicación y reasentamiento y cumplir en el plazo previsto de compromisos acordados con la Unión Europea de acoger a 17.337 personas que por los datos dados más vale que no demos prisa porque si no seguirán muriendo y seguirán estando en condiciones deplorables muchísimas personas que por necesidad han tenido que emigrar de sus países Muchas gracias señora Chairman ¿Alguna intervención? Señor Lara señora García bueno empezamos señor Lara gracias señor alcalde pues nosotros como no puede ser de otra manera vamos a apoyar lo que es esta moción pero también no iba a hacer uso del turno de mi palabra pero estoy viendo el desarrollo de este pleno y la verdad que no sé si estoy en mi armada o si estoy en nuestro sitio la verdad con todo mi respeto a lo que se trae aquí a esta sesión plenaria pero cuando te pones a repasar los puntos de orden del día y llegué en concreto a este la verdad que me da mucha lástima y sobre todo pensando en esas personas que necesitan estos asuntos sociales de Benarmadena personas las cuales día a día lo están pasando malamente sé que hay que cumplir esto porque así está conveniado pero la verdad que se tengan en cuenta a las personas de aquí de Benarmadena que están pasando tanta necesidad que nos veamos en esta tesitura de tener una moción dejando un poco al lado eso no lo quisiera no quisiera que pasase aquí en Benarmadena yo sé que se está trabajando al respecto yo sé señora Díaz y usted lo sabe perfectamente que me desplazo para ver algún que otro expediente porque hay personas muy necesitadas en este municipio y claro cuando llego a este punto y tratamos temas tan genéricos tan generales la verdad que que no podía dejar de intervenir en este punto no recriminando a que se traiga esta moción sino un poco mirando hacia lo que tenemos más cercano y mirando a esas personas que realmente lo están pasando mal y lo están necesitando nosotros vamos a apoyar esta moción pero también quiero que se refleje esta intervención porque la verdad tenía que intervenir y tenía que decirlo si no explotaba gracias muchas gracias señor Lara señora García sí buenos días simplemente queremos apoyar la moción que se presenta hoy aquí manifestar que además desde el Partido Popular tal y como ya hiciera la Diputación Provincial de Málaga por una moción igual o similar que presentó Izquierda Unida pues aprobó como moción institucional el pasado 19 de enero de 2017 Partido Popular va a apoyar siempre toda acción social ya insistimos en el pleno pasado en el pleno ordinario pasado que aquí al señor Navas se le estaba yendo de las manos precisamente los asuntos sociales como ha manifestado ahora mismo mi compañero Juan Antonio Lara pero es cierto hablando ya de los refugiados y de la moción que ustedes traen hoy aquí al pleno es cierto que la situación de los refugiados lejos de resolverse se ha agravado que la comunidad internacional pese a la globalización que unas veces interesa y otras veces no interesa pues resulta que no está actuando con la diligencia y la urgente necesidad que la situación requiere no consideramos sin embargo que se trate de una falta de voluntad política usted sabe precisamente o ustedes saben precisamente que toda esa actuación de acogimiento y de reubicación precisa de un procedimiento para que los derechos precisamente de los refugiados no se vean vulnerados entendemos que la complejidad de la situación jurídica de los refugiados es lo que está retrasando en cierta medida esas actuaciones que como le digo no estamos en contra al contrario creemos que deben agilizarse que deben proporcionarse muchos más medios económicos y muchos más medios sociales para que esa reubicación y ese asilo sea mucho más rápido todos sabemos por la experiencia que tenemos por Ceuta y Melilla lo que supone ser un país fronterizo y por lo tanto la eficacia y la dificultad con la que se tiene que trabajar con la avalancha de las personas que se llegan y ya les estoy hablando insisto desde el punto de vista jurídico necesitamos muchísimo más personal necesitamos muchísimos más medios económicos por otro lado nadie más que el partido popular es comprometido con los dictados de Europa ni con la comunidad internacional así que esas razones humanitarias no se trata de que den lecciones de ningún tipo por supuesto que desde el partido popular estamos apoyando y apoyaremos siempre toda esa actividad así que nuestro voto por supuesto va a ser a favor de la moción que se presenta muchas gracias señor Jiménez por favor sí bueno desde nuestro grupo nos sentimos profundamente sensibilizados con la situación que vive el pueblo sirio y más concretamente los refugiados que se han visto obligados a abandonar sus bares bien por la pérdida de la misma o bien por temor a perder la vida por supuesto nuestro voto va a ser a favor pero me gustaría antes de todo hacer una pregunta y que realmente yo he intentado informarme a través de de las redes para ver qué situación tienen los refugiados que están en España porque la verdad es que no he sido incapaz de encontrar documentación e información que pueda definir un poco cómo se está tratando a estos refugiados lo único que he encontrado y que voy a dar lectura son unas declaraciones del intérprete oficial de los refugiados sirios en España y leo textualmente a través de una entrevista que realiza en un medio nacional lo siguiente si les pudiese decir algo a los sirios que huyen de su país sería que no viniesen en tromba que Europa no es lo que se imagina o por lo menos que no vengan a España el intérprete insiste en el trato que las instituciones españolas dan a los refugiados les dan menos que a los perros cuenta están hacinados en un centro de refugiados y les dan 50 euros al mes por persona y 30 por niño en Alemania Dinamarca y otros países le ofrecen piso comida y 400 euros al mes hay refugiados en España que me dicen preferiría volver a la guerra de Siria que seguir en esta situación la verdad si esto es cierto y estas declaraciones de este intérprete oficial son verdad porque es que no he encontrado otra sí que me gustaría a pesar de que vamos a votar a favor de que también se instara al ministerio del interior de que haga un informe estricto de la situación verdadera de estos refugiados porque si en septiembre había unos pocos ya creo que a día de hoy ya está cerca del millar de refugiados en España que han vuelto y si no es así pues bueno entiendo que el medio nacional es seguro y la falta de información de la situación real de estos refugiados en España tiene que ser bueno un poquito mejor de lo que está haciendo esta hora nada más muchas gracias señor Jiménez señor García por favor bueno este mes se cumple el 80 aniversario de la masacre contra refugiados malagueños por parte del fascismo en su huida fueron asesinados antes de encontrar refugio en la Almería republicana ninguno de nosotros estuvimos allí pero ni olvidamos ni perdonamos teniendo en cuenta que los derechos humanos no siempre desbordan la lista de prioridades de algunos partidos con representantes en este pleno pretendemos apelar a algo con lo que muchos de ustedes se llenan la boca constantemente patriotismo durante la vida de nuestros abuelos y abuelas 550.000 españoles tuvieron que huir tras el golpe militar de 1936 cruzaron los Pirineos al igual que hoy los refugiados deben cruzar el mar Mediterráneo al llegar a Francia fueron recibidos con desdén el decreto ley del 12 de noviembre de 1938 del gobierno francés presidido por Daladier mencionaba a los extranjeros indeseables y proponía la expulsión de todos ellos como hoy en día ocurre en Turquía o Marruecos construyeron campos de internamiento a toda velocidad que carecían de agua potable suficientes suministros de comida ropa y mantas o condiciones higiénicas mínimas 470.000 españoles y españolas fueron encerrados por las condiciones convulsas de la época muchos lograron salir y luchar contra la Alemania nazi y el fascismo otros tuvieron la fortuna de ser bien recibidos en Argentina México Rusia o el Reino Unido 15.000 compatriotas nuestros no tuvieron esa suerte y acabaron en campos de concentración alemanes incluyendo Matausen Berges-Belsen o Auschwitz es más 4.000 fueron deportados a las islas del canal de la Mancha para construir fortificaciones y sólo 59 sobrevivieron tenemos ahora dos opciones recordar la memoria de nuestros compatriotas recibiendo a personas que huyen de conflictos con los brazos abiertos como hicieron México o Argentina o cerrarle la puerta como régimen sin corazón permitiéndoles ahogarse en el Mediterráneo o pudrirse en campos de concentración turcos que nosotros hemos pagado patriotismo no es llevar la pulsera con una bandera patriotismo es honrar a aquellos quienes representan esa bandera en el mundo existen aproximadamente 70 millones de personas refugiadas solicitantes de asilo o desplazadas dentro de sus países debido a conflictos o persecución según el acto alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados la guerra continúa siendo la principal causa de desplazamiento forzado en el mundo el mayor número de refugiados provienen de Siria Colombia e Irak también de Afganistán Somalia y Sudán del Sur son personas refugiadas aquellas que se encuentran fuera de su país debido al temor de ser perseguidas por motivo de raza política, religión u otras razones por lo que no pueden acogerse a la protección de su país y no quieren regresar a él a causa del miedo los desplazados por el contrario no han salido de la frontera de su país pero diversas razones se ven obligadas a abandonar la ciudad donde viven para trasladarse a otra dentro de su nación en el 2015 la imagen de un cuerpo de un niño pequeño sirio en la orilla de las costas turcas conmocionó al mundo y puso en evidencia la gravedad del problema la cantidad de refugiados cruzando el Mediterráneo para alcanzar las costas europeas había aumentado enormemente para el 21 de diciembre del 2015 más de 1.600.000 refugiados entraron en Europa de los cuales 942.400 habían solicitado asilo político y unos 3.406 habían muerto en el intento la Unión Europea ha llevado en los últimos años una política errática en relación a los refugiados y al asilo el politólogo Samin Ayr en un foro sobre migración aseveró que la Unión Europea fracasó en su política de inmigración dejándola 30 años en manos de las mafias no es un problema de individuos sino un problema estructural se trata del mayor flujo de refugiados desde la segunda guerra mundial a quienes Europa les ha cerrado las puertas la Unión Europea descartó considerar las solicitudes de asilo en marzo pasado la Unión Europea y Turquía firmaron un acuerdo sobre refugiados el acuerdo de la vergüenza organizaciones defensoras de los derechos humanos y a favor de los refugiados señalaron que recurrirían al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque la resolución viola los tratados en la materia así como los puntos del convenio de Ginebra el acuerdo vulnera el derecho al asilo que incumple un total de al menos cinco convenciones de derechos humanos como la declaración universal hasta la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea pasando por la convención de Ginebra sobre los refugiados o la propia Convención Europea de Derechos Humanos en vigor desde 1953 el pacto también vulnera la prohibición de la expulsión o devolución incluida en la convención de Ginebra en el que en su apartado en su artículo 33 afirma que ningún Estado contratante podrá por expulsión o devolución poner en modo alguno a un refugiado en la frontera de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza religión nacionalidad pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas para la organización médica y humanitaria internacional médicos sin fronteras el acuerdo es una evidencia del cinismo de los líderes europeos que están dispuestos a hacer cualquier cosa incluso poner en peligro derechos humanos esenciales y principios de la legislación sobre refugio y asilio para detener flujos de refugiados y migrantes a Europa el establecimiento de los controles fronterizos en distintos países de Europa empieza a suscitar dudas sobre el espacio Schengen que existe entre los miembros de la integración europea países como Alemania Austria Logarquia Holanda han respondido con esta contundente medida a los refugiados provenientes de Medio Oriente la oleada de refugiados está amenazando la estabilidad en el continente europeo poniendo en evidencia su incapacidad para responder de forma conjunta y coordinada a la crisis humanitaria denotando a su vez una profunda división dentro de la Unión Europea ante las medidas tomadas por los gobiernos europeos los actos de xenofobia se han incrementado organizaciones de ayuda humanitaria y refugiados del campamento de Calais al norte de Francia han denunciado represiones y agresiones la portavoz de Arnur ha advertido sobre los riesgos del lenguaje que demoniza a los refugiados pues contribuye a fomentar la xenofobia y el miedo esta acelerada orientación racista que tomó Europa viene impulsada por las ideas xenófogas e intolerantes de partidos de ultraderecha la periodista británica Cathy Hopkins comparó a los refugiados con cucarachas cuando se deshumaniza a las personas se convierte para muchos en un mandato para el asesinato estos partidos de ultraderecha los tenemos identificados son Amanecer Dorado en Grecia Fiefer en Hungría alternativa por Alemania el partido por la libertad en Holanda el partido por la independencia de Gran Bretaña el FPO en Austria el partido popular en Dinamarca la liga del norte en Italia el frente de interés flamenco en Bélgica y los demócratas suecos hay empresas españolas que tienen responsabilidad directa Indra Gmva Atos Airbus y Dragados son varias empresas que obtienen beneficios de los contratos públicos para el control de fronteras mientras miles de personas mueren en el mar tratando de huir del hambre el negocio de estas empresas prospera bajo la excusa de la seguridad nacional y la búsqueda de la preservación de los valores democráticos y occidentales se limitan y socavan los derechos y libertades de los refugiados en una Europa insolidaria y ajena a la crisis humanitaria que se les presenta Europa puede darle un máster a Donald Trump de cómo levantar muros alambradas y concertinas da vergüenza a nosotros particularmente nos da vergüenza la Europa que tenemos Costa del Sol si puede apoyará esta moción y cualquier otra que defienda los derechos humanos muchas gracias 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 por favor bueno decía la moción que hacía falta voluntad política para solucionar el problema de los refugiados yo diría que además de voluntad política falta de humanidad también esa es la principal porque los que vienen o quieren venir o están en Grecia en campos de refugiados son seres humanos no son otra especie distinta a nosotros sino que son seres humanos la Unión Europea donde están representados muchos de los partidos ha llegado a acuerdos con Turquía para que se ponga ese muro de la vergüenza y no puedan pasar los refugiados y se queden en Grecia y no pasen o en Turquía y no pasen al resto del mundo o seguimos manteniendo esas concertinas en Melilla para contener todo lo que viene de África eso sí que es una vergüenza pero no podemos no podemos consentir poner a los pobres contra otros pobres eso es muy peligroso señor Lara yo creo que yo estoy seguro que usted está en contra de eso y lo que tenemos que hacer es tomar medidas para que se luche contra el fraude fiscal contra los paraísos fiscales contra toda esa amnistía fiscal que se le ha permitido aquí en España a mucha gente para que saque y aflore el dinero negro y se haga de una manera legal eso es luchar para ayudar a la gente que lo está pasando mal lo que no puede ser es enfrentar a unos pobres contra otros pobres no hagamos esto porque aquí tenemos pobres no hagamos esto porque los asuntos sociales hay pobres eso es muy peligroso y corre el peligro de algo que no quiero ni nombrar tenemos que tomar medidas para ayudar a la gente que le han provocado guerras que ellos no se han buscado que hay un interés desde la propia Unión Europea y desde América desde Estados Unidos de provocar esas guerras para quitarles las riquezas de sus países para quitarles todas las riquezas de lo que tienen en sus países petróleo gas lo que sea esas son las guerras que le hemos provocado y que ahora cuando se encuentran en una situación límite se vienen huyendo ante el temor de la pérdida de su vida y ahora nosotros nos echamos las manos a la cabeza porque no somos capaces de solucionar un problema que en la mayoría de las ocasiones ha provocado la Unión Europea o Estados Unidos por eso vamos a buscar medidas que les ayuden medidas que de verdad ayuden a los seres humanos que todos somos de la misma especie aquí no hay unos de primera y otros de segunda por eso el muro de la vergüenza demuestra que no todo el mundo es igual y los que han apoyado para que ese muro se construya es porque creen que hay personas de primera y personas de segunda Muchas gracias señora Galán antes de proceder a la votación quiero hacerle ver una cosa a todos los concejales llevamos 14 puntos de 28 a este pleno vienen 8 mociones de las cuales 7 están relacionadas con Benalmádena porque pedir que la sierra sea parque natural es la sierra de Benalmádena pedir a la consejería de la Junta de Andalucía que no devolvó en Cano le afecta a los vecinos de Benalmádena una moción institucional por el día de la mujer todos los años se ha hecho en Benalmádena una moción para nombrar a un benalmadense del año también es algo que tiene que ver con Benalmádena es Benalmádena libre ciudad libre de maltrato animal la misma palabra lo dice y luego el copago y la que viene ahora del suministro eléctrico afecta a los vecinos y vecinas de Benalmádena podemos hacer política de dos formas yo me puedo ir a las instituciones como alcalde y defender beneficios para los vecinos de Benalmádena reivindicar que hace falta actuar en Benalmádena bajando el recibo de la luz etcétera 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 pero creo que es más democrático que lo haga el pleno del ayuntamiento y que nos pronunciemos lo que sí es verdad y entiendo que eso les corresponde a ustedes que son los grupos municipales es que las intervenciones por favor de 15 minutos 7 partidos políticos pues donde nos retrasamos y donde nos vamos a un pleno que de lo diré de 38 puntos llevamos en 3 horas solo 14 puntos entonces lo que les pido a los grupos es mesura en sus intervenciones que por favor nos centremos en el debate en lo que corresponde a Benalmádena si pedimos que bajen el recibo de la luz porque entendemos que es muy caro y no es competencia del ayuntamiento de Benalmádena pero se lo pedimos al Estado de la Nación que nos centremos en Benalmádena por favor lo pido a todos porque si no esto no acaba nunca ¿os parece? así que vamos a proceder a la votación de la moción que insta al Gobierno de la Nación a cumplir los acuerdos con los refugiados que puso en marcha la Unión Europea ¿votos a favor de la moción? muchas gracias por unanimidad y ahora vamos al punto número 15 moción del equipo de gobierno del excelentísimo ayuntamiento de Benalmádena contra la subida del precio del suministro eléctrico esta moción no se llevó a comisión con lo cual no tiene dictamen y hay que ratificar su inclusión en el orden del día así que vamos a votar la ratificación la necesidad de traerla es por exigir ya al Gobierno de la Nación ahora precisamente como he dicho antes que tenemos el problema de la pobreza energética que el bono social aumente y que ayuda a todas las personas que peor lo están pasando así que votos a favor de ratificar este punto atenciones muy bien entonces el punto queda ratificado y ahora como no hay dictamen pasamos directamente a leer la moción señora señor García por favor la factura energética está compuesta por un término fijo que se paga independientemente del consumo que se realice y que se establece en función de la potencia contratada y de un término variable que depende del consumo realizado actualmente los clientes deben escoger entre una serie de escalones de potencia que determinan lo que se pagará por el término fijo que se deberá asumir independientemente del consumo realizado la elección de uno u otro escalón es una cuestión que depende de la demanda de cada hogar que estará condicionada por el tipo y cantidad de aparatos o elementos que requieren suministro eléctrico y por las necesidades particulares de cada hogar a esta cantidad relativa a la potencia contratada hay que sumarle el coste derivado del consumo el coste del alquiler de equipos y el impuesto a la electricidad un impuesto especial que se aplica sobre la suma del importe derivado de la potencia contratada y del relativo al consumo realizado a la cantidad resultante de todos estos conceptos por último se le aplica el IVA que es del 21% en la actualidad y desde el mes de abril del 2015 los hogares se someten a un nuevo sistema de tarificación que sustituía al anterior basado en la aplicación de un precio único para todo o gran parte del periodo de facturación mediante un sistema de subastas periódicas el nuevo sistema basado en un procedimiento que contempla 24 precios diarios uno por hora es decir 720 precios al mes está asociado al plan de implantación de contadores inteligentes aparatos que permiten esta nueva operativa y un mejor seguimiento sobre el consumo de los hogares sin embargo se ha detectado que este nuevo sistema que facilita más información y que podría permitir optimizar el gasto de los hogares no está siendo todo lo efectivo que podría por un lado por la actual constitución de la factura que no prima el ahorro de energía debido al alto peso que juegan los costes fijos y por otro lado por la falta de información sobre posibilidades que ofrece al consumidor este último aspecto de falta de información al ciudadano se hace extensivo también al tipo de tarifa contratada al conocimiento de opciones como la discriminación horaria que en muchos hogares podría reducir el impuesto de la factura adecuando su pico de consumo a las horas valle o la diferencia entre la tarifa y las tarifas del mercado libre por su lado el bono social tal y como está definido constituye una medida paliativa que contempla un descuento del 25% sobre el precio voluntario para el pequeño consumidor solo está disponible para el suministro eléctrico y por tanto se considera que no es suficiente para afrontar las situaciones en las que los hogares que no pueden hacer frente a sus gastos de energía doméstica diferentes a la electricidad no obstante supone una de las pocas medidas disponibles antes de las últimas subidas sufridas en estos días en el importe eléctrico el 11% de los hogares españoles equivalente a 5,1 millón de personas se declara incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses fríos el 8% de los hogares españoles equivalente a 4,2 millones de personas declara tener retrasos en el pago de las facturas de la vivienda incluyendo las de energía doméstica el 15% de los hogares españoles equivalente a 6,2 millones de personas destinaban más del 10% de sus ingresos anuales a la compra de energía para la vivienda el 10% de los hogares españoles equivalente a 4,9 millones de personas se encontraba en dificultades según la aplicación al caso español del identificador oficial de pobreza energética del Reino Unido esto significa que sus ingresos una vez descontados de los gastos de la vivienda y energía doméstica estaban por debajo de la línea de pobreza monetaria 60% de los ingresos medianos por persona equivalente y que simultáneamente su gasto en energía doméstica estaba por encima de la media de gasto de energía por persona equivalente para toda España de media el recibo de la luz ha incrementado un 20% en comparación con el de hace un año es el más cuantioso de los últimos ejercicios y se tiene en cuenta el actual sistema de formación de precios del 2013 para un consumidor medio que tenga contratada una potencia de 5,75 kilovatios y que haya consumido 200 kilovatios hora abonará unos 63 euros de ellos unos 29 serán en concepto de consumo según la calculadora de red eléctrica y el resto por los diversos factores que se incluyen en la factura hace un año ese mismo hogar habría pagado un recibo de 52 euros de los que 20,8 euros correspondería a la energía gastada una vez concluso el mes de enero las estimaciones del operador indica que los usuarios pagarán 14 céntimos por cada kilovatio hora consumido en los últimos 30 días de esa cuantía 10 céntimos corresponderían al gasto estricto de la energía mientras que los otros cuatro se deriven del peaje que está congelado si la comparación de la factura se realiza con la más baja la de mayo la subida será superior al 30% al pasar de los 48 a los 63 euros las subidas que ha experimentado el coste de generación de la luz en el mercado se verán reflejadas en el importe abonar siempre que se trate de titulares de contratos regidos por la tarifa regulada el coste de la producción determina un 35% de las facturas y el 65% restante se debe a costes fijos e impuestos en el mes de enero el coste de generación de la luz se ha situado de media en los 72 euros por megavatio hora lo que supone duplicar ese precio respecto al de un año la esperanza hasta entonces en las lluvias que pueden llegar ya que con ellas la producción hidroeléctrica aumente y contenga los precios los partidos que configuran la oposición en el congreso de los diputados presentaron una proposición de ley el pasado mes de enero para regular el autoconsumo eléctrico la iniciativa busca una simplificación administrativa así como la derogación del impuesto al sol por el que los titulares de estas instalaciones deberán pagar peaje por estar conectados a la red por otra parte debemos tener en cuenta que la situación es tal que oficemen la patronal que reúne las principales cementeras que operan en España advirtió hace días de que la fuerte escalada de precios eléctricos registrada en los últimos días puede provocar el cierre de algunas de las 35 fábricas del sector del país esto tendría un notable impacto sobre el paro en un sector que emplea a 15.000 personas hay diferencias importantes en la incidencia de la pobreza energética por las características socioeconómicas de los hogares y de la vivienda se detecta un mayor la incidencia de la pobreza energética en hogares en los que la persona principal tiene bajo nivel educativo está en paro o depende de otras prestaciones tiene un contrato temporal está soltera viuda divorciada o proviene de un país de fuera de la Unión Europea así como el caso de familias monoparentales lo mismo ocurre en hogares con personas con una mala salud y enfermos crónicos así como en hogares que alquila la vivienda y que se usan combustibles sólidos líquidos para la calefacción se presenta por primera vez evidencia de desigualdad energética entre hogares españoles con diferente poder adquisitivo se mantienen las cifras de mortalidad prematura posiblemente asociada a la pobreza energética calculada en informes anteriores cálculos de la tasa de mortalidad adicional de invierno actualizado al periodo 96-2014 indica que en España se produce un 20,3% más de muertes en invierno que en el resto del año este porcentaje equivale a 24.000 muertes anuales de las cuales 7.100 podrían estar asociadas a la pobreza energética en comparación cerca de 4.000 personas murieron en accidentes de tráfico en el periodo 96-2014 y se estima que la contaminación atmosférica causa 33.000 muertes prematuras al año en toda España todo ello tendría solución si las infraestructuras de destrucción eléctrica fueran de titularidad y gestión pública por todo lo expuesto el equipo de gobierno del excelentísimo ayuntamiento de Benalmádena plantea al pleno municipal los siguientes acuerdos instala al gobierno de España modificar la ley 3 barra 1.992 de 28 de diciembre del impuesto sobre el valor añadido estableciendo un IVA reducido para el precio del gas y la electricidad a nivel doméstico instala al gobierno de España a que lleve el término la simplificación administrativa propuesta por los partidos que integran la oposición en el Congreso de los Diputados proponer la derogación del impuesto al sol por el que los titulares de estas instalaciones deberán pagar peajes por estar conectados a la red instala al gobierno de España a prohibir las puertas giratorias de manera que no puedan acceder quienes hayan sido presidentes de gobierno ministros secretarios de estado subsecretarios y asimilados secretarios generales delegados del gobierno jefes de misiones diplomáticas miembros de los organismos reguladores o de supervisión o que hayan sido nombrados por el consejo de ministros para cargos en el sector público estatal a formar parte nunca de un consejo de administración de una empresa energética instar también al gobierno de España por una aportación del bono social a nuevas modalidades gracias muchas gracias vamos a hacer intervenciones breve el compañero quien intervenía es que se encuentra enfermo el concejal Salvador Rodríguez que va a tener que abandonar por favor le pide intervención a todos dos minutos porque si no yo voy a cortar si ustedes me lo permiten y así voy a dejar al señor Rodríguez que se marche que se encuentra enfermo lo que tengo que comentar es que o la sensación que me da es que a veces las facturas no se entienden y a veces las cifras no podemos perder aquí se ve claramente que no hay voluntad política de solucionar el problema aquí se están riendo de los ciudadanos aquí están poniendo en juego la vida de muchas personas menores y aquí se está poniendo también en peligro como bien ha dicho mi compañero Enrique el tema del empleo yo creo que es un sinvergoncerío lo digo así que haya alguien privado que se esté sinchando de ganar dinero que tengan la cara dura de subir la luz de lunes a viernes y los fines de semana de bajarlo y ahí tenemos mucha culpa todos los políticos cada uno en su responsabilidad obviamente entonces yo creo que de una vez por todas deberíamos ya de arreglarlo porque las demandas de los ciudadanos son ya tan evidentes que ya agobian tantas cifras es que agobian es simplemente que no se puede pagar no se le puede cortar la luz a nadie que no tenga que no tenga medios tenemos que decidirlo así porque hay tercer mundista que en un país como España muera gente por ser pobre energéticamente ¿vale? muchas gracias y disculpadme muchas gracias señor Rodríguez señor González por favor corto pero intenso bueno muy buenas tardes ya a todos buenas tardes alcalde saludar a los concejales al público asistente saludar a todos aquellos que nos ven a través de los medios de comunicación a través de las redes sociales yo voy a seguir un poco la estela voy a darle un toque diferente voy a leer y voy a darle un toque diferente a mi intervención que será corta se lo garantizo señor alcalde yo voy a seguir la estela que ha marcado la brillante intervención del señor Olea y no es para elevar la tensión sino para darle un poco de salsa y aliciente venga a hablar de bombillas y no de toros siendo diputado de Asuntos Taurinos pero quiero decirle a todos ustedes que tenemos el honor en esta casa de tener a una de las personas más ilustres dentro de la corporación que es Enrique Moya una figura internacionalmente reconocida por sus conocimientos sus conocimientos taurinos voy a hablar de tres conceptos fundamentales la forma el contenido y los acuerdos en cuanto a la forma alcalde usted es el firmante de la moción que tiene el intérprete el señor García que es el que ha leído lo que usted ha firmado con lo cual me dirijo a usted que es quien firma aunque tenga un buen intérprete en este caso el señor García ¿es usted excesivamente previsible? señor alcalde excesivamente previsible eso no es bueno en política se presenta al presidente de la diputación y al día siguiente presenta una moción para desacreditarle se presenta a la presidenta de la comunidad y al día siguiente se lanzan unos dardos y demás cuando se presente algún responsable institucional especialmente del Partido Popular ya sabemos lo que va a hacer al día siguiente en cuanto a las formas también quiero decir que coincido con la área incluso coincido con usted el punto 8 lo propone Gironida habla de parques naturales Sierra de Mijas el punto 9 habla de calidad de las aguas y lo presenta el Partido Socialista el punto 12 eliminación del copado farmacéutico que propone el equipo de gobierno y que ahí está el gobierno central igual que el punto actual es curioso porque aquí hemos hablado en un 80% de otras instituciones y aquí en esta misma casa cuando el Partido Popular abordó la moción relativa al impuesto de sucesión y donaciones no se quiso abordar ¿será que los ciudadanos de Menal Madera pues no tienen problema con los impuestos ni las personas mayores ni las personas de menor edad? es curioso en cuanto al cuerpo de la moción sinceramente un excesivo corta y pega son 5 folios de corta y pega yo que sé yo sería un poquito más creativo alcalde a la hora de meter cosas suyas yo lo suelo hacer de hecho me he preparado esto sobre la marcha pero un corta pega hablando de debate nos aburre a todo y sinceramente después de tantas horas de debate mire que yo en cuanto a los contenidos estoy de acuerdo con que el sistema actual tiene que mejorarse tiene que modernizarse y sobre todo tenemos que evitar la pobreza energética de los hogares y en cuanto a los acuerdos señor alcalde dependientemente del 1 y el 2 que estamos el gobierno de la nación ya como cantinela a lo largo de esta legislatura el punto 3 es curioso derogación del impuesto al sol suena mucho a Podemos a Vistalegre es curioso porque Podemos hacen sus grandes juntos Podemos y tal en plazas de toros como en la plaza de Vistalegre por cierto son juntos Podemos relativos porque nos están dando clases de puñaladas el señor Errejón y el señor Iglesias al partido socialista y el partido popular son ustedes para eso únicos por cierto señor Nava yo ya no sé si usted es más de las tesis de Sánchez o de Susana Díaz tiene usted un problema se lo digo se lo digo de verdad porque firma usted esto de impuesto al sol propio de Podemos y luego lo de las puertas giratorias o sea aquí quien ha instalado quien ha instalado las puertas giratorias ha sido el partido socialista que fueron los primeros que gobernaron en democracia pero es curioso porque dice que no puedan acceder los presidentes de gobierno ministros secretarios de estado subsecretarios secretarios generales una relación y tal y no figuran por ejemplo los alcaldes de más de 25.000 habitantes que lo podía haber puesto yo no soy alcalde si usted que sabe que le queda ya poco en la alcaldía pues no ha querido incluirse no ha querido incluirse en esta tesitura y querrá formar parte de un consejo de administración de una empresa energética a lo mejor dígalo aquí no pasa nada no pasa nada en definitiva coincidimos en alguno de los contenidos pero obviamente diferimos en la intencionalidad por lo tanto van a conseguir como no puede ser de otra manera nuestra abstención muchas gracias a todos especialmente a usted alcalde ¿alguna intervención más señor García? bueno, para alusiones no, por cerrar ya la moción porque ya no se hace más turno de debate aquí ya no hay alusiones ni hay segundos turnos por cerrar ya la intervención bueno, vamos a cerrar la intervención pero ha aludido a Vista Alegre 2 y evidentemente a ver, he dicho que no es por alusiones he dicho que es para cerrar la persona que ha presentado la moción no, no vamos a cerrar la moción el Partido Popular debería con todo el poco respeto que me queda hacia el Partido Popular debería de lavarse la boca para hablar de Vista Alegre 2 por una sencilla razón porque hemos dado un ejemplo de democracia participativa nunca antes visto en España el Congreso el Congreso que se celebró además en el mismo fin de semana del Partido Popular la verdad que yo lo seguí con verdadera emoción es cierto porque es que no teníamos claro hasta última hora si iba a ganar Mariano o Rajoy era una emoción increíble vaya sinceramente en Vista Alegre 2 que para eso queremos las corridas de toros por ejemplo o para en el caso de Benalmádena quizás y tendremos que debatirlo entre todos pero quizás para Benalmádena sería conveniente un mercado de abastos por ejemplo en la situación geográfica en la que se ubica la plaza de toros no vendría mal tampoco lo discutiríamos entre todos desde luego desde luego y contestándole también a Enrique Moya que usted es veterinario ¿no? y debería saberlo seguro y seguro que cuando se licenció a continuación siguió estudiando ¿verdad? me alegro me alegro entonces sabrá perfectamente del enorme sufrimiento que tiene un animal en la plaza de toros señor García termine usted ya señor García termine usted ya por tanto no señor Moya es lo mismo que ustedes practican cuando llega el turno que pregunta que hablan de todo el mundo y yo a ustedes no le interrumpo cuando ustedes tienen su intervención les dejo empezar del segundo cero hasta que termina entonces vamos señor limítese usted a responder la moción o cerramos el turno seguiremos toreando políticamente al partido popular en las plazas o en las instituciones muchas gracias señor García nada más bueno antes de proceder a la votación simplemente decirle que hace un año me dijo que es verdad que no sabía si aguantaría otro año más ahora me dice que pronto terminaré bueno aquí estamos afortunadamente tengo una ventaja que muchos de los que están y no la tienen que es que cuando acabe mi responsabilidad puedo volver a un trabajo con nombre y apellidos y estoy orgulloso de trabajar en la empresa en la que he trabajado durante 18 años no me arrepiento de nada y sé que tengo mi sitio ahí otros de los que están ahí sentados no lo pueden decir así que vamos a proceder a la votación votos a favor de la moción falta la concejala Elena Galán esperamos que está en el bueno votamos votos a favor de la moción si va a salir con mayoría Juan si es por cortesía política simplemente una cosa que hay que aprender cuando está uno en democracia votos está allí votos a favor ¿abstenciones? muy bien vale de acuerdo muy bien pues antes de pasar a las preguntas que han registrado ustedes durante todo el mes ¿existe algún asunto urgente que vamos a tratar? no pues pasamos a las preguntas registradas punto número 16 preguntas y ruegos del grupo vecinos por Belal Madena sobre el camino real de Fuengirola perdona señor alcalde me estaban preguntando una cosa adelante gracias de nuevo a petición de vecinos y propietarios de parcela en el antiguo camino real de Fuengirola y una vez desplazado también a la zona he podido ver que el vial en este camino que une la carretera nacional sur con el mismo está cortado desde hace ya un par de años después de que por parte de este ayuntamiento se le advirtieron en el año 2014 mediante el preceptivo informe del arquitecto municipal que en aras a una mayor seguridad se le requiera a la reserva de Marbella para que proceda a sustituir las piedras que cortaba este vial de enebramiento por dos postes y una cadena dotada de candado cuyas llaves iban a ser facilitadas a los vecinos de la zona que tienen esas propiedades esas fincas rústicas y también a servicios operativos de este ayuntamiento en vista de que no solo esto no se ha realizado sino que además tras haber procedido este ayuntamiento subsidiariamente en el año 2014 a la retirada de materiales vertidos para cortar el paso sobre este vial se le ha vuelto de nuevo a verter materiales para seguir obstruyendo el paso hacia esta finca rústica por todo ello pregunto que por qué no se ha llevado a cabo tras diversas peticiones de vecinos y propietarios de dichas fincas rústicas por registro de entrada el volver a instar a la reserva de Marbella a que cumpla con la eliminación de estos materiales y proceder a la colocación de esos dos postes junto con la cadena y las llaves para que se dé directamente a esos propietarios de esas fincas y a servicios operativos de este ayuntamiento segundo segundo si se ha recaudado por parte de este ayuntamiento la última intervención que él mismo tuvo que hacer subsidiariamente en el año 2014 de retirada de elementos que impidía el acceso a esta finca rústica y también por todo ello ruego que se atienda la demanda de estos vecinos y propietarios los cuales tengo copia aquí de todo lo registrado a través del registro de entrada de este sector SP13 La Soga que actúe en función al requerimiento solicitado por parte de este ayuntamiento de instalar esos dos postes con esa cadena junto con el candado que se le dé la llave de ese mismo candado a los vecinos o propietarios de la finca y también para que el propio ayuntamiento pueda utilizarlo para poder entrar a esta finca y ese camino Gracias Le voy a responder yo señor Lara Me dice usted aquí que sustituir las piedras por dos postes y una cadena dotada de un candado cuyas llaves sean facilitadas tanto a los propietarios de las fincas que necesitan utilizarlo como acceso No creo que esté en el ánimo de este ayuntamiento ayudar de puertas para adentro en una parcela a unos vecinos tendrá que ser de puertas para afuera esa valla habrá que quitarla habrá que quitar esa valla y no habrá que dejarle la llave a uno o a dos personas para que entre si es un camino público eso es lo que pone lo que he entendido aquí de todas formas yo le explico yo me he sentado con todas las partes y hay un problema de linderos y se lo he dicho a ambas partes y estoy dispuesto a quitar esa cadena y abrir y a quitar esas piedras y que pueda circular todo el que quiera por ahí pero si entro restituyo todos los linderos los de uno y los de otro y esa parte hay una de las partes pues no lo tiene claro la otra dice que quita las piedras cuando se restituya los linderos le digo porque es que es lo que me he sentado con ello entonces yo si quiere la próxima reunión que tenga le invitaré y usted me dice cómo podemos hacer para quitar las piedras y restituir los linderos porque una de las partes no quiere restituir los linderos y se han reunido en sucesivas ocasiones y es que ya no sé qué más hacer yo preferiría que lo arreglasen entre ellos antes de tener que entrar nosotros si no me queda más remedio entraremos vamos a quitar las piedras pero voy a agotar hasta la última hasta el último cartucho que tenga para poder solventar la situación porque es dinero público el que vaya a quitar esas piedras y dinero público el que va a sustituir los linderos y luego trataremos en cobrar y creo que tenemos prioridades en el municipio necesidades muy muy básicas antes de que dos particulares no se pongan de acuerdo ¿vale? si le parece el informe dice que no puede haber vallas que tiene que haber un carril una carretera de servicio y de esta terminada sin vallas sin llave y sin candado ¿vale? y ese señor no lo ha terminado y él ha argumentado por razones económicas tal ahora este señor que es uno de los mayores contribuyentes de este ayuntamiento se ha puesto al día se está poniendo al día en todas sus cuestiones económicas y tributarias y estamos trabajando y haciendo un gran trabajo en ese sentido y poquito a poco vamos a intentar que cumpla con todo lo que tiene que cumplir con el ayuntamiento de Benalmadena pero ahora mismo mientras haya una cadena y un candado yo no le puedo dar una llavecita a dos personas para que entren al contrario debería de echar eso abajo restituir ese lindero y quitar esas piedras pero voy a esperar a ver si lo pueden solucionar entre las partes ¿le parece? muchas gracias se ha recaudado pues mire usted he pedido el informe a intervención pero no me ha llegado todavía estaba esperando que me llegase ¿vale? muchas gracias punto número 17 pregunta y ruego del grupo vecino por Benalmadena sobre la tala de 16 palmeras en la zona del castillo del Bilbil el pasado día 8 de febrero paseando por la zona de castillo del Bilbil de Benalmadena pude ver como el talud bajo este y en sus alrededores se había procedido a la eliminación de la tala de unos 16 palmeras que tan peculiares son de la zona y que hacen de la misma un lugar emblemático dentro de este núcleo de nuestro municipio por todo ello pregunto ¿cuál es el motivo que justifica la eliminación por tala de estos árboles tan emblemáticos de la zona? si existe informe por parte de los técnicos correspondientes de nuestro ayuntamiento que argumente el motivo de la tala de dichas palmeras con tantos años de vida y tan emblemáticas de la zona las cuales no presenta aparentemente ni signos de enfermedad ni otro tipo de signos por las cuales tengan que ser cortadas tercero si tiene este ayuntamiento realizado algún estudio donde podamos confirmar el descenso de árboles en nuestro municipio y si hay un plan de actuación al respecto por todo ello también rogamos que ante la continua eliminación de talas de árboles que se está produciendo en diversas zonas de nuestro municipio se realiza un control y estudio de protocolos sobre la metodología a seguir a la hora de actuar sobre una zona de arbolado yo no obstante aquí tengo lo que son las imágenes de esa tala que se ha realizado allí y sobre todo que se ve perfectamente que no presenta ningún tipo ni síntoma de enfermedad alguna muchas gracias señor Villazón por favor si bueno te contesto con el informe del técnico dice la eliminación de determinadas palmeras o asintonia robusta del talus ubicado ante el castillo del Bilbil y la playa ha sido motivada por criterios técnicos los cuales atienden a los siguientes permitir mayores vistas desde el paseo marítimo hacia el mar reducir el número de ejemplares de esta especie de palmacia la cual es muy prolífera e invasiva tratándose de un talus el cual se pretende esté conformado por especies autóctonas propias de los acantilados tosteros mediterráneos y de esta manera devolver su aspecto en la medida de lo posible al original y al mismo tiempo salvaguardar el plan para el control de las especies exóticas invasoras de la Junta de Andalucía reducir las labores de mantenimiento dada la alta carga de trabajo derivada de la multitud de palmeras de esta especie existentes en nuestro municipio las cuales requieren de tres a cuatro podas anuales adaptar la flora del entorno del castillo a la arquitectura andalusí del mismo intentando que todas las especies fuesen de origen mediterráneo y no americano como es el caso de las palmeras eliminadas conviene decir que no se planteó el trasplante de las palmeras puesto que los costes de las labores necesarias superan con creces el valor económico de las palmeras en vivero actualmente muy devaluado por el exceso de ejemplares en viveros dado su rápido crecimiento y facilidad de cultivo a la pregunta segunda me dice no existen informes técnicos ya que este tipo de actuaciones se realizan de oficio como una labor más de mantenimiento a la pregunta tercera no existe estudio donde se refleja el descenso de especies arbóreas en el municipio la eliminación puntual de arbolado atiende a criterios técnicos que buscan eliminar riesgos constatados de caída y o fractura de ejemplares y en otros casos proporcionar el espacio suficiente a especies arbóreas plantadas a distancias insuficientes de otras especies para concluir informar que la eliminación de las palmeras sea debido a una decisión meramente técnica por otro lado esta sección iniciará la redacción de un protocolo el cual determine la metodología a seguir para las intervenciones en árboles y palmeras este último párrafo viene porque hombre se le ha dicho que cuando se haga una tal así general no vale que sea un criterio técnico en el protocolo tiene que haber también un criterio político es decir de modo que se vea que no se pueda cortar así solo por criterio técnico sino que nosotros participemos en eso vale muchas gracias señor Villazón el micro por favor punto número 18 pregunta y ruego del grupo vecino por Benalmádena sobre las obras de la unidad del chorrillo bueno una lástima la verdad que siento porque sean criterios técnicos lo que eliminen los árboles y conseguir vistas en este sentido la verdad pero paso a mi exposición el pasado 1 de febrero se inició la obra de la avenida del chorrillo como todos nosotros conocemos y sabemos tras una semana de obra y debido a diversos incidentes que se han producido en la zona y sobre todo por señalítica utilizada y pasarela de paso para poder cruzar los vecinos y transeúntes de la zona la calzada en obra los vecinos de la zona quieren que se le trasladen las siguientes preguntas se está supervisando por parte de los técnicos competentes de este ayuntamiento si cumple dicha obra las medidas técnicas según exige la norma de señalización de obras realizadas en carretera se están cumpliendo las mismas en materia de señalítica sobre todo vertical objeto reflectante y luminarias luminarias se que hace cinco días la pusieron después de veintitantos días estando tirando lo que son los hitos centrales debido a que han caído ya varias personas en sus pasarelas y la última se ha fracturado un peroné de la cual tiene constancia de este ayuntamiento por lo menos por registro de entrada lo ha hecho saber están las pasarelas de paso colocadas en función también a la normativa vigente a petición de personas que utilizan este ideal podían trasladar a la empresa constructora de no colocar el vehículo de empresa entre los hitos colocados entre la avenida El Chorrillo y la avenida Juan Luis Peralta porque dificultan la visión que tienen de incorporarse entre la avenida El Chorrillo y la misma y Juan Luis Peralta y a la hora de ceder el paso tienen dificultad a la hora de verlos también ruego que se realice por la delegación correspondiente y el técnico competente un seguimiento más exhaustivo si cabe de la misma y para que los problemas y dificultades que diariamente se están produciendo para la ejecución de obras en la misma se minivicen y yo por mi parte también tengo que hacer una salvedad que yo también llamo de vez en cuando y doy constancia de las cosas que están pasando allí que no lo traigo aquí por el simple hecho de comentarlo como persona física que sufre todos los días eso sino los vecinos me lo han trasladado y los pongo aquí Muchas gracias señor Lara señor Ramundo Bueno vamos a ver no solo se está llevando a cabo la supervisión por parte de los técnicos del ayuntamiento sino también por parte de la dirección facultativa mediante un técnico de Bancomunidad y el coordinador de seguridad y salud contratados para tal efecto de hecho se llevan a cabo reuniones un día un día a la semana todos los técnicos intervinientes los primeros días de obra se instaló la señalización aprobada y consensuada con la policía local y que está recogida en el plan de seguridad de la obra a pesar de ello se produjeron una serie de desajustes como es normal el comienzo de toda obra pero se han tomado las medidas pertinentes para que se cumplan las exigencias establecidas en las normas de señalización de obras en tal sentido debo destacar la implicación tanto de la policía local como del coordinador de seguridad y salud para adoptar las medidas correctivas tendentes a eliminar las incidencias producidas en los primeros días de obra y como no puede ser de otra manera lamentamos muchísimo el accidente de la señora que se fracturó el penoré consultado el coordinador de seguridad y salud respecto de este tema nos hace saber que la señalización que se está aplicando en obra cumple la normativa de carreteras 8.3 de señalización de obra del ministerio de fomento adaptadas a zonas urbanas los criterios de señalización son los mismos solo que se reducen las distancias de separación entre señales ya que la velocidad en zonas urbanas es de 50 kilómetros por hora las barreras New Jersey tienen colocadas luces color ámbar intermitentes del tipo TL2 la segunda pregunta que usted hace el coordinador de seguridad y salud también nos informa que las pasarelas peatonales son las que habitualmente se utilizan en todas las obras de este tipo en cuanto a la pregunta número 3 se ha trasladado a la empresa dicha orden y ya fue acatada por la misma y el ruego como no puede ser de otra manera se acepta muchas gracias el punto número 19 es una pregunta que le tiene que responder el concejal Salvador Rodríguez pero no sé si ha dejado la respuesta por escrito señora Galán o le responde en otro pleno o se la manda por escrito el concejal ha tenido que ausentarse por motivos de salud usted le responde esa no la deja pues tenemos que dejar esa pregunta es un ruego sobre todo que vecinos del municipio me han trasladado quejas y que también he ido a comprobar y tengo fotografías al respecto de la deficiencia que existe de luminaria por la falta de sustitución de movillas en farolas que existe en el tramo del paseo marítimo que va de la playa de Santa Ana y la playa Mala Pesquera así también como la Plaza Olé y calle Taramarindo por eso rogamos desde aquí que ante la falta de sustitución de luminaria en esta zona se proceda a sustituir las mismas por parte de la delegación correspondiente y se controla y vigila en zonas como esta del municipio donde son muchas las personas que pasean diariamente y sobre todo se controle su buen estado de funcionamiento en este periodo invernal donde oscurece más temprano que en época estival tengo fotografías aquí que demuestran que eso es así ¿vale? Muchas gracias le pasamos el ruego al señor Rodríguez punto número 20 preguntas del grupo partido popular sobre el cierre del barquiosco de la puerta de Europa Sí, buenos días no de Dios ¿cómo? alguien ha contestado no lo sabía hace varios meses que se encuentra cerrado el barquiosco Puerta de Europa situado en el parque de la Paloma tras la retirada de la concesión por parte del equipo de gobierno hace unos meses vecinos y empresarios nos preguntan por el mismo están interesados a ver si se va a optar o no y se va a sacar a licitación por todo ello formulamos las siguientes preguntas ¿se tiene previsto sacar nuevamente a concesión pública pese a existir un contencioso presentado por parte de la anterior adjudicataria? Si es así y si se adjudica a otra empresa o concesionario ¿nos podría explicar que tiene pensado el ayuntamiento en el caso de que dicho recurso de la anterior concesionaria prosperaba? gustaría que me contestaran ampliamente porque además está aquí la concesionaria y quiere saberlo también muchas gracias Muchas gracias le va a responder el concejal Sí Buenas tardes Bueno voy a hacer un breve resumen y volvamos unos meses atrás ya el Partido Popular trajo esta pregunta sobre todo porque se hizo un cierre creo que lo hizo Enrique la pregunta porque estaba cerrado ese establecimiento y ya se le comunicó y se le informó en ese momento de que había una empresa que estaba explotando ese negocio y no era la titular de la licencia y la verdadera titular de esa licencia solicita al ayuntamiento que se tome medidas contra ese titular ¿qué hace el ayuntamiento? pues lo que tiene si no tiene licencia ese titular es cese de actividad y precinto del mismo con lo cual ahí estaba cerrado ¿qué ocurre? que también había un contrato entre las dos partes y según nos manifestaba el técnico la posesión de la misma pues la tenía el anterior lo único que ocurre es que no podía no podía ejercer la actividad porque no es el titular de la misma una cosa es la posesión y otra es ser el titular de la actividad eso fue lo que ocurrió en aquel momento ahora sobre las preguntas que nos hace sobre la posibilidad de sacar a concurso solicito informe al jefe de patrimonio y él dice lo siguiente informe el acuerdo plenario del pasado 24 del 11 de 2016 declaró la extinción de la concesión y consecuente posesión del bien en este caso la posesión no dependía de la concesionaria puesto que como la había transferido sin autorización siendo esa la causa de la extinción había perdido la misma estando a favor de Benalmádena Casa Blanca Investment SL el procedimiento de desalojo sería el desahucio administrativo al ser este bien de dominio público no obstante es posible que el poseedor acepte el desalojo de forma voluntaria en cuanto a la posibilidad de adjudicar rápidamente una nueva concesión la respuesta es que no es prudente puesto que doña Begoña Alcauzar ha interpuesto recurso contencioso administrativo procedimiento 40 barra 2017 y aunque con escasas posibilidades una sentencia favorable a sus intereses supondría para el ayuntamiento tener que indemnizar al nuevo concesionario la única solución sería realizar licitación de bien litigioso de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16.1 de la LBLA de manera que es posible adquiriente el posible adquiriente asuma expresamente el riesgo del resultado del mismo lo que se informa es verdad oportuno el 21 de febrero 2017 el jefe de sección y patrimonio ¿qué quiere decir esto? pues que bueno que se puede sacar a concesión pero teniendo en cuenta de que los adjudicatarios van a reconocer que hay un contencioso y que en el caso hipotético de que se ganase o se perdiese pues bueno tendrían que dejar el negocio no sé si con eso bueno eso sería una decisión que tomará el equipo de gobierno llegado a ese punto de momento no lo tenemos recogido pero cuando lo haga pues estará comunicado yo le he explicado un poco ahora mismo cómo está la situación y tendremos que evaluar si se saca o no ya está de momento punto número 21 pregunta del grupo partido popular sobre las obras de remodelación de la plaza olé en Benalmádena la pregunta número 21 como está relacionada con la pregunta 27 si quieren hacer ustedes las dos y le voy a dar una respuesta genérica a las dos yo lo que quiero saber sobre todo los vecinos fundamentalmente los vecinos la remodelación de la plaza olé de Benalmádena costa se consiguió gracias a las gestiones realizadas durante el anterior mandato popular una actuación cuya reforma se redactó con las ideas y los indicativos que nos dieron todos los vecinos y todos los comerciantes allí emplazados porque lo hicieron conjuntamente con el arquitecto y cuya financiación correrá a cargo del consorcio cualifica con un remanente que no tendrá coste alguno para las arcas municipales así lo conseguimos y así lo logramos la pregunta es la siguiente ¿cómo se encuentra ese proyecto? ¿cuándo empezará esa obra tan esperada por los vecinos y comerciantes? ¿se ha adjudicado ya ahora misma? ¿cuál es el plazo de ejecución? lo digo porque yo no sé el plazo de ejecución que tiene y llega el verano y ya por lo que estamos viendo no sé si va a dar tiempo tendríamos que esperar a otoño así que por favor si yo le pediría que por favor hablaran de cada obra específica ¿vale? le voy a hablar yo además esto es un marrón importante que tenemos y que estamos tratando de solucionar y le voy a explicar por qué el consorcio cualifica es un fondo en el que participa la Junta de Andalucía el gobierno de la nación los ayuntamientos agentes sociales y empresarios y con ese fondo se constituye pues una serie de obras e inversiones en la costa del sol pues para revitalizar los destinos maduros ¿no? en relación con el turismo en el año 2013 el gobierno de la nación deja de aportar y por consiguiente la Junta deja de aportar y ocurre que desde el consorcio cualifica se plantea que la única forma de seguir adelante con la financiación de esas obras es que los ayuntamientos se hagan cargo de la deuda nosotros los ayuntamientos teníamos que hacernos cargo de un porcentaje y el resto de los agentes que intervienen en el consorcio cualifica del resto del porcentaje pues bien el consorcio planea que sea el ayuntamiento quien se haga cargo de toda la parte que le corresponde del préstamo y todos los ayuntamientos firman una adenda una adenda a ese convenio inicial que recogía que donde se financiaba a tres partes iguales entre Junta Andalucía gobierno de la nación y ayuntamiento a partir de ese momento cuando no aportasen el resto de entes supremos municipales el ayuntamiento se hacía cargo del préstamo hasta ahí perfecto nosotros llegamos al gobierno y nos encontramos en la primera reunión del cualifica que el ayuntamiento de Benalmádena había firmado una adenda que recogía eso bien, esa adenda no había pasado ni por intervención ni por patrimonio ni por secretaría esa adenda la firmó la anterior alcaldesa de su puño y letra sin contar con los informes pertinentes pero es más en el año 2013 el ayuntamiento de Benalmádena no podía firmar ninguna adenda porque el informe de intervención decía que estábamos sujetos a un plan de ajuste y que eso era endeudamiento y que nuestro ayuntamiento no podría endeudarse más entonces nos vemos ahora en la siguiente situación tenemos avenida Antonio Machado adjudicada para empezar ya y el proceso de contratación de plazo a ley paralizado porque del consorcio cualifica se nos pide al ayuntamiento de Benalmádena que sea a cargo del total de obras que tenía que hacer al ayuntamiento de Benalmádena que eran 3 millones de euros y nos vemos en que el ayuntamiento de Benalmádena ha aportado su parte que inicialmente le correspondía que eran 900.000 euros y que los otros 2.100.000 que tenían que aportar el resto de administraciones por arte de Biles-Biloque han desaparecido se desentienden y para el ayuntamiento de Benalmádena yo tengo que defender los intereses del ayuntamiento de Benalmádena yo quiero sacar un compromiso por parte del resto de entes supramunicipales de que nosotros estamos dispuestos digámoslo así a asumir la financiación total de las obras con fondos propios del ayuntamiento de Benalmádena si a mí me garantizan que con eso podemos continuar con las obras pero es que ni siquiera me están garantizando que incluso pagando la parte que debemos del préstamo que tenía que haber pagado el gobierno de la nación me van a firmar las obras porque además el plazo finaliza el 31 de diciembre de 2017 entonces fíjese usted el marrón que nos hemos encontrado una adenda firmada por una alcaldesa que no ha pasado ni siquiera por intervención es más le voy a decir una cosa que tenía que haber sido ratificada por el pleno de esta corporación mientras no se ratifique por el pleno de esta corporación es nula de pleno derecho y en esa situación nos encontramos ¿qué hacemos? la llevamos a un pleno la aprobamos y nos hacemos cargo de los 2.100.000 que no nos correspondía o tratamos de negociar y buscar una salida que nos pueda porque para hacer para llevarla a pleno para dar la gracia al gobierno de la nación por una obra que vamos a financiar con fondos propios no me hace falta traerla a pleno ya buscamos nosotros las fondos y lo haremos usted fíjese el problema que tenemos ahora mismo entre manos así que la situación es que nos está pidiendo el consorcio que paguemos la parte que no nos corresponde que este equipo de gobierno ya se ha posicionado y que no está de acuerdo y no somos el único ayuntamiento hay muchos más ayuntamientos que están en la misma situación que nosotros que no están dispuestos a aceptar la parte que le corresponde al gobierno de la nación que no están dispuestos a aceptarla y mientras tanto estamos esperando a ver si el consorcio se reúne de una vez por todas y sacamos una salida dialogada a la situación yo ya me he reunido con la consejería de turismo y estamos en conversaciones para que sea la junta la que aporte la parte que le correspondía al gobierno y a la nación pero a día de hoy no tengo una respuesta todavía definitiva me dijeron que posiblemente durante el mes de marzo se reúna el consorcio cualifica y que podamos encontrar una salida lo que sí le digo a los vecinos y esto ha sido un contratiempo que nos hemos encontrado por culpa de esa adenda pero fíjese si no hubiera esta firma de esa adenda yo me voy a los tribunales y gano seguro pero en esta situación es muy complicado el asunto es nosotros con este contratiempo que nos hemos encontrado ahora tenemos que buscar financiación propia para cometer esas obras y en eso estamos trabajando para tener la alternativa o la solución ¿le parece? no, ya está ya le ha respondido la pregunta no me deja hablar en este punto señor Navas ya le ha respondido la pregunta solamente por alusiones yo no la aludio a usted para nada no, a usted no le ha aludio para nada yo estaba en el anterior mandato yo era concejera de Vías y Nogras señora Tizian yo le voy a explicar es pregunta-respuesta no me tiene que explicar nada no se preocupe perfecto punto número 22 pregunta del grupo partido popular sobre campaña escolar a otros sectores de la población de concienciación sobre temas de residuos reciclaje y de cumplimiento de las ordenanzas municipales en temas sanitarios y ambientales la pregunta dice que si desde las concejalías de medio ambiente y sanidad siempre se han realizado campañas de concienciación a la población bien en el entorno escolar con los mayores en comercio en restauración en temas sobre todo de temas de medio ambiente como el residuo reciclaje recogida selectiva y en cumplimiento de las ordenanzas municipales en los relativos a temas sanitarios y ambientales la pregunta es que yo desconozco no sé si hay previstas campañas en estos aspectos por dichas concejalías a nivel escolar u otros sectores de la población y en caso de que existan en que consisten y cuando se van a realizar muchas gracias señor Villazón si yo te contento lo primero que está previsto es una campaña escolar que será con el título de cubremos el planeta la campaña que empezaremos a desarrollar de manera anual entre los alumnos de segundo curso de educación primaria de los colegios públicos del municipio la misma consistirá en una charla en los colegios acompañada de medios multimedia para que lo haga más atractivo para los alumnos donde se explica la importancia del reciclaje hoy en día y cómo llevarlo a cabo de forma correcta posterior al vídeo se realizará un juego entre los alumnos para reforzar lo aprendido en cuanto a la separación de residuos a los alumnos que participen se les dará un obsequio relacionado con el reciclaje y para finalizar la actividad se realizará un concurso de dibujos en el que los más pequeños dibujarán algo relacionado con lo que han aprendido y los ganadores del concurso se dirán en la celebración que tenemos prevista el día internacional del medio ambiente que tiene lugar el 5 de junio de ahí sale la siguiente actividad que sería el 5 de junio donde con el día internacional haremos una fiesta entendemos que en la plaza de la mezquita y haremos la entrega de premios tenemos otro taller de jardinería y reutilización de envases que será una actividad dirigida también a los alumnos de primaria de los colegios consistente en el desarrollo de un taller de jardinería con la reutilización de envases vacíos de diferentes productos y que normalmente son desechados en nuestros hogares tenemos también la campaña de Navidad Sostenible que hemos hecho este año que la volveremos a repetir y queremos participar con un stand en la Feria de las Ciencias sobre el tema de reciclaje Muchas gracias señor Villazón el micro por favor su micro y el mía acoplan siempre no me ha encendido megapunto número 23 pregunta del Grupo Partido Popular sobre la eliminación del puesto de coordinador de emergencias Sí, muchas gracias señor alcalde recientemente hemos comprobado tras el análisis del proyecto de presupuesto que este equipo de gobierno aprobó hace escasos días se elimina el puesto de coordinador de emergencia entendemos que un municipio de la importancia que tiene Benalmádena debe tener cubierta completamente una de las áreas más demandadas por nuestros ciudadanos como es la seguridad dentro de las competencias que este puesto tiene está la de elaborar y vigilar el cumplimiento de los planes de emergencia municipales que tienen como objetivo fundamental garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos y visitantes tanto en los numerosos eventos y actuaciones de este ayuntamiento como ante distintas situaciones de emergencias que se puedan dar otra de las atribuciones que ha tenido este puesto ha sido la de prever la seguridad en nuestras playas fruto de ello ha sido el aumento en vigilancia para esta nueva temporada con la creación de un nuevo pliego de socorrismo no podemos olvidar que este puesto forma parte activa y con una importancia clave dentro del plan de emergencia municipal que a su vez está conectado al provincial y regional con el fin de coordinar las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad y respuesta ante situaciones de emergencia con su eliminación opinamos que la situación que se genera es al menos arriesgada ya que deja nuestro plan de emergencia sin una de las figuras más importantes ante su activación por lo tanto vamos a realizar las siguientes preguntas pero antes de ello tampoco es entendible que se elimine dicho puesto cuando el mismo partido socialista en el ayuntamiento de Torremolino ha dedicado a tres policías locales a realizar parte de las funciones del puesto que en Benalmáden ocupaba una persona como coordinador de emergencia y que ahora se elimina las preguntas son las siguientes ¿cuáles han sido los argumentos para prescindir de este puesto tan importante para la seguridad de nuestros vecinos? ¿nos podrían facilitar el decreto, informe u otro documento que ampare y justifique dicha decisión? ¿quién o quiénes van a ocupar las competencias y funciones que este puesto desempeñaba? ¿qué titulación o titulaciones y experiencia tienen o tienen las personas que van a desempeñar dichas funciones? ¿y es legal eliminar el puesto de coordinador de emergencia sin modificar previamente el plan de emergencia municipal proponiendo a la persona que sustituya dicha función? Muchas gracias. Muchas gracias señor Lea. Señor Marín, por favor. Sí, quiero ampliarle ante todo la información que daba todos los planes de emergencia están dentro del plan de emergencia nacional que usted nos ha hecho mención. En cuanto a las inquietudes que usted me plantea en su adentro escrito pues quiero manifestarle que solamente hemos decidido un cambio de perfil de la persona que va a realizar esas funciones. Ustedes, el Grupo Popular en la anterior legislatura decidió que el perfil fuese un perfil más desde el punto de vista de la seguridad ciudadana y este equipo de gobierno pues ha optado más por un perfil preventivo y esa es solamente la intención. Aparte también de que este puesto va a seguir siendo desarrollado por una persona, se le va a dar una atribución de funciones a una persona bastante cualificada. Creemos que de todo el organigrama municipal la persona más cualificada y al mismo tiempo también el decreto usted lo tiene a su disposición en el área de personal lo puede solicitar y se le facilitará sin ningún tipo de problema. Y yo creo que con esto en cuanto al plan también de emergencia municipal habla de las funciones sobre una persona. Llevamos diez y empezó usted creo yo correcto llevamos dos años ya haciendo una nueva valoración revaluación de todo el plan de emergencia y también del plan contra incendios del PLAIS del plan de incendios forestales que lo tenemos ya también que se si está ya finalizado quedan unos retoques con un grupo de vecinos que nos vamos a reunir esta próxima semana y va a quedar solucionado. Espero que con esta explicación esté tranquilo y bueno que no hay ningún tipo de problema que esas atribuciones van a ser ejecutadas por otro profesional del ayuntamiento y no va a haber ningún tipo de problema es más vamos a tener un ahorro ¿de acuerdo? Muchas gracias señor Marín punto número 24 pregunta del grupo Partido Popular sobre apertura de bolsas de operarios municipales Sí durante el pasado pleno ordinario nuestro grupo municipal elevó al mismo preguntas sobre la organización actual del personal de servicio operativo y el aumento de horas extra en dicha delegación como consecuencia de las respuestas que se dieron han provocado que numerosos integrantes de la bolsa de operarios municipales tengan ciertas dudas en relación a cuándo se van a aperturar dichas bolsas durante este año y si existe voluntad política en hacerlo es por ello que realizamos las siguientes preguntas ¿tiene este equipo de gobierno la intención y voluntad de aperturar las bolsas de operarios municipales durante este año? En caso afirmativo ¿podrían decirnos sobre qué fecha tienen pensado ir llamando a los integrantes de la bolsa para cubrir las necesidades en materia de limpieza de Benalmádena? Y en el caso que se lleve a cabo ¿cuánto tiempo durarán dichos contratos? Muchas gracias. Señor Olmedo, por favor. Gracias, buenos días de nuevo. No, no tiene este equipo de gobierno la intención de hacer una apertura de la bolsa en este año es más vuelvo a aclarar porque me reúno con los trabajadores de la bolsa creo que a una vez por semana si no viene un grupo viene otro y le reitero lo mismo ahora mismo todos los recursos de la delegación de personal que están destinados a la organización y reestructuración de los organigramas de este ayuntamiento están centrados en la oferta pública de empleo tanto en promoción interna como en los puestos que están saliendo a la calle en un reglamento de carrera e intentando lo máximo que podemos el regularizar todos los puestos sería algo ineficaz y además me parece por nuestra parte un despropósito a la vez que estamos regularizando los servicios operativos abrir una bolsa de personas que están entrando a trabajar no veo no veo la eficacia de eso cuando tú me preguntas Juan el tema de si en caso afirmativo cuando se va a llamar a la gente doy por hecho que no te refieres a la apertura sino cuando vamos a llamarlo al refuerzo es que no claro pero en apertura de bolsa apertura de bolsa de servicio operativo usted me ha entendido perfectamente no no una apertura de bolsa de servicio operativo no se no una cosa que entre a trabajar señor Olea hay más gente viéndonos vamos a aclarar bolsa apertura de bolsa las bolsas actuales de operario son refuerzo si piensan aperturarse volver a hacer otro concurso para que la gente pueda entrar en esa bolsa a eso se refiere con apertura de bolsa lo dice la exposición de motivo a la pregunta cuando van a ir llamando de la bolsa actual señora secretaria le puedo hacer una pregunta por favor es que a lo mejor parece que yo la necesidad de limpieza es muy fácil no es que una apertura de bolsa señora Olea y a lo mejor muchas de las dudas que está habiendo aquí es porque usted tiene un conocimiento o sea vamos a ver un significado de apertura de bolsa que no es a mí constantemente me llaman porque me dicen que el partido popular está hablando de una apertura de bolsa una apertura de bolsa es una bolsa que hay perdón déjeme que le diga el problema que está habiendo de comunicación una apertura de bolsa y si quiere se lo explica si no señora secretaria es cuando hay una bolsa de trabajadores que ya están ahí con una puntuación y la vamos a abrir parcialmente por lo tanto como se ha hecho con la bolsa de TAG vuelves a hacer un tribunal donde la gente vuelve a examinarse y se hace una apertura parcial de la bolsa eso es lo que están entendiendo que por eso están aquí otra vez los de la bolsa de operario cuando usted está hablando de apertura entonces ¿qué pasa? la gente se asusta señora Lea se asusta porque ahora mismo hay una bolsa donde hay unos trabajadores que además tengo que decir que hay veces que trabajan tres meses como han estado trabajando tres meses este año pasado gracias a Dios trabajaron un poco más y este año pensamos que trabajen hasta cinco o seis a poder ser pero no es que usted si habla de apertura de bolsa ellos se asustan porque es que otra gente va a entrar en esa bolsa y van a poder quitarle el puesto en el que están señora Lea por favor hablemos con propiedad entonces por eso yo cuando usted dice en caso afirmativo caso afirmativo no porque no hay apertura de bolsa ¿cuándo se va a llamar a la gente que ya está en la bolsa y a las cuales no se le va a tocar de la bolsa a trabajar? pues en la temporada de mayo-junio ya se les estará llamando además con los planes de empleo ya dije anteriormente que nuestro propósito es que junto a los planes de empleo y a las obras que se hagan con los planes de empleo municipales haya una persona de la bolsa que sea la que directamente esté entre la obra que lleva el plan de empleo y servicio operativo para que no falte material y para que haya una coordinación y luego en el caso de que se lleve a cabo ¿cuánto tiempo durarán dichos contratos? pues según las necesidades del servicio habrá obras en planes de empleo que durarán tres o cuatro meses y habrá otros de servicio operativo que estarán con el tema de limpieza que a lo mejor las necesidades serán cinco o seis meses pero que apertura de bolsa de verdad señor Juan Olea habla usted ahora con los señores de la bolsa cuando usted habla de apertura de bolsa está poniendo a muchísima gente en un timbre porque se creen que van a abrir parcialmente la bolsa de servicio operativo yo le digo lo que me dice la gente señora Olea usted me ha entendido perfectamente no es un problema de terminología señor Olea pero es que no le tengo que entender yo le tienen que entender ellos que son la gente que está preguntando ustedes cuando vienen todas las semanas a verla explíquenselo claro no no pero si ellos lo saben claramente no se quede con la palabra apertura cuando le interesa usted ha entendido perfectamente pero que no lo tengo que entender yo le repito bueno se acabó el debate se acabó el debate señores si están aquí porque no lo entienden punto número 25 pregunta del grupo partido popular sobre personas no empadronadas en Belalmádena elegidas en los planes de empleo vamos con la pregunta sí perdón gracias nuestro grupo municipal ha recibido algunas informaciones que nos han trasladado que existen personas elegidas en los últimos planes de empleo que no son empadronados en Belalmádena es por ello que realizamos las siguientes preguntas son ciertas dichas informaciones sobre la elección de trabajadores no empadronados en Belalmádena para los planes de empleo en caso afirmativo cuántas personas no empadronadas en Belalmádena se han incorporado a trabajar en nuestro ayuntamiento en los últimos planes de empleo y a qué servicios serán destinadas o están destinadas nos podrían facilitar los listados de aspirantes definitivos de los planes de empleo muchas gracias muchas gracias señor Olmira por favor de verdad te digo Juan que no quiero entrar en discordia contigo pero en esta pregunta me pasa exactamente lo mismo cuántas personas han sido elegidas vamos a ver el proceso de selección de entrevista lo hacemos aquí en Belalmádena en Belalforma pero una vez que el SAE de Fonjirola con lo cual no estamos de acuerdo que sea el SAE de Fonjirola quien gestione este plan de empleo lo digo al principio esto fue impuesto por la junta pero nos lo mandan nos lo mandan a tres aspirantes de esos tres aspirantes nosotros elegimos entonces cuando usted pregunta son ciertas dichas informaciones sobre la elección a ver cuántas personas no empadronadas han sido elegidas nosotros no hemos elegido a las personas sino que nos han venido ya ellas que no eran de aquí ¿por qué? porque no había ¿vale? que eso quede claro vea lo que voy mira 65 a día de hoy tenemos en los planes de empleo 30 más 30 menos trabajando con nosotros 8 de estas 65 son no empadronadas y voy a decir cada una y los motivos de por qué un informático de 30 más porque no había ninguno de los candidatos de este proyecto que fueran de Benalmádena llamamos al SAE de Benalmádena por si los datos no se cruzan bien muchas veces no se actualizan y no hay candidatos del proyecto de informática y luego son 6 puestos variados de jóvenes porque ha habido de 44 de barrenderos entre ellos han mandado 6 puestos variados de jóvenes porque no había candidatos suficientes de 30 menos en Benalmádena las listas las tenéis bueno yo te puedo dar pero todos los actas los colgamos directamente en la página del ayuntamiento nada más que se termina el proceso selectivo de cada uno de los procedimientos muchas gracias señor Olmeda yo desde aquí y quiero hacer un mensaje también a la ciudadanía porque además es que está y me da pena verlo porque además está ocurriendo y lo podéis ver entrando a los portales de preselección que hay del ayuntamiento de Benalmádena donde se están seleccionando a los jóvenes menores de 30 y a los jóvenes mayores de 30 en algunos casos es que ni se presentan los preseleccionados y eso es un problema porque hay gente que lo necesita gente que lo está pasando muy mal y a los jóvenes que se les da la oportunidad y que supone un capital importantísimo un capital que se destina en recursos y se está dando casos donde y creo que son bastante que no se presentan ni siquiera a la entrevista no es cuestión de pleno empleo no sé si es motivación no sé si es falta de interés o economía sumergida no tengo ni idea pero la realidad y lo puede usted comprobar señor Muriel es que entrando en la página verá que de 30 personas que se llaman para que se presenten en una entrevista de trabajo vienen solo 20 entonces al final no queda más remedio que tirar del municipio vecino pero nosotros no queremos que sea así nosotros queremos que sean vecinos de Benalmádena que es donde tenemos el problema ahora los motivos pues yo creo que hay que hacer un estudio bastante concienzudo de cuál es la realidad o los motivos por los que los jóvenes no llegan a integrarse en los planes de empleo pero es más le diré en algunos casos yo recibo llamadas personales como alcalde y cuando los derivo a los planes de empleo ni siquiera tienen conocimiento de que existan esos planes de empleo y es que mucha gente que no lee ni la prensa o no se informa entonces desde aquí oye pedir responsabilidad a la población para estar informada y para presentarse a los planes de empleo porque recursos se están poniendo muchísimos desde la administración ¿vale? Punto número 26 preguntas del grupo Partido Popular referente a las obras y reformas que se desarrollan en la antigua residencia de Marimar en la última semana estamos siendo testigos de cierta reforma y obras que se están desarrollando en la antigua residencia de Marimar de Benalmá de la costa propiedad de la entidad Unicaja ¿se ha llegado alguna negociación por parte del equipo de gobierno respecto a este edificio? ¿nos podría informar que se sabe por parte del equipo de gobierno sobre el futuro de este inmueble? Formulamos esta pregunta para conocer si se sabe si es intención de Unicaja de arribar a este edificio que siempre se pone como condicionante por parte de costas para la ejecución de los espigones necesarios para la contención de la arena de nuestras playas y más ahora viendo lo que ha ocurrido en los últimos días Muchas gracias señor Ramundo por favor Sí, gracias Bueno, contestando de forma ordenada a cada una de sus preguntas le digo que a la primera sí, se está negociando con la Fundación Unicaja pero todavía no se ha arribado a ningún acuerdo debido a que la Fundación no se resigna y se resiste a llevar a cabo la demolición del edificio con respecto a la pregunta número 2 por los motivos que todos conocen el objetivo de este equipo de gobierno y también de la demarcación de costas es que se produzca la demolición del edificio ya que si bien se encuentra estable se aprecia que la estructura del mismo se encuentra en condiciones deficitarias y que hace presumir que su vida útil ha llegado a su límite lo que haría inviable su utilización a este tema digamos para hallar solución a este tema en principio existirían tres posibilidades la primera sería digamos llevar a cabo la expropiación de ese edificio y de su parcela y por supuesto tras ella llevar a cabo la demolición esto en principio es inviable porque bueno los costes quizás no podríamos asumirlo hoy por hoy la alternativa B sería la de la permuta o sea permutar con la fundación unicaja esa parcela y ese edificio iría a demolición por supuesto una vez que se concretaría la permuta y la alternativa C sería lograr que se lleve a cabo por parte de la propietaria la demolición la demolición del edificio manteniendo la fundación unicaja la titularidad del dominio y permitiendo allí la construcción de un edificio bajo rasante destinado a locales comerciales relacionados con playa desde urbanismo estamos estudiando las distintas posibilidades de uso después de su derribo y estamos viendo cuántas plantas se podrían construir bajo rasante de acera para no obstaculizar las vistas al mar y qué usos compatibles con la playa podría llegar a tener una vez que tengamos elaborada esa propuesta daremos traslado a la propiedad en principio esto ya lo hemos hablado con la gente de costas y está completamente de acuerdo en esta tercera alternativa muchas gracias señor Ramundo yo a añadirle que es un es un un hito que queremos culminar de este equipo de gobierno que es echar abajo esa residencia marimal y que se vea la playa cuando llegue de Fuenjirola y se pueda ver toda la playa de Belalmadena sin obstáculos visuales yo creo que eso si lo conseguimos y estamos trabajando en ello concienzudamente va a ser un antes y un después para la costa belalmadense porque además va a permitir que el paseo marítimo que actualmente acaba la playa de Santa Ana entronque con el paseo marítimo del Sansepich lo cual creo que es una obra y una infraestructura necesaria y que va a ser estupenda para el municipio punto número 27 es el relativo que ya le respondí antes con la pregunta punto número 28 pregunta del grupo partido popular referente a actuaciones que se vienen realizando sobre la problemática de vertidos incontrolados de arroyos y cauces bien esta pregunta viene un poquito ya avanzando un poco lo que hemos hablado antes cuando hemos hablado del tema de los proyectos de Movesa y viene en relación a una pregunta que hice en septiembre del año pasado que contestaron en noviembre sobre el tema de los vertidos a las playas en donde se me dio una la acción y unos informes tanto de la policía local como de Movesa en cuestión de los vertidos la pregunta que viene aquí porque vamos acercándonos ya la temporada estival y bueno la pregunta va un poco motivada en el decir que se ha hecho estamos seguros que con las actuaciones que hemos realizado se van a producir el control de esos vertidos están detectados ya lo detectó la policía lo dice uno por uno donde estaban cada uno desde allí desde Carabajal hasta Los Maites y cuál era más peligroso cuál era menos peligroso y en dónde había que actuar y lo otro lo que yo he dicho antes que ese es un tema que Bavesa hace un informe pero un informe de Bavesa dice lo que yo vengo a decir que ahí estamos supeditados a unos censores que el momento que salta que cuando salta es porque ya va a salir todo lo que tiene que salir pues va a la guardia entonces eso no va a evitar nunca eso lo sabe usted señor alcalde que eso no va a evitar nunca y yo también lo sabía de antes el que no se haga una actuación definida importante que es la que yo antes hacía mención esa es la pregunta Muchas gracias señor Moya señor Ladaga por favor Bueno buenos días a todos y a todas en relación a esta pregunta Enrique y como bien deciste la hemos contestado en noviembre y el mes pasado también algo hemos aclarado he pedido dos informes uno al técnico hidráulico técnico municipal de redes hidráulicas y otro a nuestra técnico sanitaria donde me dice el técnico de redes hidráulicas que nos informa que se está estudiando la posibilidad de instalar detectores de nivel en los aliviaderos que con más probabilidad puedan producir tales vertidos se han contabilizado 41 puntos que son más de los que estaban ahí son muchos y cada uno tiene problemática diferente y por supuesto costos diferentes los saneamientos de los cascos urbanos son muy antiguos y no son separativos lo que aumenta la complejidad se va a comenzar de forma selectiva algunos de ellos hay que verlos con acosol y por otra parte para evaluarlos la actuación ha de ser muy rápida pues cuando aparecen en la playa puede que ya haya cesado su origen solo en puntos muy concretos se puede encontrar antes de que aparezcan en la playa se está actuando conjuntamente con EMABESA y con acosol y nuestra técnico sanitaria nos informa obviamente que desde la línea 4 del plan local de salud sobre urbanismo y salud incluye objetivos de mejora en el saneamiento para evitar vertidos en la playa arroyos y cauces en esta línea se han realizado las siguientes acciones primera reunión de técnicos municipales en 2016 para analizar la situación y establecer un plan de trabajo en marzo está prevista la segunda reunión para revisar los avances a raíz de la misma se pide información a la policía local sobre historial de vertidos para documentar puntos negros e igualmente se pide informe de EMABESA sobre la relación de puntos de rebose en el saneamiento que pueden acabar en la playa EMABESA como dije antes identifica 41 está previsto comenzar a instalar los detectores de nivel para evitar los vertidos comenzando por los de mayor riesgo o que hayan presentado antecedentes en relación con la limpieza de cauces se solicitó la limpieza a la Junta de Andalucía para ello se elaboró un informe de situación y estado de conservación de todos los arroyos y en contestación a la petición los técnicos de medio ambiente de la Junta nos han solicitado una reunión que haremos el 23 de febrero que es hoy y que de hecho nuestra técnico sanitaria está con tres técnicos de la delegación de medio ambiente recorriendo todos los arroyos desde las 9 de la mañana en el presupuesto del 2017 hay destinada una partida también para la limpieza de los arroyos y estamos también buscando solución a los vertidos producidos por empresas y particulares muchas gracias muchas gracias señora Daga punto número 29 pregunta del grupo Partido Popular referente a la tala masiva de árboles al comienzo de la obra de Chorrillo antes de que haga la pregunta la concejala Beatriz Olmedo tiene que ausentarse también por motivos familiares y puedo hacer la pregunta señor bueno en las obras que empezaron a realizarse de aconcionamiento y mejora de avenida de Chorrillo en la Almanera Pueblo hemos podido observar una tala masiva del arbolado existente en el mismo para el asombro del propio extraño y desde nuestro punto de vista totalmente innecesario los ciudadanos no pueden comprender que a veces para cortar un árbol de su jardín o de su comunidad se le pongan trabas y tarden muchos meses en darle permiso y en casos como este se dé a ser tan permisivo y tan ágil pregunta ¿cuál ha sido el motivo de realizar esa tala masiva y bajo nuestro punto de vista innecesaria? ¿por qué no se ha realizado un trasplante de dicho árbol a otra zona? solicitamos se nos entregue informe del técnico municipal que ha dado el visto bueno a esa actuación muchas gracias muchas gracias señor Ramón por favor si gracias de nuevo antes de contestar concretamente sus preguntas quisiera recordar que mediante providencia fechada el 14 de julio del 2014 la concejal inmaculada Concepción Cifrián encarga la redacción del proyecto para la reordenación y renovación de infraestructuras de la avenida del Chorrillo y yendo concretamente a contestar las preguntas le digo a la primera pregunta el motivo de la tala de estos árboles lo tendrían que saber ustedes mismos porque en el capítulo 1 demoliciones y levantados del presupuesto incorporado al proyecto en el ítem 1.17 viene recogido lo siguiente y leo textualmente talado y destoconado de árboles de hasta 50 centímetros de diámetro incluye el troceado y apilado de los mismos en la zona indicada incluso carga sobre camión sin incluir el transporte a vertedero o planta de reciclaje como se puede verificar nosotros lo único que hemos hecho fue respetar lo que viene recogido en el proyecto y no hemos añadido ni quitado nada ya que al ser una obra subvencionada por Diputación de Málaga y el proyecto fue aprobado en estas condiciones no queremos generar ningún modificado que ponga en riesgo la subvención ahora bien Enrique en su pregunta habla de la innecesariedad de la tala de árboles cuando en realidad ustedes mismos dieron el visto bueno del proyecto yo como siempre y dado el aprecio que os tengo les voy a echar un cable al respecto os digo que esta tala era y es absolutamente necesaria tal como lo propuso el redactor del proyecto los motivos y eso no lo digo yo lo dice el técnico jefe de la sección de vías y obras los árboles existentes en el lado oeste o sea bajando a la derecha debido al estado de sus raíces no solo levantaban el pavimento sino que además imposibilitaban la normal ejecución de la obra siendo uno de los objetivos prioritarios la adaptación del acerado al decreto 293 a esto hay que añadirle las constantes reclamaciones por parte de los vecinos por la enorme producción de suciedad de estos árboles cuyos frutos caídos provocaban resbalones manchas en los vehículos y demás elementos del mobiliario urbano en cuanto a los árboles del lado oeste o sea bajando a la izquierda además de lo expresado anteriormente entorpecen con sus ramas estorbando tanto el paso de viandantes como el tránsito de vehículos de masa mayor de 3500 kilogramos contestando a la pregunta 2 el trasplante de estos árboles según informe técnico no era viable por 3 motivos fundamentales a ubicación y entorno de las especies b coste de trasplantado superior al valor de los ejemplares y C morfología y fisiología de las especies entiendo que tanto el punto A como el C se refieren a la escasa posibilidad de que las especies trasplantadas puedan sobrevivir al cambio y resulten severamente afectadas y si por supuesto esta está a vuestra disposición el informe del técnico con estos 3 condicionantes y por último quiero decir que se solicitará a la delegación de parques y jardines que contemple la posibilidad de plantar en algún sector de Benalmádera 3 árboles por cada árbol talado en la avenida del Chorrillo para compensar con creces el talado de estos ejemplares muchas gracias señor Ramundo punto número 30 pregunta del grupo partido popular referente a la deficiente conservación y mantenimiento de los parques infantiles y los pipicanes hemos observado y también hemos sido requeridos por vecinos de este pueblo la deficiente conservación y mantenimiento sobre todo en tema de parques infantiles y de pipicanes existentes en el municipio que bueno antiguamente yo no sé ahora lo conservaba en la misma empresa el mantenimiento lo hacía en la misma empresa que tenía los parques y jardines del municipio por eso la pregunta es si se está realizando quién está realizando actualmente este servicio si son los mismos o son otros si está integrado dentro de la concesión de la empresa que mantiene parques y jardines cuáles son los servicios contratados y si se van a realizar mejoras o cambios en los mismos muchas gracias señor Villazón hoy me parece que te han dejado las preguntas trampa a ti para hacer las preguntas porque y yo te lo voy a contestar perfectamente te lo voy a contestar perfectamente Enrique mira esto que me dices del pliego esto está recogido en un pliego que se publicó en el boletín oficial de la provincia el 9 de enero del 2015 es decir que si se publicó en el 9 de enero del 2015 cuando ustedes estaban gobernando quiere decir que se redactó antes por eso pero por eso te contesto que me imagino que lo deberíais saber vosotros pero yo te voy a contestar la pregunta claramente mira quien está realizando actualmente este servicio el servicio de los pipicanes se retiró del pliego de jardinería que se estaba haciendo entonces al estar retirado del pliego no tiene no teóricamente lo estamos contratando especialmente como servicios especiales para hacerlos porque no estaba incluido por nadie en el pliego no estaba incluido respecto a los a los parques infantiles si está incluido en el pliego por eso quiero que me facilitéis aquellos parques que los vecinos están quejando alguna queja de que están en malas condiciones para pasársela a la empresa FCC y que porque ellas son los encargados del mantenimiento y cuáles son los servicios contratados lo que te he dicho está contratado nada más que lo de los parques y si se van a realizar mejoras o cambios en los mismos vamos a ver en los mismos en el pliego no se puede hacer no se puede hacer cambios porque los informes de secretaría y vicesecretaría nos dicen que tú en un pliego no puedes incluir aquello que cuando lo tenías no lo has querido contratar entonces la única solución que tenemos que es posiblemente la vía que se va a hacer es sacar un pliego nuevo con alguno de estos servicios que se han quedado fuera del pliego anterior haciendo ahora los pipicanes los pipicanes lo contratamos nosotros a FCC pero con servicios fuera del pliego porque no estaba incluido en el pliego se sacó del pliego lo están haciendo ellos pero con un contrato aparte exactamente pagándole como trabajos especiales muchas gracias punto número 31 pregunta del grupo partido popular referente a facilitarles el número de viviendas según los tramos de subvención que se reflejan para este ejercicio buenos días a todos simplemente una una pregunta informativa para nosotros tener nuestro conocimiento es el número de según el padrón de de IBI cuáles son los números por tramo de es decir por los tramos que ustedes reflejan cuáles son bueno es fácil y concisa la pregunta perdón ya lo explico aquí en el papel gracias muchas gracias se murió señor Arroyo sí es fácil y concisa sí pero aunque sea fácil y concisa sí me gustaría aclarar un poco que cuando se hace demagogia por lo menos hay que ser rigurosos o sea que quede bien claro que el IBI baja un 8% a todos los vecinos de Benalmadena otra cosa es la subvención que se aplica a ese recibo de IBI yo creo que ustedes han visto el recibo del IBI en el recibo del IBI pone la cantidad que es ese recibo del IBI baja a todos y le voy a explicar el primer tramo que era hasta 60.000 euros hay 12.742 unidades lo que supone el 18% de todas las unidades en el segundo tramo que era de 60 a 200.000 hay 32.463 unidades que es el 75% de unidades en el tercer tramo hay 2.649 unidades el 6,5% y del cuarto tramo hay 334 unidades que es el 0,5% ya a nivel de aclaración le diré que aplicando la subvención solo al 7% de los recibos de los empadronados van a tener un aumento en el IBI compensado lógicamente porque al bajar el valor catastral otros impuestos también bajan en el recibo no en el IBI es que me parece que confundimos términos y luego no me quiere entender un aumento ¿a qué se refiere? que va a haber un aumento en el IBI a ver hay una bajada de la subvención ¿sabe lo que es? sí, sí, sí el IBI baja a todos perdone el recibo no es el IBI creo que me parece mentira que usted no sepa distinguir esos dos datos por añadir algo ya ha visto lo ha dicho el concejal el 93% de los vecinos de la Almadena le baja el recibo le baja déjame que termine y no obstante para ese 7% de personas que su vivienda catastral está por encima de los 400.000 euros las cuales se supone tienen un alto poder adquisitivo pues se va a abrir una línea de ayuda desde asuntos sociales para las familias que incluso teniendo una vivienda por encima de los 400.000 euros tengan problemas de renta ¿te parece? así que punto número 32 pregunta he dicho he dicho pregunta y ruego del Grupo Partido Popular referente al servicio de mantenimiento de la ruta de senderismo y que siga actuando en su mantenimiento sí, muchas gracias señor alcalde uno de los atractivos de turismo activo que tiene nuestro municipio son sus rutas de senderismo durante la pasada legislatura en aras de mejorar el estado y mantenimiento de nuestra ruta de senderismo el Partido Popular puso en marcha desde los servicios operativos un servicio de atención a nuestra ruta que consistía en dedicar un operario de gran experiencia en nuestro monte a su cuidado dicha iniciativa ha permitido responder a una de las necesidades fundamentales que tienen nuestras rutas aparte de la mejora de la señalización nuestro grupo municipal ha tenido conocimiento que este servicio se ha visto interrumpido desde el mes de agosto del año pasado sin que conozcamos una explicación al respecto entendemos prioritario que este tipo de actuaciones tengan continuidad visto la importancia que el senderismo está teniendo para el turismo el deporte y el medio ambiente con magnífica iniciativa como la gran senda de Málaga llevada a cabo desde la Diputación de Málaga por tanto realizamos las siguientes preguntas ¿por qué se ha interrumpido este servicio de mantenimiento de nuestra ruta de senderismo? ¿tiene este equipo de gobierno la voluntad de continuar llevando a cabo este tipo de iniciativas de mejora de nuestra ruta? y por último un ruego rogamos que vista la importancia que el senderismo tiene y puede tener para Benalmádena se pueda seguir actuando en su mantenimiento muchas gracias muchas gracias señor Olea señor Ramundo responde usted ¿verdad? no perdón señor Villazón te leo restricción laboral para la manipulación manual de carga superior a 15 kilogramos para el mantenimiento de posturas forzadas tanto de la región lumbar como de la región cervical para el trabajo en alturas y para la condición de vehículos en su jornada laboral estas eran las restricciones que tenía quien no sé quién había nombrado para que iban ahí es decir este señor no podía conducir y iba con su moto a los senderos no podía coger peso ni siquiera podía conducir yo por supuesto dije que no iba a permitir que un señor que ya desde mucho tiempo aunque muy válido para los senderos una de sus restricciones era conducir no los íbamos a arriesgar a que subiera con su moto los senderos porque le podía pasar algo y y no ni siquiera enterarnos entonces con esta restricción que no sé por qué en su caso se le nombró pero con esta restricción le cortamos en agosto se habló con los servicios operativos los servicios operativos en este momento tiene un volumen de trabajo grande y poco personal entonces la única solución que se le ve en los nuevos presupuestos se ha incluido una cantidad para incluir en el pliego el mantenimiento de los jardines de los senderos pero que la cosa fue un problema de restricciones que no le íbamos a dejar yo no estaba dispuesto a que fuera sin poder conducir que subiera a la sierra Muchas gracias señor Villazón punto número ahora sí 33 del grupo Partido Popular sobre el cumplimiento de medidas en los carriles de circulación de la avenida del Sol se acometan las medidas anunciadas antes de Semana Santa y de la temporada estival En octubre del 2015 pusieron en marcha la reducción de los carriles de circulación en la avenida del Sol una medida muy polémica que jamás ha contado con la aprobación de la mayor parte de los usuarios y vecinos de esta franja costera que ven mermada la agilidad y la mayor rotación de tráfico en una avenida que funcionaba con absoluta normalidad hasta el momento de la remodelación impulsada unilateralmente por este equipo de gobierno Se nos informó tras las peticiones solicitadas por parte de los vecinos y trasladadas por el Partido Popular en los distintos plenos que se iban a desarrollar una serie de medidas tendentes a paliar las situaciones de riesgo que a diario se suceden en dicha franja costera por este motivo formulamos las siguientes preguntas ¿cuándo se va a desarrollar la habilitación de los nuevos pasos peatonales de la acera y de todas esas medidas que usted mismo nos dijo y nos informó ya con anterioridad y que parece que lo lleva aquí de nuevo la pregunta es ¿cuándo? Sigo También se afirmó por parte del señor Ramundo a una petición del Partido Popular que se iba a estudiar la posibilidad de restablecer en algunos tramos en los que apenas estacionan vehículos en estos momentos en temporada baja los dos carriles de circulación en temporada baja ¿se va a hacer esa petición ese ruego que yo hice? Me dijeron que sí que lo iban a mirar ¿cuándo se va a hacer? Yo le ruego que se acometan cuanto antes todas las medidas anunciadas en su día tras nuestras peticiones en toda la Avenida del Sol fundamentalmente al objeto de que las mismas estén acabadas antes de la próxima Semana Santa o si no por favor antes del verano ya que se incrementa no solo la rotación de vehículos y el paso también de camiones sino también la circulación de peatones por la misma que acuden a las playas por favor Muchas gracias señor Ramundo por favor Muy bien gracias Antes de contestar concretamente sus preguntas quisiera recordar que mediante providencia fechada el 18 de octubre del 2016 se inicia el proceso de contratación para la redacción del proyecto tendente a llevar a cabo las obras en la Avenida del Sol para mejorar la seguridad vial la construcción de un carril vice y el acondicionamiento de la mediana El proyecto El proyecto fue contratado hacia el mes de diciembre del año pasado y esta semana ya lo hemos recibido y será sometido a la revisión de los técnicos municipales Digamos que se trata de un proyecto bastante extenso compuesto por todo el recorrido de la Avenida del Sol que va desde el Sunset hasta Fuengirola un trabajo exhaustivo minucioso redactado por un equipo de ingeniería competente yendo concretamente a responder cada una de sus preguntas estimamos la primera estimamos que el proceso de contratación de las obras se iniciará en el mes de marzo o en el mes de abril por lo que es nuestro deseo que se adjudiquen los trabajos y se esté en condiciones de empezar la obra después de verano creo que estoy pecando de optimista pero ese es mi deseo y de todo el equipo de gobierno iniciar las obras en el mes de septiembre y acabarlas en diciembre del 2017 pero ello dependerá de los tiempos que necesite el órgano de contratación y a la pregunta tercera vamos a estudiar seriamente la posibilidad de restablecer en temporada baja el segundo carril en alguna zona donde comprobemos que casi no se utilizan los aparcamientos a efecto de facilitar adelantamientos o facilitar el paso de vehículos de emergencia y lo vamos a estudiar en este periodo de revisión de proyecto respecto del ruego que usted hace desde ya os digo que va a ser imposible que estas obras puedan acometerse y concluirse antes del verano ya nos gustaría pero el proceso de contratación todos saben que insume unos cuantos meses muchas gracias señor Ramundo punto número 34 ruego del grupo partido popular referente a que se traslade parte de trabajo los servicios operativos para que se solucionen problemas de iluminación en los aledaños del charé sí señor alcalde puesto que el compañero se ha indispuesto y se ha tenido que dirigir a los servicios de salud pues las 34 y 35 iban dirigidas al compañero salvador como nos la va a responder por escrito pues ahora después la compañera perfecto entonces 34 y 35 perfecto son son ruegos los ya está arreglado venga punto número 36 ruego del grupo partido popular sobre se resuelvan situaciones que puedan generar circunstancias de peligro en nuestras carreteras por semáforos que no funcionan correctamente sí bueno ya no vamos a extendernos más existen todavía algunos semáforos que están apagados sabemos de que había un problema con el contrato con la empresa que lo llevaba anteriormente pero bueno simplemente es para saber en qué situación se encuentra pues le informo señor Olea con las inversiones sostenibles vamos a hacer un remozado de lo que es el sistema de comunicación de los semáforos con la central de policía con el SECOP al mismo tiempo se van a cometer arreglos para para que estén protegidos todo lo que llaman los cajones las cajas de mecanismo sean estancos y no haya filtraciones de agua eso es con las inversiones al mismo tiempo estamos trabajando en el pliego que creemos que de aquí a esta semana o la que viene lo más tardar ya con tratación podrá empezar a trabajar para hacer la publicidad y en cuanto a las roturas que hay le digo durante la semana pasada sobre todo había unos 30 leds que estaban fundidos que algunos se acumulaban en algunos semáforos se solicitaron pero con las lluvias del viernes cayeron cuatro cruces semafóricos que el lunes a primera hora nos pusimos en contacto con la empresa y hoy estaban trabajando esta mañana de hecho los he estado viendo lo que pasa que ahora como usted está escuchando hay tormentas y no sé por desgracia cómo estarán estos cruces pero que seguimos y le agradezco mucho esta pregunta y sobre todo cuando vea cualquier cruce que está sin funcionar pongase en contacto conmigo por favor muchas gracias el punto número por favor punto número 37 ruego del grupo partido polar solicitando se pasen con mayor continuidad para mantener la limpieza de la zona de aparcamientos y aledaño de bonanza le va a responder el concejal pero es que tampoco está la respuesta se la pasa usted por escrito señor Orea que hace usted la pregunta no la he hecho ah perdón Ana pues señora Macías haga usted la pregunta si quiere y si voy a hacer el ruego ya el compañero Salvador sabe reunidos con comerciantes y vecinos de la zona de bonanza y benza y san carlos nos trasladan el malestar de que se encuentra la zona por la limpieza y deja de que se encuentra los aparcamientos y los aledaños por dicha zona por lo que ruego que se pasen con mayor continuidad para mantener dicha zona más limpia pues lo dicho aceptamos el ruego sí de la que habla y leo lo que pone aquí y es que me sorprende o tenemos dos visiones diferentes de la realidad porque hombre aquí dice el concejal que según informe del capataz del servicio de limpieza diaria de los servicios operativos indica que la zona de bonanza está cubierta por sus correspondientes operarios del servicio de limpieza que estos pasan a diario por su zona y que realizan su trabajo es que no me ha dejado foto dice y luego hay un informe del técnico correspondiente donde dice que está cubierto que los operarios pasan que dice no pone nombre de calle en la foto que le ponen pero aún así es imposible evitar que se caigan continuamente las hojas de los árboles y también es imposible evitar que vecinos de allí o viandantes arrojen cualquier tipo de basura a la calzada hemos de añadir también que los compañeros de limpieza mecánica limpian con la barredora toda la zona tres veces en semana y con baldeo una vez cada dos semanas pues no sé de dónde esa suciedad tan grande y tan deplorable muchas gracias señora Galán y ahora ya pasamos al punto 38 ruegos y preguntas que por diversos motivos de urgencia no ha dado tiempo a registrar les pido que las preguntas que se hagan en este momento del pleno que sean preguntas que realmente lleven una urgencia no obstante vamos a responder primeros las preguntas que había del pleno pasado que ustedes formularon a final de plena así que señor Marín tiene usted alguna buena esta la realizaba la señora García Galvez y era en referencia a la reunión con el secretario de Estado y una petición vuestra fue que y estoy leyendo textualmente el acta los policianos disfrutaran de las vacaciones en periodo de verano cuando aquí es temporada alta que se aplique en nuestro municipio en la policía local y en los servicios operativos le trasladó que aquí ya se está haciendo así de hecho por eso se le trasladó al ministerio de interior que esta misma filosofía que tenemos implantada en nuestro municipio pues se implante también en los miembros del CNP gracias muchas gracias señora Díaz bueno en este caso son dos primero va dirigida la señora Macías Guerrero referente a una familia que fue desahuciada voy a dar paso a un informe jurídico que nos ha hecho el asesor jurídico tanto de asuntos sociales como de la oficina del rescate de los ciudadanos y la concejalía de vivienda bueno deciros que las cuestiones que se plantean referente a la relación de solicitud por parte de los concejales de información relativa a usuarios de las delegaciones de servicios sociales municipales vivienda rescata al ciudadano se consulta si es conforme a la ley orgánica 1599 del 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal y su reglamento de desarrollo aprobado por real decreto 1720 barra 2017 de 21 de diciembre la comunicación de datos de expedientes personales e historias sociales tramitados en las delegaciones de bienestar social vivienda rescata al ciudadano a otros concejales del ayuntamiento de Benalmádenas previa petición expresa de los mismos con objeto de ejercer funciones de control de la actividad política municipal junto con el derecho incuestionado de que tenéis como concejales a recibir información de asuntos municipales debemos ocuparnos ahora de los datos personales familiares de viviendas económicos laborales educativos y cualquiera otro significativo de la situación sociofamiliar de los que disponga la delegación de servicios sociales y o vivienda de rescate al ciudadano del excelentísimo ayuntamiento de Benalmádenas y facilitado por los usuarios de dichos servicios para tramitar prestaciones y o ayudas pueden ser cedidos comunicados o formar parte de información suministrada a representantes políticos para que con ellos poder ejercer funciones de control político en este sentido en este sentido se ha pronunciado claramente la agencia española de protección de datos para todos el informe 182 para 2014 indicando que la historia social de los usuarios de servicios sociales contiene datos especialmente protegidos para cuya cesión deberá costar expresamente el consentimiento de las personas afectadas la conclusión que por todo lo anterior se debe concluir que no cabe la cesión a través de información mediante contestación de preguntas formuladas en órganos municipales o exámenes de expedientes de datos personales de usuarios de los servicios sociales municipales o delegación de vivienda y rescate al ciudadano entendiéndose como tales aquellos incorporados en la historia social referido a datos personales familiares de vivienda de salud económicos laborales educativos y cualquiera otro significativo de la situación socio familiar de los que dispongan las referidas delegaciones municipales con el fin de atender a los usuarios y o tramitar prestaciones y ayudas solicitadas sin perjuicio de anterior si deberán ser comunicados a los concejales que lo soliciten las resoluciones dictadas por cualquier órgano municipal incluidos los concejales delegados resolviendo expedientes de concesión de ayudas o prestaciones en el marco de las competencias municipales conforme a los previstos en el artículo 15b del ROF aprobado por Real Decreto 2568 barra 86 de 28 de noviembre por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales ¿por qué explico este informe? porque la pregunta iba en sentido de saber dónde están las familias ahora misma ubicadas lo que sí puedo decir es que tanto desde la Concejalía de Bienestar Social como de la Oficina de Rescate a Ciudadanos hemos dado una alternativa habitacional y una cobertura de necesidades básicas de estas familias hasta que los integrantes de la unidad familiar por sí mismos han tenido capacidad y solvencia económica porque como bien sabes Ana damos la ayuda a uno de los requisitos y uno de los baremos que tenemos en cuenta es el IPREM de cada unidad familiar si queréis copiar es mucho más extenso este informe jurídico ¿vale? lo pasamos simplemente de criación matiz lógicamente podemos informaros tanto el concejal como yo de la resolución o del procedimiento en sí pero no de la situación o de la casuística de cada familia que nos ha llevado a determinar una propuesta u otra después referente a lo que comentó la señora García Gálvez que se nos estaba yendo de las manos asuntos sociales y todo esto quiero hablar con datos y con cifras ¿por qué? porque vamos a hacer una valoración de la etapa de 2014 y 2015 cuando llegó este equipo de gobierno referente a alguna de las ayudas más cuantiosas un ejemplo de ellas las ayudas económicas familiares que en el anterior gobierno destinaron 10.598,57 euros este equipo de gobierno destinó una cuantía bastante mayor puesto que fueron 31.030,98 de las ayudas de suministros mínimos vitales en la etapa anterior fueron destinadas 14.892,21 y en la etapa de este equipo de gobierno 18.529,97 entonces no sé dónde se nos está capando de la mano puesto que las ayudas han sido de mucho más la cuantía ha sido mucho más elevada también decir que las ayudas económicos familiares de este año la Junta Andalucía ha destinado casi el doble puesto que teníamos el año pasado 31.030,95 y para este ejercicio tenemos 67.954 euros referente a lo que está ocurriendo en servicios sociales que hay mucho por hacer claro que hay mucho por hacer pero que vamos por el camino correcto también se está haciendo una reorganización del área de servicios sociales se están implementando procedimientos de cada ayuda puesto que antes se estaban dando de manera discrecional así que creo que es un claro ejemplo de que no se nos está yendo de las manos sino que este equipo de gobierno trabaja diariamente por ayudar a los y las usuarias de servicios sociales Muchas gracias señora Díaz ¿Sena Arroyo? Sí Yo tenía una pregunta del señor señor Muriel sobre la retirada de la subvención en Rancho Domingo y en Puerto Marina le comento que sí es cierto en principio se revisó había constancia de que se había hecho una revisión catastral en esas dos zonas y los técnicos consideraron que tras la revisión catastral para no ser incongruente con el resto se negara a esa subvención cuando se comprobó y nos demostraron los vecinos que no había sido una revisión que ellos habían solicitado sino que había sido una corrección de errores dentro de lo que eran los valores catastrales aplicados entonces nuevamente se les aplicó la subvención la han tenido sí Es que por ejemplo un vecino en concreto que me hizo la pregunta que fue a a tesorería le dijeron que no se le aplicaba la subvención porque esa zona no se le aplicaba la subvención y abonó en su día el IBI con la sin subvención entonces ahora ¿qué tendría que hacer? Supongo que automáticamente habrá una devolución de ingresos indebidos ¿pero lo tienen que solicitar o el ayuntamiento lo tiene que hacer de oficio? Sí, en principio el ayuntamiento de oficio hará esa devolución Muchas gracias señora El ruego respecto a las obras que se van a realizar en las urbanizaciones con el personal del plan de empleo Vamos a ver en el año 2016 nos reunimos con las entidades de conservación urbanística de las urbanizaciones Arenal Golf Torre Quebrada y Torre Mar cuyos vecinos en forma directa o a través de los administradores de dichas entidades nos han solicitado que llevemos a cabo una serie de actuaciones en las que ellos aportarían los materiales y el ayuntamiento aportaría la mano de obra a través de los operarios que se incorporen a través del plan de empleo o de los distintos planes de empleo A tal efecto se les ha solicitado a estas entidades que nos preparen un dossier completo con el detalle de las actuaciones incluyendo reportaje fotográfico planos mediciones y una descripción de los materiales que las entidades aportarían ya hemos recibido esa documentación hemos preparado un refundido de la misma se está analizando toda la documentación presentada para ver qué actuaciones se pueden llevar a cabo y además esto lo estamos haciendo codo a codo con la concejala Beatriz Olmedo porque ella está considerando estas actuaciones para incluirlas dentro de la programación según se vayan incorporando los operarios del plan de empleo o sea en cuanto al tiempo no le puedo decir cuándo con certeza pero digamos que la intención de la concejala es ver si podemos llevar a cabo o empezar a llevar a cabo estas actuaciones en el primer semestre de este año ¿perdón? Es que como no me dejan hablar ¿me puede pasar esa documentación? por favor todas las organizaciones que era Torremar Arenal Golf y Torre Quebrada ¿me podría pasar esas actuaciones? por favor vamos a ver tenemos que analizar primero nosotros una vez que esté analizada le doy traslado primero la tenemos que analizar nosotros después usted también ha hecho un ruego en donde expresaba que asumamos la responsabilidad en obras municipales y que no echemos la culpa de la planificación en los anteriores aunque sea de mancomunidad vamos a ver esto usted hacía referencia al tema de la obra de Vicente Alexandre ¿no? estas afirmaciones usted la vertió en el pleno pasado y yo le digo que si bien no fue una pregunta concreta sino que usted dijo textualmente que asumamos la responsabilidad en las obras municipales y que no echemos la culpa al respecto le digo lo siguiente en ningún momento se echó la culpa a nadie solo se dijo que los retrasos en la entrega de la obra se produjeron por la aparición de un imprevisto una solera de hormigón armado que se tuvo que demoler eso llevó bastante tiempo porque es una solera que abarcaba casi toda la longitud del tramo que va desde la avenida San Juan hasta el inicio de calle Velarde aún no siendo el ayuntamiento el responsable del contrato ya que este lo gestionó directamente Mancomunidad hemos intervenido nosotros directamente desde esta concejalía para solicitar a la empresa Lirola en este caso que instrumente todos los medios a su alcance para acelerar el ritmo de obra también hemos intervenido haciendo visitas con el director facultativo de la obra para remarcarle muchos defectos detectados en los acabados y que la empresa como no puede ser de otra manera se vio obligada a subsanar por último quiero decirle que si el contrato lo hubiésemos gestionado nosotros esa obra la deberíamos de haber paralizado porque una vez detectado el imprevisto de la solera de hormigón armado se debería haber hecho un modificado del proyecto con lo cual hoy todavía estaríamos en obra así que discúlpeme pero el ruego no se lo puedo aceptar y me queda una más que había hecho la concejala Paloma García Galvez respecto del aula infantil del centro del Tomillar donde hay problemas de humedades bueno al respecto le tengo que decir que allí se rompió en la cocina una olla se averió en la segunda planta filtró toda la noche hacia las aulas de inglés infantil y aseo de niñas el techo quedó totalmente empapado y obviamente eso produjo olor a humedad y ya está puesto en el programa de reparaciones de los servicios operativos con lo cual ellos están esperando que eso se seque para poder llevar a cabo la reparación no tengo más muchas gracias Ramundo señor Jiménez señor García tiene usted alguna bueno tan solo añadir a lo que ha expuesto de manera correctísima mi compañera Irene y añadir simplemente una observación a nosotros nos parece repugnante que se utilice la dignidad de la gente para obtener réditos políticos y eso es lo que el Partido Popular a diferencia a diferencia que otros concejales de la oposición como Juan Antonio Lara que cuando ha querido ver un expediente o se ha interesado por alguna subvención o algún tipo de ayuda se ha acercado a la delegación de servicios sociales el Partido Popular se ha hecho eco de mentiras de Facebook para obtener réditos políticos a nuestro grupo nos parece repugnante con la gente no se juega Muchas gracias señora García señor Hernández por favor señora Galán tiene usted alguna respuesta y señora Cortés Sí, buenas tardes a todos yo tengo cuestiones tanto de la señora García como del señor Fernández la señora García me preguntaba el coste del informe que presentamos que hemos presentado a la APA de los ingenieros sobre el estudio del número de embarcaciones y la ubicación la mejor ubicación para los charters en el puerto deportivo el coste de ese informe ha sido de 450 euros además indicó usted que desconocía que el departamento de la APA ha mantenido reuniones con nosotros el motivo de iniciar el expediente si han sido reuniones verbales si ha sido por escrito si lo ha iniciado el puerto y la respuesta de la APA si le parece como todo ese expediente se ha mandado ya a la APA todavía no hemos obtenido respuesta ante la solicitud entonces lo que vamos a hacer en el momento que recibamos respuesta de la APA hacemos una reunión con todos los grupos con todo el expediente completo desde que lo iniciamos y bueno viene esa reunión pues damos descarte de todo lo que consideréis todas las preguntas que tengáis todas las cuestiones y resolverle todas sus dudas y si le queda alguna que quiera trasladar al pleno pues lo hacemos así respecto a las cuestiones que planteaba el señor Fernández comenzó el señor Fernández su intervención en el pasado pleno dándome las gracias por haberle dado cita en el puerto para facilitarle unos datos que había solicitado casi tres meses antes recalcando muy mucho lo que habíamos tardado que sepa que se lo he trasladado a mi equipo de su parte y están satisfechos porque una de las cosas que nos propusimos al llegar era contestar a todo el mundo y a ser posible en un plazo razonable desde luego mucho antes de lo que lo hacíais vosotros ustedes tardaron diez meses en darme la documentación del comedor social mis preguntas desde la oposición solían perderse en el registro de entrada nunca me permitieron entrar a un consejo de administración del puerto deportivo usted también estaba en esos plenos ¿verdad? nunca me contestaron a muchísimas preguntas que hice sobre la gestión del puerto quizás si alguien hubiera contestado entonces aquellas preguntas hoy no las estaría haciendo un juez les recuerdo que en el pleno pasado cuando usted habla de la herencia que nos ha dejado el partido popular en ese reparto se le olvidó mencionar la herencia judicial que nos habían dejado o más bien la que ustedes habían consentido el señor Fernández para hacer dos preguntas el coste del vídeo de Fitur y el estado del proyecto del BIPAR realizó toda una exposición en la que daba su opinión sobre nuestra visita a la feria de turismo Fitur por eso considero que estoy en todo mi derecho a hacer exactamente lo mismo que usted para el señor Fernández a Fitur hemos ido y hemos vuelto es lo único que hemos hecho porque no hemos presentado nada nuevo que tenga repercusión para Benalmádena usted en enero del 2013 asistió a su primer Fitur como concejal de turismo y no regresó debió quedarse en Madrid porque durante su legislatura en su delegación parecía no haber nadie ningún proyecto propio ninguna noticia relevante para el turismo nada de nada usted reconoce que asistir a Fitur nunca ha sido un gasto sino una inversión menos casualmente cuando no está el Partido Popular cuando no está su partido gobernando la asistencia a las ferias de turismo supone un gasto su actitud irrespetuosa con el trabajo de los demás no va a tapar el momento histórico que según todos los datos turísticos se está viviendo Benarmadena unas cifras inmejorables que le guste o no se están dando bajo siglas opuestas a las que usted representa vuelvo a mencionar el DAFO no sé por qué si estábamos hablando de Fitur entiendo que saque pecho y que alardea de ese trabajo como el único logro bajo su gestión pero para ser sinceros hay que explicarle a los ciudadanos lo siguiente el DAFO no es más que un documento escrito que contiene un análisis de las debilidades y las fortalezas que tiene Benarmadena como destino turístico que no lo hizo usted sino los empresarios componentes de la mesa del turismo y redactado por el técnico de turismo antes de que usted llegara a la delegación se estuvo trabajando para la contratación de un plan estratégico un plan que contiene un DAFO la parte de análisis y el documento más importante la estrategia para combatir las debilidades en tres años solo le ha dado tiempo a hacer la parte más sencilla algo que conoce a la perfección cualquier profesional del sector pero lo verdaderamente difícil y que usted no hizo ni intentó es dar con la tecla para combatir las debilidades que tiene Benarmadena y eso no está en el DAFO usted nos dejó muy claro en el pasado pleno que en su opinión los buenos resultados turísticos que estamos viviendo no son fruto de nuestro trabajo sino que el motivo principal es que Benarmadena tiene numerosos recursos propios algo en lo que estoy de acuerdo y porque algunos destinos competidores están sufriendo espero que ese alarde de sinceridad no lo utilice solo contra este equipo de gobierno y esa misma opinión se la haya trasladado a su compañero Elías Bendodo cuando se jacta de los buenos datos gracias a la gestión de su equipo una muestra unas declaraciones que dio el 21 de diciembre del 2016 Bendodo achacó estos positivos resultados a la estrategia de turismo y planificación Costa del Sol en materia de promoción para el impulso del empleo y creación de empresas turísticas por lo que mostró su satisfacción ha llamado usted al señor Bendodo para sacarlo de su error o las declaraciones del propio ministro poniéndose medallas en el mismo sentido ha llamado usted al ministro como son del mismo partido seguro que en cuanto se identifique lo reconoce señor ministro que soy Adolfo el del DAFO seguro que lo ubican Benalmádena digo yo que algo bueno estaremos haciendo desde este equipo de gobierno cuando nuestro pueblo está teniendo los mejores resultados turísticos de los últimos diez años y todos contribuimos empresarios administración local la situación de los competidores instituciones superiores tour operadores y vaya por delante las bondades del propio destino nos recrimina que hemos presentado los mismos proyectos que la edición anterior como la semana náutica de Melilla o el BIPAR que no dejamos de repetirnos no sé de dónde se saca que nosotros hemos presentado la semana náutica de Melilla a ver si se informa un poquito mejor lo que hemos hecho es participar en la presentación de una regata puntuable para el campeonato de España de vela y con una importantísima repercusión en el mundo de la náutica simplemente porque somos coorganizadores y puerto de salida en la misma una regata en la que se espera la participación de más de 30 veleros de gran tamaño y lo más importante que posiciona nuestro puerto dentro del panorama náutico del que había desaparecido gracias a vuestra gestión por cierto Margarita del Cid compañera de su partido también y presidenta de la mancomunidad ha presentado en futuro el proyecto Bicycle Sleep el mismo que el año anterior y no solo ella numerosos municipios presentan el mismo proyecto cada año simplemente para consolidarlo en el tiempo y que se reconozca e identifique un proyecto con un lugar concreto a ver si todos estamos equivocados en la estrategia menos usted señor Fernández proyectos que usted ha presentado en Fitur proyectos municipales propios ninguno se ha limitado a presentar proyectos privados para el único beneficio del empresario de turno como es el caso de los proyectos privados del gerente que ustedes nombraron en el puerto deportivo y que durante dos años consecutivos promocionó a sus empresas una plataforma digital para móviles que ni siquiera se llegó a implantar o la feria del aceite por la que además de su sueldo como gerente también cobró por su organización promocionaron ustedes un producto el aceite por el que Benarmadena es mundialmente conocido por ser grandes exportadores o bien se han sumado iniciativas privadas previo pago de la correspondiente aportación de dinero público como es el caso del plan dinamizador por el pago de 40.000 euros ya tenían algo que presentar en Fitur en definitiva o promocionan empresarios o proyectos de terceros previo pago de la parte correspondiente o promocionan humo todavía recuerdo que presentaron el proyecto de ampliación del puerto deportivo proyecto que ustedes perdieron nos reprocha falta de gentileza porque hemos presentado Benarmadena como destino de turismo familiar y no hemos contactado con la Federación Española de Familias Numerosas le tengo que decir que tanto mi partido como para mis compañeros de corporación nuestro concepto de familia es mucho más amplio que eso y en esa amplitud nos gustan todas las familias en las que haya cariño y respeto nos da igual si son muy numerosas poco numerosas monoparentales homoparentales o lo que quieran ser una democracia implica respetar el derecho de las personas a elegir el tipo de familia que quiere y a nosotros no nos parece que un modelo de familia tenga que ser más importante que otro a lo mejor a usted sí respecto al vídeo y según su opinión se podía haber trabajado un poquito mejor le voy a emplazar a todo el mundo a que busquen el vídeo que usted presentó en Fitur en 2014 y el que presentamos nosotros en enero de este año como no podemos visualizarlo aquí le traigo unas imágenes como muestra las playas que usted presentó en Fitur en 2014 completamente vacías y con los surcos de haber pasado la máquina de limpieza más playas vacías la arboleda propia del invierno aspecto de invierno no sé si usted quería presentar Benalmádena como una ciudad fantasma no lo sé desde luego en el nuestro hemos querido presentar una ciudad viva las playas llenas de turistas nuestras tradiciones la gente disfrutando no se ve muy bien son oscuras nuestras tradiciones donde sale gente disfrutando de nuestro pueblo y donde hay vida me parece que el que no había hecho los deberes había sido usted señor Fernández nosotros llevamos un año o llevábamos un año recopilando imágenes para hacer ese vídeo de Fitur y que bueno y que han quedado en la delegación para hacer muchos más vídeos que sean necesarios a eso se le llama planificación el vídeo que usted presentó desde luego se graba en invierno diez minutos antes de Fitur nuestro equipo no prepara proyectos para cubrir expediente o solo para tener algo que presentar a las ferias da igual si son realizables o no nosotros trabajamos todo el año y cuando llegan las ferias elegimos qué es lo que queremos presentar o qué es lo que queremos contar una manera de trabajar muy diferente de la vuestra llegados a este punto puesto que me he extendido un poquito a sus dos preguntas a las que me hizo en el pleno se las voy a contestar por escrito muchas gracias señora Cortés no se ha extendido más de lo que cualquier otro concejal cuando tenía el turno de palabra lo que sí habla que hablar en alguna junta de portavoces es acotar los tiempos porque si no esto se hace interminable como he dicho antes hemos traído ocho mociones de ocho mociones siete están relacionadas con Bela Almadena y donde hemos echado más tiempo es en las intervenciones de los grupos políticos o sea no se ha extendido la señora Cortés no se ha extendido más que cualquier otro ha hecho exactamente lo mismo que han hecho todos ahora me toca a mí responder tengo algún ruego también de la señora Cifrián que me dice que la trate con respeto mire usted me he visualizado los últimos cuatro o cinco plenos y además hay que ser mazoquista para después de estar aquí cinco o seis horas sentarse otra vez a verlo yo creo que habría que distinguir entre lo que es llamarla al orden y mantener el orden a lo que es faltar el respeto yo si de verdad le falta el respeto le pido disculpas lo que sí le pido es que me diga exactamente en qué momento y cuándo pero también le pida a usted no, ahora no ya en el siguiente pleno me dice usted el momento o me lo pasa por escrito el momento tal del día tal a tal hora usted me faltó el respeto pero quiero saberlo si es así yo le pido disculpas y acepto el ruego si me parece de falta de respeto meter a mi señora esposa en este debate mi señora esposa no es una persona pública ni es una persona que tenga nada que ver con esta corporación salvo que es mi mujer única y exclusivamente entonces meterla en este debate si me parece una falta de talla moral pero bueno no le voy a pedir que eso lo dejo para mí luego también me habla sobre que se ha filtrado un ruego para que dejó estos papeles aquí a la señora secretaria ¿vale? para que lo presentemos al juzgado vamos a ver este ayuntamiento no puede presentar denuncias ante fiscalía ni ante la agencia de protección de datos en tanto que no se conocen ni se tienen indicios del autor de dichas publicaciones ni tampoco de las fechas en las que se realizan no se conocen por los datos aportados en qué red social o medio fueron publicados ni el usuario que efectuara tal publicación no le costa a este ayuntamiento que a día de hoy las publicaciones en las que supuestamente se revelaron datos protegidos estén expuestas al público ni le costa a este ayuntamiento la configuración de privacidad y acceso de los usuarios que publicaron dichas publicaciones este ayuntamiento ha comprobado que el contenido de las publicaciones referidas se encuentran disponibles al público y puestas a disposición de cualquier ciudadano por el propio titular de los datos de carácter personal ha sido el mismo quien las ha publicado o al menos una vez lo hizo por lo que al publicar estos datos con carácter público dejan de pertenecer a su esfera de intimidad susceptible de protección como ejemplo podemos citar la publicación por parte de mi persona de mi domicilio de mi dni o de mi teléfono personal datos de los que soy titular y que con esa publicación consiento que sean de conocimiento público este señor al publicar esos datos él ya consiente que sean públicos en conclusión este equipo de gobierno no puede aceptar el ruego en tanto que no se poseen indicios sobre la identidad del posible infractor no consta el medio en el que la información sea hecho pública ni la configuración de privacidad de la publicación y por último el contenido a día de hoy es público por expresa voluntad del titular de los datos así que no puede aceptar el ruego y ahora vamos a pasar a que ustedes hagan las preguntas que consideren yo les voy a dejar el mismo tiempo que cualquier otro concejal pero vamos a predicar todo con el ejemplo si no pues habrá que sentarse y habrá que ponernos todos los portavoces de acuerdo para limitar las intervenciones señor Lara ¿tiene usted alguna pregunta? Gracias señor alcalde en relación tres ruegos con el debate que hemos tenido nosotros hoy encima de la mesa rogar al señor Villazón que por favor me pase el informe técnico del corte de palmera del castillo del Biblio segunda cuestión es que por favor ruego de que el puesto de coordinador de emergencias que se está hablando la base presupuestaria eran por cuatro meses entonces solicitar dentro de qué partida presupuestaria presupuestaria perdón se va a incluir y dentro de de qué ámbito o de qué apartado ¿vale? y por último una cosa a la cual bueno yo creo que hay que un poco decir las cosas con propiedad la señora Garán me ha comentado en la moción de los refugiados que yo estaba enfrentando pobres contra pobres yo creo que ustedes se referirá y si no lo corrijo de personas sin recursos porque puede haber personas como usted dice pobres pero ser más ricas que nosotros en otros aspectos y en otros ámbitos yo creo que usted lo debe en ese sentido de corregir y sobre todo si algo yo he defendido aquí he apoyado a la moción y lo que apoya es la dignidad tanto a esas personas que están refugiadas como a esos vecinos de Berarmadena que necesitan nuestros asuntos sociales ni más ni menos gracias gracias señor Lea por favor sí muy brevemente como anteriormente no hemos podido en cuanto a la moción del grupo Costa del Sol justificar o argumentar cuál era nuestro voto de algunos concejales puesto que el Partido Popular aprobó en su último congreso la libertad digamos de voto cuando existen temas que se atañen a la conciencia o a la moral de los propios cargos electos entonces eso es lo que queríamos trasladarnos mi compañera Concha como yo como justificar de que no es que estemos a favor de que se maltrate al toro en lo que es la plaza de toro y en la fiesta estamos a favor de la tauromaquia nos gusta pero existen otros modelos como por ejemplo en Portugal que no se mata ni se daña al animal nosotros sí estamos de acuerdo con esa situación eso no venía mostrado en esa moción por lo tanto no podíamos votar a favor de esa moción pero no estamos de acuerdo con que se dañe al animal muchas gracias si ha votado usted a favor de la moción porque no está no la moción contra el maltrato y usted ha votado a favor y ahora se justifica vamos a ver no nos ha dejado en ese momento es que hemos votado no porque no estamos 100% de acuerdo con la moción que ha presentado el grupo eso no lo ha dicho su representante su partido señor Moya le he explicado que en el partido popular ponganse de acuerdo dentro del partido ponganse de acuerdo aquí votamos cada uno por independiente también y tenemos derecho a justificar y argumentar nuestro voto vamos señor Lea señora Cifrián si yo tengo muchísimos ruegos yo lo siento la hora que es pero venimos una vez al mes a un pleno ordinario y los ciudadanos pues se merecen que tengamos esa atención con ellos si es aburrido o no pues no lo sé pero yo no tengo prisa y estoy aquí para eso o sea que que nadie ha dicho que ni alguien participa mucho ni nadie participa poco ha sido usted mismo el que lo ha dicho a su compañera nosotros no hemos dicho nada sobre todo porque está esperando una persona que ha sido aceptada porque le han quitado una concesión en el kiosco de la paloma yo no sé si ustedes han visto los papeles yo estuve reunida con ella el otro día y la verdad es que me quedé bastante sorprendida miren ustedes nosotros hace meses nos abstuvimos cuando se le quitó la concesión a esta señora y es que realmente desconocíamos toda la documentación al respecto cuando hemos visto la documentación al respecto de esta señora esta señora pidió un cambio de titularidad en un momento dado luego renunció a ese cambio de titularidad en ningún momento en ningún momento en por parte de ningún técnico ni asesor municipal se dijo que no hay legalidad subrogar una concesión pública y de hecho aquí tenemos concesiones públicas subrogadas y no les pasa nada ese fue el motivo por el cual ustedes le quitaron a esta señora la concesión pública el haber subrogado una concesión pública a otro particular eso es lo que yo he leído en el acta y no es lo que realmente se ha hecho mi ruego aquí es el siguiente que no se saque a concurso esa adjudicación que se estudie el caso de esta señora que está en un contencioso administrativo eso se delucida pero por favor que sean justos que esperen a la resolución de ese contencioso administrativo que se miren todos los papeles porque se van a llevar grandes sorpresas no siempre los técnicos municipales hacen las cosas bien y de hecho tenemos muchas sentencias casi todas en contra de los técnicos de muchas en contra de cosas que han defendido los técnicos municipales así que por favor políticamente en nuestro papel le ruego que por favor se quede se quede sin adjudicar hasta que no se resuelva el contencioso administrativo este es mi ruego en segundo lugar en segundo lugar mire usted para lo bueno y para lo malo se habrá hecho fatal Vicente Alessandre pero ahí está usted posando con el señor alcalde con la señora Margarita de la mancomunidad de municipios para lo bueno y para lo malo usted dice que no hubiera todo así que no lo ha hecho así pero mire usted ahí está usted ahí está usted mire usted usted mismo se ha contradicho en este mismo pleno usted ha dicho que no está echando las culpas a nadie pero si es cuando mi compañero ha preguntado sobre la avenida del chorrillo obra que gracias a Dios ha quedado patente que ha sido una obra del partido popular al igual que Vicente Alessandre y la nueva alcalde Antonio García y todas las que están haciendo ustedes porque es la herencia que le hemos dejado para lo bueno y para lo malo mire usted hay una cosa que se llama plan de actuación nosotros dejamos el proyecto redactado cuando ustedes adjudican una obra pueden modificar ciertas cosas que están en el proyecto y entre ellas entre ellas exigir a la empresa adjudicataria exigir a la empresa adjudicataria adjudicataria que es esa tala que los técnicos han dicho que es factible y que ahora ustedes parece que le ven mal pero es un tema técnico y que político no se puede resolver que se trasplanten esos árboles y no vuelvo a echar la culpa a los que estaban porque bien que se pone usted en todas las fotos con el señor alcalde cuando le conviene cuando le conviene sin problema ninguno ese es mi ruego otra cosa señor alcalde o no le entiendo o usted miente se lo digo aquí claramente miente me ha oído bien ¿verdad? miente mire usted cuando usted habla del proyecto cualifica del consorcio cualifica y habla usted de una adenda que la señora alcaldesa firmó ilegalmente una cosa ilegal sin pleno que mal lo hiciste Valuma que mal lo hicimos que mal lo hicimos por eso no nos votó tanto la gente le votó a usted más o no votó a nosotros pero mire usted le voy a decir algo esa adenda y para que todos los señores se enteren esa adenda se suscribió porque nos puso entre la espada y la pared el consorcio cualifica y lo firmaron muchos ayuntamientos esa misma adenda que la Junta Andalucía nos exigía sus señores de los partidos políticos su mismo partido político que si no nos hacía ninguna obra del proyecto cualifica pero mire usted si usted miente mire usted si usted miente y no dice la verdad a todos los ciudadanos que señores que se han firmado esa adenda como nosotros están haciendo sus obras de los FOMIS sin ningún problema váyanse usted a Estepona váyanse usted a Fuengirola es que nosotros mismos hemos hecho obra de los FOMIS firmando esa adenda o si no que se lo digan a los vecinos del Cerro señores del Cerro le han hecho a ustedes la Plaza Múnich la calle Alemania le han hecho a ustedes es el FOMIS 2010 son obras que están en el mismo proyecto del cualifica y esa obra se ha hecho explíquenle a ustedes a los ciudadanos por qué no se hace la Plaza Olé o por qué no se hace a venir a Antonio Machado cuando a ellos si se les ha hecho esto que también está en el mismo cualifica tendría el mismo problema o esto no lo que me interesa sí lo que me interesa no explíquenselo a los ciudadanos o usted miente o no lo ha explicado usted bien no lo entiende usted miente y diga usted la verdad para lo bueno y para lo malo por qué esa obra se ha hecho y por qué Antonio Machado y Plaza Olé no diga usted la verdad otra de las cosas que le estoy pidiendo otra de las cosas que digo es que vamos a ver es que tengo tantas cosas que decir que no sé por dónde empezar mire usted hay una precisión ya que estamos aquí hablando todos de precisión señor Enrique la huida a Almería no eran los 90 aniversarios eran 80 aniversarios ha dicho usted bueno muy bien muy bien hay otro tema hay otro tema y yo le pido le hago un ruego también a la señora a la señora Irene y es que nos haga pasar ese informe jurídico porque mire usted ese informe jurídico también sirve para esa persona que ya no es vecina de Benalmádena pero que era usuario de servicios sociales de Benalmádena ese mismo informe se puede aplicar perfectamente ese señor se ha ido al juzgado y ese señor va a aprobar si eso es bueno o sea si es cierto o no es cierto lo que dice le voy a parafrasear señor Enrique usted dice que le parece repugnante repugnante que se utilicen los problemas de la gente para sacar réditos políticos la dignidad gracias ya me ha cambiado dos palabras dos palabras de mi intervención le toca a la señora Cifrián ahora señora García gracias porque se lo agradezco porque usted además me ha ayudado más es decir no eran los problemas de la gente es la dignidad mire usted ustedes han jugado con la dignidad aquí en este pleno en esta sesión plenaria hay una persona que ha jugado con la dignidad y si lo que estoy diciendo es mentira que me lleve al juzgado que se lo voy a aprobar le voy a aprobar que una persona que está aquí ha pasado documentos privados de un usuario de servicios sociales que ha tenido que usar el comedor social esa persona lo hizo en enero a un particular ambos dos están aquí tanto el particular que recibió el documento de una persona política que está aquí como el que no y si miento que me lleve al juzgado si miento que se lo voy a demostrar porque tenemos todas las pruebas mire usted ahora se ampara el otro día el señor alcalde decía que este señor no iba a anunciar las acciones judiciales que le habían pedido en dos ocasiones al partido popular porque este señor no era vecino de Benalmádena entonces era usuario de servicios sociales de Benalmádena pero se amparaba en que no lo iba a hacer muy rotundamente porque no era vecino de Benalmádena ¿vale? ahora se ampara en que no están esos informes mire usted yo aquí aquí delante de todos los ciudadanos y delante de este pleno le garantizo a la señora secretaria que si todos esos documentos que están pidiendo lo necesita aquí estoy yo para facilitárselo en varias ocasiones la señora Concha Cifrián ha realizado ruegos al señor alcalde dirigidos al señor alcalde para que proceda a denunciar determinados hechos ante fiscalía a la vez que realizaba los ruegos al señor alcalde la señora Concha en unas veces alabando mi trabajo como en el pleno anterior o ahora haciendo referencia a mi intervención en ese tipo de expedientes viene también como si dijéramos a requerir que dentro de mis funciones esté la de impulsar y tramitar los expedientes para hacer justicia con este con este trato que se ha tenido hacia este ciudadano entonces yo quiero remitirme al régimen jurídico que es el que el que ampara mis funciones y mis actuaciones en este caso para elaborar informes tienen que darse unos supuestos que bien conocen todos los concejales de este pleno ¿de acuerdo? y en este caso por mucho que se haya cometido una infracción por parte de cualquier persona de este pleno mis funciones no son ni las de policía ni las de fiscal se lo he reiterado personalmente pero quiero tener la oportunidad de decirlo delante de todos los concejales no tengo atribuida esta función entonces si me contara una ilegalidad pues se debería de tramitar el procedimiento oportuno y si constase la comisión de un delito la ley de enjuiciamiento criminal determina que cualquier persona debe ponerlo en conocimiento en conocimiento pero yo como todos los que están aquí entonces mi papel cualificado en este asunto se refiere únicamente a las posibilidades que me da el régimen jurídico en el que estoy amparado discúlpeme si lo he entendido mal pero mi intención no era decirle que usted lo haga mi intención era porque este señor ha leído un informe que supongo el señor alcalde el informe lo ha hecho o una habilidad o el jurídico usted no lo sé que le ha hecho el informe el informe lo ha hecho un abogado pues yo aquí en este pleno delante de todos los ciudadanos le digo que todo ese informe que pide ese abogado se lo podemos facilitar nosotros y que si necesita eso para presentar la denuncia nosotros se lo vamos a dar si es el abogado municipal yo se lo facilito y le acompaño al juzgado para que lo presente con esa documentación pero no la voy a dejar aquí aquí a usted no se la voy a dejar se la dejo a ese abogado para que la custodie para que la custodie ¿vale? eso en segundo lugar en tercer lugar en cuarto lugar hay una cosa un tema que es muy cantente tan cantente como que está en fiscalía y se ha llevado a fiscalía se está moviendo en fiscalía fíjese fíjese por qué lo llevo a este pleno hay una cosa importantísima cuando usted entró aquí en su discurso de investidura dijo usted algo que a mí no se me va a olvidar y no se me ha olvidado jamás no se me ha olvidado jamás usted habló que hubo una altísima abstención una altísima abstención y que eso no podría ocurrir y usted está haciendo partícipe con su actuación diaria desde que entró usted en el gobierno de que esa abstención va a ser horrible en la próxima legislatura en la próxima campaña electoral solamente con su ejemplo y su forma de actuar se lo digo y se lo garantizo este pacto de estabilidad que estamos viendo todos todos los ciudadanos este pacto tan compacto que usted dice que no para usted de decir que es un pacto de estabilidad dime de qué presumes y te diré de qué carece nos está dando un claro ejemplo a la ciudadanía de lo que no debe de ser la política mire usted nosotros somos esclavos de nuestros actos y de nuestras palabras y de nuestros hechos y a la vista está de lo que están ustedes haciendo esto es un reino de taifa en el cual pues cada uno hace lo que le viene en gana pero lo que en sí viene bien no, es que ¿puedo hablar mi enunciado? hay que trabajar lo dice la ciudadanía hay que trabajar hay que trabajar por los propios ciudadanos mire usted cuando usted estaba en la oposición a usted le he oído en tres plenos en tres ocasiones defender una cosa tremenda constantemente pedir que se que se investigue un tema solamente me voy a leer y le voy a citar a usted voy a parafrasear todos sus plenos y después de parafrasear todas sus palabras le voy a hacer el mismo enunciado que usted nos hacía a nosotros en concreto a la alcaldesa Paloma García Galvez durante la pasada legislatura Victoriano Navas preguntó en numerosas ocasiones en diversos plenos municipales como miembro de la oposición respecto a una subvención ofrecida coincidiendo con su gestión su gestión como asesor de área de este ayuntamiento estaba usted aquí como asesor de área en la época del señor Carnero y también usted era sustituto consejero delegado del puerto deportivo hablaba usted de una subvención a una asociación denominada Benamí le voy a parafrasear una subvención a Benamí con más de 20.000 euros anuales en concreto 22.700 del dinero procedente de la sociedad del puerto deportivo de Benamádena una subvención que como usted mismo señalaba nos la cuestionamos en base a la asociación se constituye cinco días antes de llegar a un acuerdo con el puerto deportivo por lo que resulta evidente que se constituyó a propósito para tal acuerdo continuando con su transcripción literal en esos plenos usted decía no encontramos el acta fundacional de la asociación por lo que no podemos saber quiénes son sus cargos presidente vicepresidente tesorero y secretario aparentemente Benamí firma un contrato de colaboración con el puerto deportivo por 22.700 euros por acciones varias organización de fiestas clases de apoyo en el comedor social y en el centro social de Carola en el expositivo 1 usted continuaba del acuerdo de colaboración entre la presa puerto deportivo y la asociación Benamí usted señor alcalde por aquel entonces señalaba que hablan de la misma como una asociación con tradición y trayectoria en el municipio algo que choca cuando comprobamos que se constituyó cinco días antes de firmar el acuerdo de colaboración con la empresa municipal como hemos mencionado anteriormente que adolece de socio algo extraño usted decía precisamente siendo una asociación usted continuaba señor alcalde diciendo literalmente en el acuerdo que firma Benamí y el puerto deportivo tampoco queda claro cuál es el objetivo de la misma solo tenemos claro que recibe 20.000 euros y poco más no existe una memoria clara de las actividades realizadas ni nada por el estilo pero es que además legalmente el objeto social de la empresa del puerto deportivo incido el objeto social decía usted de la empresa del puerto deportivo impide que se puedan contratar este tipo de actividades ya que la empresa puerto deportivo debe realizar entre otras decía usted labores relacionadas con la marina del puerto y no con centros sociales del municipio para ello existe decía usted un área de participación ciudadana y la delegación de asuntos sociales las subvenciones y las empresas de capital tienen que ser concedidas minorando el beneficio de las cuentas y antes de distribuir resultados nunca directamente a gastos tal y como están contabilizados algo a todas luces irregular eso decía usted por último señor alcalde usted mismo indicaba que para recibir subvenciones públicas deberían al menos estar inscritas en el registro de asociaciones municipales algo que tampoco usted decía que no ocurría con Benamí en resumen como usted decía demasiadas irregularidades que deberían de preocupar y muy mucho a la alcaldesa decía usted ahora por lo anterior que formulo las siguientes preguntas señor alcalde o no sé a quién dirigirme o no sé si sea la señora Encarnación Encarnación Cortés es que no sé a quién dirigirme pero cualquiera me sirve para que me conteste las preguntas que le voy a formular y se lo voy a explicar por qué podría indicar en este pleno el propio señor alcalde ahora que sí tiene pleno acceso a los documentos del puerto como presidente y si no como alcalde o también acceso a dicha empresa que si se constituyó dicha empresa como usted decía poco antes de alcanzar el acuerdo con el puerto deportivo pues que a ella no le interesa ¿ha investigado usted esas cuestiones que tanto cantísima a usted le preocupaban cuando estaba ahí sentado durante la oposición? ¿ha investigado usted esto? porque verá en ese informe de intervención que ustedes mismos han filtrado a los medios de comunicación pero que no han facilitado a la oposición solamente no han dejado mirarlo pero que sí lo han filtrado muy bien a los medios de comunicación esos mismos medios de comunicación me han pasado a mí lo que dice el informe de intervención porque es que si no no tenía fórmula de llegar a ello para prepararme para el pleno de hoy y esos mismos medios de comunicación me dicen lo que el señor interventor está diciendo en su informe de intervención acerca de la asociación ven a mí verá se lo voy a decir porque yo creo que la gente debe de saberlo sobre todo usted que tantísimo tan interesado estaba cuando usted estaba en la oposición pero que además era un tema que usted estaba cuando se firmó ese acuerdo como asesor político pues se lo voy a decir dice el informe de intervención por otra parte Francisco se dirige te dirá será Francisco Salido supongo ordena pagar a la asociación ven a mí un total de 20.000 euros en cuatro pagos comprendidos atentos con la fecha cuatro del 10 del 2011 y cuatro del 1 del 2012 estaba usted de asesor procedente directamente del puerto deportivo de Benalmá del anexo 24.5 página actual y continúa el señor interventor diciendo estos pagos procedentes del puerto a mi juicio sin justificar sin justificar son recibidos a través de la empresa del puerto a través de una cuenta de Ibercaja de Torremolinos estos pagos tenían la cuenta de puerto de Ibercaja de Torremolinos estos pagos finalizan cuando la asociación de comedor social de Benalmádena obtiene una subvención de 3.000 euros semanales a través del ayuntamiento que consta también en las diligencias previas ya señaladas esto está en el informe de intervención que se supone que se está acabando ya ahora que no estaba acabado y que lo han pasado usted muy bien a la prensa pero la oposición no ahora yo le voy a preguntar ahora usted le pregunto señor alcalde que si se ha enterado usted si ha llegado usted a la acta fundacional de esa misma asociación que tanto le preocupaba si sabe ya quién forma esa acta fundacional quiénes forman parte de esa acta fundacional o quizás que ya no le interesa o quizás que ya no le interesa sobre todo porque parte de esa de esa de esa asociación en la asociación consta el mismo domicilio social de alguien que está como cargo de confianza en su propio equipo de gobierno el domicilio social de Benamí y de una persona de su equipo de gobierno que iba en el número 2 de la candidatura de la señora Encarnación Cortés figura el mismo que casualidad ¿verdad? es que mucha casualidad quizás que ya no le interese ya no le interese porque como está usted gobernando le sigo preguntando si como usted señalaba legalmente el objeto social de la empresa del puerto deportivo impide que se puedan contratar ese tipo de actividades ya que la empresa del puerto deportivo debe realizar otras labores y todo lo que he dicho anteriormente le pregunto ¿ha iniciado usted alguna acción legal o prevé iniciar alguna acción legal al respecto? porque si señor como usted decía dicha subvención y como dice el informe de intervención incumplía como usted decía el objeto social de la empresa no está justificada y otras muchas cosas de esclarecer sobre la legalidad de dichas cuestiones estas son mis cuestiones estas son mis preguntas decir que ese domicilio social coincide con el mismo domicilio en el que vive una de las miembros de un cargo de confianza que está desde el 1 de julio del 2005 con usted como asesora de área que participaba en el número 2 de la señora Cortés 2015 perdón con la señora Cortés si me dejan terminar me dejan terminar la señora Cortés que era la concejala anticorrupción también creo que estará usted bastante interesada también estará usted interesada de esto y también de la Plaza de las Velas que ahora ya tampoco conozco perfectamente el tema y le puedo contestar cuando usted quiera por favor por favor por favor por favor vamos venga y al igual que tampoco está interesada la señora Cortés con la Plaza de las Velas que tanto le interesaba a usted ahora bueno pues ¿me puede contestar ahora? bueno no cierre usted el micro ya termina su turno de palabra cierre usted el micro señora Cifrián mi pregunta es si usted ¿quiere usted hacer el favor? cera el micro por favor voy a terminar no he terminado no he terminado y otra pregunta es este tema está ahora mismo en fiscalía por un ciudadano particular y si usted se va a sumar a esa denuncia muchísimas gracias ¿y usted sabe usted la diferencia? la diferencia es abismal hasta en tres veces lo denuncié en este pleno ¿y sabe lo que hicieron ustedes? mirar otro lado las tres veces ustedes son responsables no solo del puerto deportivo sino de provise de comedor social de asuntos sociales aquí se denuncia en este pleno ¿y sabe lo que hice cuando llegué a la alcaldía? firmar una editoría del puerto deportivo y manos libres para el interventor para todos aquellos indicios de delito los pusieran en fiscalía y por el secreto de sumario no podemos hacer público determinados datos pero ahora tengo usted la menor duda pero además le voy a decir una cosa le voy a decir una cosa ahora estoy hablando yo por favor mantenga usted el respeto la ejemplaridad en fin tanto que habla de la falta de respeto mantenga la voy a responder en el siguiente pleno pero hemos sido tan correctos que aún sabiendo que los responsables políticos de todo lo que ocurrió en el puerto deportivo son ustedes porque eran quienes gobernaban vamos a derivar usted no tiene respeto ni la conocida en su vida ni educación señora Cifrián usted le pide a los demás lo que usted no es capaz de cumplir señora Cifrián ¿vale? no tenga usted la menor duda si esa denuncia del ciudadano que está presente en la sala llega a fiscalía se va a unir a la que está el ayuntamiento no tenga la menor duda porque el ayuntamiento para esa está haciendo una intervención una auditoría de alcance pero nosotros sabemos donde tenemos que parar y sabemos quienes son los responsables del hecho en sí pero los responsables políticos son ustedes todos los que están ahí porque se lo dije hasta en tres ocasiones este caso concreto ¿y qué hizo usted? ¿o qué hizo su alcaldesa? echarme a la calle hasta en tres ocasiones en un pleno siguiente pregunta señor Muriel señor Fernández por favor muchas gracias señor alcalde voy a intentar ser lo más breve posible pero si me retraso un poquito me tienen que disculpar todos pero creo que creo que lo que me ha contestado la señora Cortés pues es motivo de análisis vamos a ver por dónde empiezo bueno voy a empezar por el final de la pregunta que hice el mes pasado ¿no me ha contestado usted las preguntas? señora Cortés las preguntas no me las ha contestado ¿cuál ha sido el costo del vídeo? ¿la empresa que lo ha hecho? ¿en qué fase se encuentra el proyecto del bike park? ¿tenemos fecha de comienzo? no me ha contestado las preguntas no me las ha contestado no me las ha contestado no bien vamos a ver ¿se queja usted de que tardaban diez meses en contestarle en el puerto? mire usted le recuerdo que la persona que regentaba el puerto en aquel momento era socio y compañero suyo de partido así que no sé no sé no sé no sé no sé qué relación tendrían ustedes y mire usted con el señor Bendodo mi relación es excelente excelente pero yo cuando hablo de datos turísticos yo me refiero a mi municipio no no puedo opinar de los resultados de los municipios colindantes ni ni amigos o sea me refiero al municipio de Veran Madera siempre así que si quiere usted otros datos pregúntale usted a ellos ya que está usted gobernando seguro que puede conseguirlo que es muy fácil además vamos a ver mire usted dice que nosotros no hemos hecho nada en los tres años que estuvimos gobernando mire le voy a recordar algunos de los actos presentaciones que en los tres años que estuvimos gobernando se hicieron en la feria de de Fitus seguro que hay muchos más pero se me viene a la memoria esto mire presentamos la primera feria de aceite a obesol bien que ustedes la han desechado bien un evento muy muy importante muy importante de hecho ya está dando frutos bien presentamos el primer plan de dinamización del puerto deportivo también lo han desechado ustedes bien ustedes sabrán mire presentamos el Russian Meeting Point presentamos un concierto de Chucho Valdés presentamos el campeonato nacional de coctelería ave málaga costa del sol presentamos el campeonato de España de baile deportivo con la federación española presentamos un congreso de agentes deportivos a GESPORT mire todos estos eventos que acabo de nombrarle se hicieron en los meses de invierno para ayudar a intentar paliar la estacionalidad así que bien pero continúo presentamos la sexta etapa de la 69 edición de la salida vuelta ciclista a España presentamos la señalética turística de todo el municipio de Benalmádena reuniones con Federación Española de Familias Numerosas que veo que no le tienen usted de mucho aprecio porque no o no se hablan con ellos no sé mire presentamos también es verdad dice usted presentamos Benalmádena en GPS bien mire usted dice usted que por qué presentamos esto mire porque era un costo era un convenio sin costo entonces ¿cómo vamos a desechar un proyecto de ese calibre cuando además no nos iba a costar nada? reuniones con embajadores noruegos belgas holanda bien oiga presentamos también la apertura de la oficina del SATE iniciativa de este equipo de gobierno abrimos una línea navegable entre el puerto deportivo y Málaga ida y vuelta oiga conseguimos los certificados de calidad para el puerto deportivo el ISO 9001 el 14001 el 18001 gracias a estos certificados el puerto volvió a recuperar su bandera azul seguro que hay más pero es lo que se me viene a la mente y ya que usted se remonta al año 2012 recordando cosas que se hicieron por parte de este gobierno del Partido Popular le voy a recordar algo que nos encontramos también en esa fecha mire cuando nosotros entramos nos encontramos que había se estaba intentando construir una página web una página web para la oficina de turismo bien pues llegamos y nos encontramos con que usted ya se había gastado 12.000 euros en esa página web 12.000 euros que tuvimos que tirar a la basura porque para poder terminarla había que gastar 13.000 más con el agravante de que la empresa que usted contrató tenían la exclusiva de modificaciones de por vida quiere decir que cada vez que teníamos que hacer una modificación teníamos que pagar aparte mire usted todo eso suma 25.000 euros una página web que usted había proyectado gastarse 25.000 euros esa misma página web la hizo el departamento de informática del ayuntamiento de Veran Madena a costo cero mire no venga a darnos lecciones de verdad yo creo que se tiene usted que poner a trabajar y perder menos el tiempo investigando donde no hay nada que investigar después de todo esto espero que le haya dado tiempo a preparar la próxima visita a la ITV de Berlín que es dentro de dos semanas a ver que nuevas alegrías nos trae bien pues dicho esto señor alcalde paso a una pregunta que no tiene absolutamente nada que ver con este tema si me lo permite pensaba que era parte de la pregunta lo que estaba no esto es es que este es turno de Rubí y preguntas si señor alcalde le estoy pidiendo responsabilidad a todos los confesales era una alusión una alusión vale pues venga vamos a hacer la pregunta muchas gracias bien mire el día 27 de julio del 2015 entre la delegación de turismo y la mercantil Merlín Producciones SL se firmó un convenio de colaboración donde esta empresa se comprometía al desarrollo de una campaña encaminada a la promoción turística con distribución de folletos promocionales en territorio de Emiratos Árabes con el compromiso de que a su regreso darían cuenta de las acciones desarrolladas mediante la presentación de una memoria del programa promocional que contendría documentación descriptiva y gráfica de las mismas y yo le pregunto ¿qué acciones son las que se han desarrollado y llevado a cabo? y también le pedimos y le solicitamos si pudiéramos tener una copia de la memoria del programa promocional tanto descriptiva como gráfica que se ha llevado a cabo muchas gracias señora Macías por favor yo solamente un ruego a la compañera concejal de asuntos sociales a Irene que por favor me pase el informe que acaba de redactar gracias señor Moya por favor si también un ruego solamente este ruego va dirigido a usted simplemente para decirle mi protesta porque hoy cuando ha habido las mociones no creo que esté usted ecuánime con todos los grupos si hay una participación y uno participa una vez y contestan los cinco de la bancada diferente lo menos y hay ilusiones lo menos que se pueda hacer usted es dar la palabra aunque sea en cinco minutos pero dar la palabra y espero que eso lo rectifique usted otro día miro señor Moya ha abierto un turno de debate en el que han intervenido en un solo turno de debate sin abrir un segundo cada representante de cada grupo municipal hay siete grupos municipales pero es lo que le digo si es que si interviene uno defendiendo la postura del PSOE otro defendiendo la postura de Podemos otro de Izquierda Unida usted y el señor Lara es que no me queda más lugar usted me dirá ¿qué hago? ¿los ponga los quince iguales? es que no puede ser yo creo que siempre me dirijo con el máximo respeto a todo el mundo y creo que mis intervenciones son vamos de los más púlcaras que puede haber totalmente de acuerdo pero si es verdad si es verdad que hay intervenciones donde hacen alusiones al tema personal hay que contestarlo no me deje usted con eso porque yo me quedo mal hoy no he podido contestar ciertas cosas que aquí se han dicho a lo mejor en esa moción no está acertado si no me habrá dejado matizar en otra que no tenía que haber matizado nada yo he intervenido en una junta de portavoces de todos los grupos políticos y acordar entre todos los tiempos de intervención también le he pasado en la anterior igual ha contestado si ustedes terminen y después hacen alusiones simplemente se lo digo porque creo que no es justo el señor le ha intervenido en la misma moción taurina que intervino usted usted hay que controlar el pleno y usted yo se lo digo mi protesta y usted recapacita y usted hace lo que considere más oportuno yo siempre lo voy a respetar aunque no lo comparta le acepto el ruego señor Moya señora García sí muchas gracias bueno en primer lugar rogarle que no nos diga ya otra vez como tenemos nosotros que dirigirnos a nosotros mismos como tenemos que hacer nuestras exposiciones y como tenemos que hacer nuestras cuestiones y si es que lo lleva diciendo un pleno tras otro y la verdad que ya es usted un poquitín cansino pero bueno vamos a ver aquí quien está ahora está usted pues tendrá que ser usted déjese ya de las cosas pasadas usted está aquí y trabaje está aquí y trabaje y ya está y atienda y responda y atienda a mis compañeros y si no nos tiene que decir cómo tenemos nosotros ni que presentar las preguntas ni elaborarlas ni quién tiene que intervenir primero o después ¿vale? o sea si tenemos que intervenir todos intervendremos todos ese es un ruego que eso ha sido un poco redundando en la cuestión que ha planteado mi compañero anteriormente por otro lado le ruego que una moción que se ha presentado por registro de entrada de Bicycle Sleeping que se presentó en Mancomunidad y que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos sabe usted que en la Mancomunidad se gobierna en pleno consenso de todos los grupos que allí existen y no hay ningún problema se presentó esa moción simplemente rogarle que por favor no deseche directamente la propuesta de la moción y que vaya a comisión informativa y que se estudie que además creo que va a complementar esa propuesta que hace un año y de la que no hemos sabido nada se presentó en Fitur también del tema ciclista así que yo creo que puede complementar muy bien y por lo menos ya que desde aquí no se mueve ese tema que se mueva desde la Mancomunidad y con nuestro apoyo y por otro lado indicarle también a la señora Díaz que se deje un poquito del ITU más mire usted ni las circunstancias en las que nos encontrábamos antes son las mismas que las que nos encuentran ahora ni el trabajo que nosotros hacíamos antes es el no trabajo que hace usted ahora y que efectivamente se le escapa de las manos no nos habló de la reubicación de las familias no nos habló de la reubicación de las familias desahuciadas les colocaba una cantidad de dinero para un hotel cuando ya le dije que esa fórmula del hotel era muy cara que con eso se podía pagar por lo menos varios meses de alquileres que los mayores seguían sin recibir la aplicación de las ayudas del IBI que tampoco se habían gestionado con diligencia las becas y que tampoco se habían gestionado con diligencia las ayudas a los discapacitados a las personas en el verano o sea yo le hago a usted una serie de cuestiones y le planteo una serie de situaciones actuales y se remonte usted a los tiempos de no sé qué no, mire, no estamos aquí donde estamos y a partir de aquí es lo que usted tiene que trabajar y dejarse ya de otras historias y por último y simplemente por ahondar un poco en lo que mi compañera Concha Cifriana ha estado decido la adenda que firmé sí señor la firmé y muy orgullosa que estoy de haberla firmado porque sin esa adenda que además nos puso entre la espada y la pared la Junta de Andalucía porque nuestro dinero como ayuntamiento estaba ahí ingresado resulta que permitió que se hicieran obras y yo no iba a dejar a mi municipio sin realizar unas obras por un dinero que nosotros ya teníamos presupuestado y que además como le digo fue la Junta de Andalucía la que nos puso entre las paredes y la pared para poder continuar y hacer esas obras lo que no es de recibo es que la plaza de Múnich se pudiera realizar habiendo firmado esa adenda y dos años después usted esté con la FOMI de la misma época y del mismo tiempo sin haber ejecutado la plaza OLE eso es lo que no es de recibo y por favor el último ruego por mi parte de esta mañana no diga verdades a medias porque son las mayores falsedades las verdades a medias son las mayores mentiras y usted es un experto en decir y en contar verdades a medias así que dejémonos como dicen ustedes de demagogias que además les sale muy bien y apliquen la realidad de las cosas muchas gracias señora Peña señor González brevemente una invitación al señor Marín y un ruego a usted alcalde la invitación al señor Marín es que le invito que me acompañe a conocer las carreteras de la provincia también a conocer las carreteras autonómicas a que evaluemos entre los dos su estado ¿vale? en momentos actuales perfecto esa visión yo creo que usted la va a aplicar aquí en el municipio de la Almar y luego al alcalde usted ha planteado aquí la situación que hemos vivido en el pleno de hoy apunta a un mecanismo como puede ser la Junta de Portavoces sin embargo yo le voy a rogar a usted más inteligencia le voy a rogar más equidad y muchísima más destreza muchísima más destreza a la hora de gestionar las alusiones sobre todo a las personales y a la hora también de gestionar las réplicas yo creo que a todos nos va a ir bastante mejor gracias bueno antes de terminar esto es como un partido de fútbol siempre el árbitro para los que pierden nunca nunca es el apropiado nunca nunca hace bien las cosas nunca pita bien entonces sin más levantamos la sesión que tengan ustedes un buen final de mes y nos vemos el día de Andalucía que no es el día de hoy que no es el día de hoy que no es el día de hoy Gracias por ver el video.